Oigan, hice algo, hice algo y entonces me siento bien huella. Ok, les voy a explicar. Ustedes que escuchan este show en audio, la gente que sintoniza vía sus múltiples plataformas de Spotify, esas cosas no van a entender ni madres, pero ustedes que están aquí en video, si lo pueden ver. Yo hago roja con varias cámaras. Eso lo sabemos, porque si no, sería muy raro explicar el por qué. De repente estoy viendo otro lado, pero una de las cámaras que es esta está detrás de un prompter. Entiéndase que es un prompter, es un dispositivo que me permite yo leer cosas, aunque esté viendo la cámara dispositivo muy cool, que hace que la gente no tenga que ser tan inteligente como parece hacerlo en la tele. Si no lo conocen, no se preocupen. Si sí lo conocen, no más quería explicarlo porque últimamente hay gente que me ha preguntado qué es. Pero el punto es que allá les tengo ustedes una pantalla de poder a través de la pantalla y veo la cámara y ese prompter está ahí fijo en mi depa. Como que no lo muevo, está ahí puesto y demás. Entonces con el tiempo se va acumulando polvo. Y ahorita que estuve de viaje y volví, me tomé el chance de desarmar todo el set de roja. Normalmente yo desarmó trozos del set. Nunca completa el todo, todo y lo volví a armar y limpia el polvo. Y siento que se ve como nunca de iluminado este foro, como que de repente fue de por eso se veía así, porque estaba lleno de polvo. Así que me quiero disculpar con ustedes porque no les había dado un roja desempolvado por un rato. No más que no sabía. Nunca se me había ocurrido que dentro del prompter, debajo de una cubiertita que tiene, ahí también se acumula polvo. Pero bueno, para todo lo demás, vamos a hacer show formalmente. Arranquemos, hagamos que este show funcione y dicen a Luna. El título es cómo ser adulto y no morir en el intento. Un poquito también. Hoy es un roja que me pidieron. Entonces creo que se ve bien. Creo que se ve mejor. Creo que se escucha bien y creo que se escucha mejor. Ahora sí, por fin ya organicé todo lo que tenía que organizar de nuevos cables, nuevos micros cámaras y demás. Y desempolvé el prompter. Lo cual quiere decir que entonces podemos entrar a un roja de la nueva generación. Como dice Sabrina Quintero TV en 4K. Muy bien, muchas gracias. Hagamos roja formalmente. Vámonos a platicar acerca del auto aprendizaje en este roja desempolvado. Si me veo muy bien. Gente bonita del internet, sean ustedes bienvenidas a Roja. Este show que se hace es de mi casa donde yo trato de hacer que todo funcione y a veces le muevo. Y como hoy ahora todo funciona diferente, es imposible tener consistencia. Les voy a decir algo que me enloquece del set up de Roja de este show. Si bien les acabo de decir que el prompter está ahí puesto, yo tengo marcas y tengo literal ya medido dónde en la cámara, cuánto el zoom perfecto. O sea, tengo todo eso ya así súper, súper demarcado y anotado. Y aún así mágicamente nunca logro tener el mismo encuadre. No sé cómo sucede. No tengo la más mínima idea cómo sucede. Y entonces supongo que es el fantasma del lente o alguna cosa así. Pero como sea, gracias por estar acá, gracias por tenerle paciencia a estas cosas y gracias por gozarse el Roja desempolvado. Hoy además con un moretón sote inmenso. De hecho, no es el único. Los otros. Miren, acá tengo otro. No sé. Bueno, se va a alcanzar. A ver nunca. Ahí está. Ahí está. Esos moretones se forman porque tengo muy mala circulación. También en parte por mi reemplazo hormonal. Y entonces estuve cargando maletas camino a Talentland. Y lo único que tengo que decir con eso es. Valió la pena. No más no es que nos vamos a tener que aguantar ese moretón porque va a estar ahí por varios días. Y entonces, ni modo, siempre se van todo en orden. Lo demás es que se vea bien y que se escuche bien. Roja es un show que sucede desde mi casa porque me gusta. Como que mucha gente me pregunta, pero te un faro profesionaliza. Y lo he intentado y luego no me gusta que Roja sea Roja. Entonces, ¿cómo funciona? Pues estamos en vivo en varias plataformas. YouTube.com. Diagonal. Of course. Punto. Tv. Diagonal. Of course. Punto. Diagonal. Of course. Y mi corazoncito. Diagonal. Su arroba o su corazoncito. Diagonal. Of course. Pero bueno, dice elico. Si no es una tacita de una piña con agüita de coco. Exacto. A mí la dice. Elijo creer que tu blusa es de latidos y latillas. De paso, mi camisa, por si nunca la había usado en roja, es que saben que la usé en ideales. Mi camisa. Puede que les guste este detalle. Las hace nadie más y nadie menos que Diana Descarados. Entonces hoy justo usando ropa de la lesbiana de confianza. Diana hace caminos. Hace caminos. Despierta. Buenos días. Diana hace camisas en camisas descaradas. Aquí no le doy follow oficialmente. Ahora sí le doy follow. Gracias, Diana. Te quiero un chingo. No me odies, pero aquí está justo en la tienda oficial de Descarada. Es oficial. Y a ver si aparece por acá la camisa, porque hace camisas. 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 Aquí está. Aquí la consiguen. Y entonces hubo un por si no ubican que es ideales. Luego les cuento. Es otro stream en el que estoy, que es otro show en el que estoy, que es muy bonito. Aquí está la camisa de aviones. Son camisas. Lenchi camisas. Pero bueno, el caso, las cosas bonitas que hace Diana Descarades. Entonces hoy me vestí de camisa blanca y también de paso me vestí blanco porque este vea Carabiotto por ahí me dijo vísate blanco y ok. Pero bueno, el caso. Gracias por estar aquí. Gracias por que este show funcione y gracias por venir. Entonces estamos en vivo en varias plataformas. Lo que quiere decir que entonces hay gente que viene desde millones, de lugares, hay millones de cosas que suceden gracias al estar en las plataformas. Y primero es que el hecho que hay chat. Por eso es que este show no puede estar en la tele ni en la radio, porque se trata de ustedes. Es más, serían muy raros que no llegaran yo hablándole a la cámara solo. O porque sí. Un abrazo a Praigles que estaban en Facebook. Gracias por pasar por acá. Conozcan su canal de Twitch. ¿Sigues haciendo streams? Claro que sí. Caro dice Piñas para Clearanath. Jorge Díaz dice Oli. Dice que a mí 0207 llegan en Clearanath. Dice a mí se me hace que hay muchos sets y cada roja está hecho por una clona diferente. Eso puede ser. No voy a negar ni confirmar ese rumor. Robotania, estás acá. Gracias. Dice tu conferencia en Talente estuvo genial. Gracias. De verdad. Es una tacita de una piña. Anani le dice el hijo creer que tomo luces de tíos. Perdón, la tíos. Arco dice aquí escuchándote. Mientras doy mi examen de expresión artística, la eduqueses de. A ver, doy mi examen de expresión artística en la educación inicial. Me encantaría saber exactamente de qué va el examen porque ni siquiera entendí de qué va el tema, pero hay expresión artística. Puede que nos da. En fin, el caso dice este Ulises que es tele y radio. Yo no tengo la mínima idea, pero bueno, el punto es que justo roja sucede por millones de motivos. Como estamos en varias plataformas, entonces también yo tengo un compromiso con la gente que está en esa plataforma, suscritas desde los sistemas de suscripción. Qué quiere decir los sistemas de suscripción? Pues que hay gente que literal baile da sub. Si ustedes están en Twitch, es más, si ustedes tienen Amazon Prime y no saben qué es Twitch, vayan y conozcan Twitch. Es una plataforma para hacer streams donde habemos muchas personas haciendo transmisiones ahí, pero les voy a decir algo por estar en Amazon Prime. Tienen varias suscripciones que ya están pagando. O sea, ustedes pueden ser como él o la Santa Claus de las suscripciones de Twitch y cada vez que se suscriben, dan dinerito que ya están pagando. No tienen que pagar nada más. Ya están pagando Prime, entonces tienen suscripción. Vayan allá suscribirse. Pero el punto es que también tengo un compromiso con la gente que está suscrita desde los varios caminos de no más mencionarles y darles las gracias. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes yo sé exactamente que mañana sí podré desayunar, porque al suscribirse me ayudan a ser parte del fondo para que Roja pueda comprar sus Fruit Loops. Dice Audifone Productions. Al fin consigo estar en un video. Muchas gracias. Michael Rosario se me suscribió y el mejor stream del mundo. Muchas gracias. Espero que sea este. Está en el chat. Saludos, besitos. Elenita Alemán dice no había entrado en Roja en una semana. Me alegra regresar. Yo también. Y te lo dice. Buenas noches. Recomiendo Rojas a todos los de la Facu. Me siento un mentor de Herbalife. Te veníamos de hacer un sistema multinivel de Roja. Metzli Gallardo, Radamá, Gisbari dice aquí reportándose una terrible seguidora que faltó la semana pasada. No te preocupes porque la semana pasada fue una semana rara y además el tema de la semana pasada se presentó dos veces. Tres porque va a salir en mini Roja. Entonces yo me encargo de que todo acá funcione. Piñas para ustedes. ¿Y por qué celebramos las piñas? Porque las piñas son hermosas. Y ya. No, no hay otro motivo. A menos que ustedes vivan en Argentina, en cuyo caso, por favor. Abrazos, no piñazos. ¿Qué digo? Como sea, le quiero un agradecimiento a la gente que está conectada desde el Patreon, que es una plataforma para que se pueden conectar a la gente que hacemos contenido de modos independientes de las plataformas. No sé si mañana YouTube explota o no saca Patreon todavía nos puede colaborar. Entonces un abrazo a Ana Navarro, a Flick, a Ballena Gordita, Guillermo Lajar, More Issues, o sea, Mauro, Rúanova, Ignis 13, Chocos, Francisco Godínez y Roby y Trini. Gracias por ser parte de esto. Te paso también en el YouTube, en el Facebook y en el Twitch. Hay modos de suscribirse y no más porque tengo mi compromiso con ustedes. Un abrazo a Ada González, a Dribes, a Flick, a Kiame 007, a Galván, a Gonzo, a Navir, a Andre Conde, André Bete, Andrés Felipe Hurtado, Murillo, Andy Mejian, Jaira Serenza, Taitel, Álvaro Bobski, R93, Alunfo García, Abrea Castillo, Azucena Baeza, Berts Hernández, Brenda Pérez, Lindo, Carlos Como, Carlos Carabioto, César Imperato, Grobite, Cristian Franco, Dianis Dese, Caradale, Caradale, Daniel Vargas, David Torres de los Pepe, te amamos también a ti, de los Donovan del Valle, Doctor Ivo, Guilá, Baja Garrigo, el famoso, el marroquín, Eric Frank, esa rola un podcast más, Fabio 23 Ramos, Fernando Cernas, Flavio Mayas y Hernández, Federica Stenu, Gabriel Mesa, Garland Kids, Gaura Susi, Garnachita, Janónimo Cuentero, NX, NX Dev, Great Dragonion, Great Gigi Man, Gustavo González, Gustavo Rocha, Hagi, Guión Bajo Bs, Héctor Ferreola, Hígado, The Pato House of Pancakes, Igliana González, Inluis, 19, 17, Irne, RN, Irnoham, Isaí González, J, Deloitte, J, Valle Vázquez, Jorge Díaz, Jorge Cuán, José Cortés, Huayme, también un super abrazo a Julián Galo 6K, 22, 18, R, Katsaki, Loquín 0, 1, Liliana, Labra, Bula, L, 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 S, Necesito un mejor nombre, L, L, Lecco 0, L, 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 M, L, L, Valentina, Vianix, Wendy, Wisdom, Harris, Sankoku 666. Gracias por ser parte de esto. Lundi se llega a mi nombre. Tu nombre está contigo siempre. Más bien, ¿por qué llegaste tú, tu nombre? En fin, Angie dice que Parangaricu Tirimiquuaro dice. Nunca va. Esa palabra siempre me va a ganar. Este es mi criptonita. Es más fácil decir criptonita que Parangaricu, Parangaricu Tirimiquuaro. Esa rona dice. Gente bonita, besos. Gracias por estar acá. Buenas, dice Natu From Co. Martin Baez dice, saludos desde Argentina. Ana Virgen dice, fue bonito verte el meet and greet de Talentland. Gracias por estar allá. Y sí, exacto. Así, tal cual, como lo ven, estuve en Talentland. Y entonces, para la gente que no ubica que es Talentland, híjole, tanto que contar. Pero es todo un evento en vivo donde estuve en esencia viéndonos. Y fue muy bonito, fue muy hermoso. Gracias, gente, por acompañar y por estar aquí. Un tuit hermoso que levantó Jorge Baez, alias Cuacarraquear 2, porque Cuacarraquear 1 está en otro multiverso donde no le quitan las cuentas de Twitter injustamente a la gente. Pero como dice, una cosa que mencioné yo en mi conferencia es que el tema de la generación de cristales es que no está mal rompernos, porque así nos deconstruimos. Y de eso hable. Ahora, para ustedes que vieron el roja de lunes, también lo hable aquí, por si les interesa. Y pues sí, justo me presenté frente de una audiencia hermosa, inmensa de ustedes, básicamente. Gracias por acompañar como posteo de barra basada. No, ya, ya, ya. Esto me dio mucha risa. Si no, no tiene nada que ver con la semana pasada, pero ya que lo tuiteé, ahí está. Es todo lo que tengo que decir. En fin. Pero en el caso, Talentland. Talentland. Vamos a buscar el hashtag. Porque pasaron cosas muy raras en Talentland. Entre esas que... ¿Qué está pasando? Talentland. Ok, aquí está. Listo. Gracias, Twitter, por ignorar del total la búsqueda de Talentland. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando ahí, güey? Gente bien rara estuvo en este evento e hicimos todo tipo de cosas locuras. Y cosas loquitas, perdón, ¿no? Y bueno, cosas locuras también. Como sea, Talentland, justo tiene varios escenarios. Entonces fue hermoso ver todos esos escenarios andando. Mucha gente llegó para estar, aunque tengo entendido que este año no hubo casas de acampar. Estuve también con Julio Profe. Estuve con un chingo de gente. Pasos por ingeniería, si estás por ahí, besitos, Marisol. También me encontré con ustedes, que están aquí en el chat. Y no saben cómo agradezco esto, porque esos son los mejores abrazos del mundo. El caso es que Talentland es un evento que me alegra que sigue sucediendo y pues sucedió esta semana. Entonces es todo lo que tengo que decir de ese tema. Andy Phantom dice, llegando. Elenido Alemán dice, increíble que se aviente lo que rápido pueda con parangaricutirimicuaro. Parangaricutirimicuaro. Capitán Garren dice, tiene la blusa de avioncitos. Ah, sí, exacto. Sí, esta blusa de nuevo es una blusa creación de Diana Descarados. Dice o Triple M o Media Mix Marketing. Me encanta tu contenido. Tienes toda mi admiración. Gracias a mí. Dice, ¿cómo te la pasas en Talent? Espectacuclarks. Rosalía dice, saludos de Perú. Cuando salgo por acá. Ay, hay que ir. Eso es verdad. Ángel Michael Boric. Un T-Rex fue una piña en la cabeza. Es un disfraz para Halloween. Exacto. Parangaricutirimicuaro. Dice, dale Parangaricutirimicuaro. ¿Qué? Se me mezclan las cosas. En fin, el caso es que estuvo espectacular hablar en Talent. Todavía no arrancaba el show. Solamente estoy repasando las cosas que pasaron la semana pasada. Pero, ¿por qué no hablemos de Talent 2 Segundos? Y presenté justo esta plática acerca de él. ¿Por qué nos dicen la generación de Cristal? Igual que aquí en Roja. Y lo platicamos, lo debatimos. Y al final levanté preguntas. Y al levantar preguntas, llegó una persona y me dice, Oye, Ophelia, sí, o sea, eso es la generación Cristal. Medio entiendo, pero no crees tú que los progre han avanzado mucho. ¿Y yo de qué hablas? Y entonces me da un ejemplo. Y me dice, sí, pues como por ejemplo el caso de la gente de adultos que le gustan los menores, ¿no? Y yo, perdón, que pues ya, o sea, que ahora quieren unirse a los LGBT. ¿Y yo de qué hablas? Eso es una noticia falsa que he debatido y presentado acá millones de veces en Roja porque el hecho de que existe esa noticia falsa es, o sea, imposible de negar, ¿no? Claro que alguien se va a inventar eso, pero lo impresionante es que la gente se lo crea, ¿saben? Que la gente diga, ah, ¿saben? Como que es muy cucú que la gente ande por ahí pensando que existe un grupo de gente que pues que está diciendo, pues sí, ¿por qué no le añaden a LGBT el tema de gente mayor que le gustan menores? Y es de eso, está bien cucú, güey. Es un fake total. Comenzó en 4chan, famosamente, la bandera que se ve por ahí también. Y la gente antiderecho se lo cree así. Entonces, creo que fue una buena oportunidad justo para responder un poquito el no, eso es falso, ¿no? Dice Coca Raquel, fue muy incómodo ver eso. La verdad es que sí. Entonces, eso no más me da ahí como de raro, ¿no? Que eso haya sucedido. Pues bueno, de por sí sucedieron varias cosas raras en el show, pero perdón en la conferencia. Pero ese en particular me quedó así como resonando de pero por qué se lo creen tan fácilmente, ¿no? Y pues bueno, el caso de todos modos, dejando eso de lado, la verdad es que el espacio de Meet & Greet fue espectacular. Como siempre, todos los años resulta ser no planeado. Yo trato de decir a Talent, miren, de verdad, un espacio al salir. Y estas se organizaron mejor que en 2019, pero aún así fue como de a dónde voy, cómo subo. Y algo pasa que para mí es perfectamente normal sentarme ahí para estar con ustedes. De hecho, hasta me da de raro porque pues también toma tiempo, ¿no? Pero gracias por hacer toda la fila. Lo que sí me da de raro es que luego comienza la gente como de staff y además a preguntarme ¿a cuántos vas a ver, Ofelia? Y yo pues a toda la gente que está aquí, ¿no? O sea, ¿cómo no es eso lo normal? Y pues sí resulta que hay otras personas que justo dicen solo 10, ¿eh? Que está bien raro. Entonces decirle a un chingo de gente, oigan, Ofelia dijo que eso. No, ¿quién dice eso? Pero supongo que también del otro lado también es admito que son horas y horas de ver gente. Pero eso voy yo. Es lo máximo. En Talent también de paso justo estaban haciendo una cosa en las noches que se llaman Talent Match, que es como un show de Tinder, Grindr, talentero. Y entonces es raro porque la gente va a Talentland y es bien pinches freaky. Ustedes son muy loquis. Entonces de repente estás viendo tú ahí que comienzan a hacer un match entre un T-Rex y Jesús. O alguien en disfraz de Jesús en caso de que Jesús no sea verdad. Pero bueno, Capitán Garrena Grisa, como dicen, que la gente que te tiene mala fe se cree con más facilidad. Cualquier rumor feo que oiga sobre ti. Así total. Pero bueno, en el caso, antes de arrancar entonces formalmente este show, no más quiero volver a repasar la camisa que estoy usando de nuevo. Es una camisa que me regalaron por parte de, pues nadie más ni menos que Diana Descarados. Conozcan a Diana y sepan sus camisas, las cosas que hace. Ahí está su teléfono para que puedan hacer su pedido. Y chequen nomás. Una es de dinosaurios, una es de avioncitos, una es de, ¿qué es esto? O sea, son lenchicamisas, las descaradicamisas y esas cosas. Pero en el caso, las cosas que hace Diana. Porque yo sé que es una camisa bonita, pero bueno. Y pues para todo lo demás, arranquemos este show formalmente y vamos a platicar de lo que hay que platicar, de las cosas bonitas que hacen, dicen, son y organizan ustedes. Porque pues si no, pues para qué, si no viene el show a pasarla bien, entonces ¿a qué viene? Furi Duri dice, cuando dice el límite se dice que ya no hay tiempo en lugar de cantidad. Ah, claro, entiendo. Audifon dice, llevaré 10, llévate 10. Y diganle a Diana que yo les mencioné. Pero bueno, oigan, de paso, no más. Si les da chance de poner un tuit, un grito por la ventana, de aventar una roca con el mensaje enredado en la roca, de hacer un avioncito de papel, que lo diga. O de simplemente decirle, mamá, mamá, ya arrancó Roja. Eso, por favor, se agradece. ¿Por qué? Porque Roja no siempre notifica. Es la cosa más rara del mundo. Nunca he entendido exactamente por qué, pero sucede. Entonces, habrá alguien que va a llegar en media hora. Y esa persona va a decir, ay, no me avisó. Y es verdad, no le avisó. Entonces, si queremos hacerle un poquito de servicio a la nación, no más adelantarnos. Si pueden, por un tuit se agradecería. Un mensajito, un gritaito por la ventana. Ese tipo de cosas, no les vamos a decir que no. Todo parece que se ve bien. Todo parece que se escucha bien, lo cual me parece espectacular para que pauses el show formalmente. Y recuerden, como siempre, que este show sucede porque ustedes están acá. Gracias, Crilenas, por resuscribirse. Noraneco, por resuscribirse. Hígado de pato, por resuscribirse. Y Google NZ, que también se suscribió con Prime. Muy bien, muchas gracias. Claudia Ramírez y Ana Guadalupe Mójica Curiel, que están dejando stars en Facebook. Gracias también por su cariño y su amor. Y vamos a arrancar este show formalmente. Y más bien ahorita quiero hablar un poquito de la autoeducación. El ser autodidacta es un tema que normalmente yo no levanto aquí tanto en roja, aunque luego de que hablo, ya hice uno de cómo dejar de procrastinar y ya hice uno de cómo enfocarse y tener ideas creativas. Entonces vamos a hacer uno acerca del cómo ser autodidacta. Porque por un lado lo soy. No sé si es ir a mucha honra o no, pero me gusta. O sea, yo nerdeo por mi cuenta y aprendo tipo de cosas boas y no tan bobas, pero me lo gozo mucho. Pero del otro lado también, porque Pati Pichardo, que no te he visto en el chat, pero puede que si estás por ahí, no más que no te he notificado, lo mencionó por ahí en un roja viejo y dijo, ¿por qué no lo has de esto? Y claro que sí. Y luego muchas personas dijeron, sí, sí, entonces vamos a hacer, sí. Entonces un rocío marante dice, a mí no me sale ser autodidacta. No te preocupes, porque justo de eso quiero hablar. Unos tips, mañas, trucos, cositas chiquitas o grandes acerca del cómo lo hacemos para aprender. Y lo digo porque hemos tenido este tema. Cuando trabajas con la educación en línea, spoiler, yo trabajé con Platzi un ratito, pero en general como profe, lo más difícil es hacer o incentivar a que la gente acabe el curso de algún modo o del otro lado. También sucede que vamos y contratamos 19 cursos y vemos el primero y ahí queda. Es más, yo tengo playlist de YouTube que no ha acabado. Déjense de cursos que ha comprado. En fin, ese es el tema. Cómo hacemos para acabar? Y hay mucho de lo que hay que hablar. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes algo que Ali Music ya está respondiendo y es si han aprendido algo en línea o han sido autodidactas con algo. Ali dice yo estoy aprendiendo a tocar el piano a través de tutoriales de YouTube y creo que me va bastante bien. Qué chido, qué cool. Entonces les dejo la pregunta. Han aprendido algo online y arranjemos finalmente el show. Vámonos con la cortinilla y hablemos del ser autodidactas. Vaya tema tan complejo, vaya tema tan, tan, tan complejo. Hay algo ahí que quisiera mencionar un poquito acerca del aprender en general. De paso, aprovecho también para colar algo que no hice por estar en la total distracción. Es que también hay una mención que es obligatoria. Por eso me detengo acá dos segundos. Que quiero que sepan, por si no lo sabían, que este show tiene moderación. Y el tema es que hay gente que se encarga de cuidar que el show suceda. Voy a tratar de atarlo con el tema del ser autodidactas. Entonces, no más quiero dejarle primero que todo un súper abrazo a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutix, al hígado de Pato, Aflícte y Gamma Volantis, quienes son las personas que están en team moderación y que se aseguran que esto sucede. Y de paso siempre les digo, pásenme su información o algo que quieran que diga de ustedes y lo haré. Y entonces siempre me pasan los siguientes datos. Caro y Pato, por ejemplo, siempre me pasan su cuenta de Twitter. Denle foro, de paso, conozcan a Caro lo que hace. Dale Caro en Twitter. Tiene su primer tweet pineado. Una mención a Spotify, donde va a estar subiendo contenidos y demás. Pero si no, sigan a Caro para que sepan qué está haciendo y cada cosa y demás. Y el hígado de Pato, quien hace streams, quien de paso también es el dueño maestro y amo de los memes. Hace cosas bien bonitas. Aquí están los fantasmas. Sueñan con ovejas espectrales. Muy bien. Y aquí está. Llegó la caballería, porque esto claramente es porque estás aquí. Esto si no es Overwatch, esto es Overwatch. Pero en el caso, el punto es que esto es lo que siempre me comparten para que les comparto a ustedes. También está, por ejemplo, Fabián Gamao Latis, que hace peluches. Y entonces hace rato me dijo menciona que estoy en TikTok. Claro que estoy en TikTok. Y chequen esto justo. Vamos a hablar un poco de ser autodidactas. Quiero que vean esto. Mi primer peluche y cómo justo está aprendiendo a hacer peluches. Literal, por su cuenta. Team Moderación. Fabián tiene un libro que es autopublicado. Esto también hay que mencionar, porque justo es una historia. Perdón, aquí les muestro. Esto que publica Fabián es una historia de fantasía oscura que escribió en socialidad de Closet. La compañía bastante mientras iba aprendiendo la diversidad. En todas las personas son diversas y pansexuales se compren lo contrario. Y luego Monse me dice puedes hablar de Doomix, que es una comunidad de UXers mexicanos comprometidos con el aprendizaje continuo. Y justo esto es lo que más me encanta. Vean cómo tengo tres menciones directas de Team Moderación de justo aprender cosas por tu propia cuenta. Martín Más dice que está intentando programación. Qué chido. Ya voy con lo que están aprendiendo ustedes en línea. Pero el caso es que también aprovecho para hacer la mención de mods. Uno, para darles mucho cariño y mucho amor. Y dos, para dejar ahí en el... Vean cómo tantas personas aquí estamos en Team Aprendizaje. Ángel Michael Borges en inglés con Duolingo y practicando por mi cuenta. Dice Martín, quiero aprender pañales ecológicos. Órale, qué preciso eso. Me dice, habla más de ti. Y ya me voy para allá. No te preocupes. Joaquín Gutiérrez dice, buena noche, puedo pasar. Traigo tamales. Puedo pasar. Sigo usted. Anthony RCNA dice, el conocimiento de YouTube de diferentes plataformas que produjan varias personas. El conocimiento que lo transmiten me ha estado realmente somos autodidactas. Ahí va. Dice Citlaly, yo soy músico. Qué cool. Martín Báez dice, quiero... Ya te había leído los pañales. Adi Phantom dice, necesito este tema. Empezaré a aprender coreano. Qué cool. Sara dice, quería entrar por YouTube y no pude. Órale, no más verificando. Bueno, hay gente que sí está en YouTube. Espero que no sea complejo. Jorge dice, tuve que aprender programas más por Dios de YouTube. Citro22112 dice, para mí Bia Roja es una forma de ser autodidacta porque aprendo español. Órale, ¿dónde estás? Citro2. ¿Qué idioma hablas? Mitra Metal Plus dice, aprendí a tocar la guitarra de forma autodidacta. Nunca he tenido un profe de lira y Dolores dice, aprendí lo básico del maquillaje. En YouTube he tomado varios cursos MOOC relacionados con mi trabajo y no más este, para que entiendan qué quiere decir MOOC. Es Massive Open Online Courses. Entonces son cursos masivos, abiertos y en línea. Es un espacio donde ustedes pueden ir a tomar un curso y es abierto y es masivo y cualquier persona puede. Y son como, por así decir, tutoriales online o cursos enteros. No del G dice, mi carrera, enseñarse las matemáticas online completamente autodidacta. Solo presento evaluaciones. Sáxenio dice, casi todo lo que sé, lo aprendió por mi cuenta. Qué bonito. Y si les comparto una historia, yo estoy aprendiendo a tocar guitarra desde hace muchos ayeres. Comencé como antecitos de cumplir 40, tengo 40 ahorita. Y si bien full disclaimer, yo sí aprendí a tocar música de chiqui, pero aprendí a tocar violín y luego me mudé a tocar el bajo. Y cuando digo de chiqui es 13, quizás hasta los 14. Y luego, mucho, mucho, mucho tiempo después, me percaté que pues siendo muy forever alone, siendo esa persona muy solitaria en la vida y viajando mucho y sin tener amistades, tocar bajo me era difícil. En una era sobre todo pre internet, donde no había como tanto contenido. Me acuerdo de comprar libros, compartituras para no ensayar y luego fue un pero qué vacío se siente. Y más o menos eso me llevó en ese entonces a comprar una guitarra que no usé y la tuve guardada por literal más de 10 años. Y luego comencé a aprender por mi cuenta a tocar guitarra. Ahora, acerca de mi sistema aprendizaje, yo soy una cosa que se llama Yousition, que es una app. De hecho, para ese chiste puedo decir comencé a tocar guitarra en Guitar Hero y Yousition es digamos que una versión 2.0 de esto. Es una para celular. Y entonces la verdad es que es fenomenalmente buena Yousition como, o sea, como que luego un poco de qué chingón que es el micrófono de mi teléfono que puede levantar estas frecuencias y ayuda. Y la verdad es que sí me dio un gran salto muy loco. De hecho, recomiendo Yousition un buen. Pero bueno, Yousition de solo no necesitas para aprender a tocar guitarra, para aprender muchas cosas, guitarra, piano, ukulele, bajo y a cantar. Y entonces sobre decir que no es lo mismo que tener un profe, profe o una profe, profe o un profe, pero de todos modos wow, lo útil que fue porque además mi guitarra justo no era la que tenía una acústica, entonces podía tocarla de noche. Yousition me sirvió mucho para poder justo ponerme audífonos y conectarlo al celular, ¿no? Porque tengo mi consola, estas cosas, pero no necesitan eso con cualquier guitarrita y si no les importa hacerle ruido a los vecinos a las 11 de la noche si es que pueden hacer eso donde viven, también pueden, pero el caso es que esto es uno entre un sinfín de millones de cosas que me ha autoenseñado. Yo misma me podría decir que me enseñé a hacer streams, aunque también la verdad es que lo he trabajado mucho y puedo seguir y puedo seguir también acerca de muchas de las cosas que he aprendido porque luego y también pues a fin de cuentas hacer rojas un proceso de autoeducarse a un millón de procesos. Sara Noche dice llegando por YouTube que chido, gracias. Charlie dice aprendí a tocar abajo hace como 10 años por medio de amigos que ya sabían. Exacto. Charlie dice, perdón, Paris dice o un profe. Exacto. Yo sin Nicole dice aprendí muchas cosas, pero lo que tengo más presente es la guitarra reacción a conducir pintura. Solo sea mucha suerte a todos en este continuo aprendizaje total. Mago Rodríguez aprendí a componer el lavabo y cosas de plomería con tutorías web. Ah, sí, yo también de paso. Estos cortinos las puse yo y también justo o sea, fue raro, no? Pero la verdad, verdad es que si es tema el que arranquemos a aprender y luego dejemos de hacerlo, entonces vean lo común que es, no? Hace nada estaba hablando acerca de cómo la educación en línea ya llegó, no? Eso ya lo sabemos. Pero entonces por ahí para unos contenidos para otra producción justo me decían cómo crees que va a impactar las nuevas tecnologías en el salón, no? Y siempre que hablaba de esto, la gente pensaba que cuando el profe tuviera pizarrón inteligente y yo sí de no al revés va a impactar en que la gente el salón no tiene que cambiar nada, pero la gente tiene celulares. Entonces la gente va a aprender con tutoriales una cantidad de cosas. Es más, yo le decía a estas personas, imagínense que alguien ahora está llevando celulares, niñas, no están llevando celulares a las clases. Entonces, oh, cómo se distraen, pero pues están aprendiendo japonés viendo anime, no? Y dice Arian Baez, está raro el término de autoaprendizaje, donde también dejo sobre la mesa él no es todo el aprendizaje, autoaprendizaje, no? Pero bueno, Alan dice, quería aprender muchas cosas, pero nunca me enfoco. Hoy vamos a hablar de eso. Monserrat Morato dice, yo me rendí con poner cortinas. Siento que es una actividad muy adulta, no superada, pero sí sé delegar eso. Qué bueno. Delegar también implica aprender, no? Del G dice también aprende a decir keycaps. Hasta vendió algunas y es solo ver videos de YouTube, ensayo y error. Ándale, qué chido eso. Si te le dice, yo soy muy fácil comenzar clases de piano y canto particulares, aprendí técnicas para enseñar música a niñas con internet. Suena raro eso, no? Disculpa, niño, tienes internet? Tú no entiendo, me estoy volando, aprendo japonés, dice París, Kalina Rubalcabez, aprender a andar en bicicuenta. Sí, claro, total. Le dice, yo aprendí a andar algo de alemán con Skillshare, el Vira Córdoba, dice hace poco, hace mucho, existió en México el programa en ciclo medio donde tenían pizarrones inteligentes, no funcionó muy bien. Rosía, dejo un abrazo financiero, piñas para ti. Gracias. Arco dice Bonicha. Ok, Manana Noide Noide dice, yo con YouTube aprendí a hacer arroz. Suena básico, pero yo muchísimo. Claro, no es para nada básico. Carlos Mazarigo hizo lo malo, el anime es que le dio más japoneses de niñas o adolescentes. Nuestros me prohibían ver anime por lo mismo. Al Gonzo 84 dice, ver tutoriales es autodidacta, claro que sí. Pero justo quiero arrancar un poquito entonces por ahí, porque qué significa esto de la educación en línea, no? Y lo primero es que hay que sentar cabeza que algo está pasando con la educación en general. Hay una visión muy rara de la educación es que se supone que tú la recibes una vez y se acaba. De dónde viene esto? No, como que hay gente que piensa que ya me gradué, ya no tengo que volver a estudiar y entonces hay todo este como movimiento de no, aprendes de por vida. Claro que aprendes de por vida, no más que existe como toda esta presión para que la educación sea lo que nos venden es la educación. Y esto yo lo platico mucho porque hay mucho de lo que se aprende por fuera, que si tú tienes tantita de visión de la sabiduría, entiendes que también son lecciones. Y a dónde voy con esto? Hay un esquema de educación que llamemos el esquema, que del cual se habla a veces como en los espacios universitarios, pero no mucho. Y por qué? Porque pone muy en duda lo que se enseña ahorita en los espacios formales. Y yo sé que esto viniendo una persona trans, entonces va a ser un poco confuso y de paso yo sé que si ustedes ya vieron esto presentado por mí en otras palabras, en otros temas, lo voy a repasar otra vez, pero tenga un poquito de paciencia porque voy a hablar una cosa que se llama la educación transdisciplinaria, que es la educación trans. Claro, vino la morra trans a hablar de la transdisciplinariedad. Y el tema es que imagínense esto en una vieja época tuvieras a la universidad para aprender psicología. Luego la gente súper mega turbo cool y chida dijo oye, es que yo tengo más vida, puedo aprender dos carreras o hacer esto que llaman un major, un minor, una electiva, una segunda carrera, una carrera, saben como que un doctorado y una licenciatura. Esto es normal. No hay gente que estudia dos cosas, no psicología, arquitectura e ingeniería, por ejemplo. Y esto se le llama ser multidisciplinario. Y aquí digamos es donde están las universidades estándar, no las universidades quieren ser multidisciplinarias. ¿Por qué? Pues porque te venden dos carreras, por ejemplo, o una carrera con enfoque mayoritario y una minoritaria, major, minor, no sé cómo se le llama en México, pero me entienden, no? Esto es muy normal que no sea hay gente que estudia, no sé, derecho y literatura. Y el tema es el multidisciplinario o multidisciplinaria es que básicamente tú aprendes dos cosas pero a cabalidad. O sea, la idea es que tú aprendas literal dos carreras en paralelo y hay quien lo hace, ¿no? Pero luego entonces está esto que es donde están las universidades más cool, que es ser interdisciplinario, que en esencia es yo estudio psicología, pero colaboro con la gente o colaboro con los temas que están en otra esquina, ¿no? Y esto justo todavía aplica a la universidad porque se puede controlar. Y cuando digo que se puede controlar es que tú puedes todavía enseñar psicología con un enfoque de arquitectura, ingeniería con un enfoque de psicología. ¿Dónde vemos esto? A ver si todavía existe. Vamos a ver si esto todavía existe. Sistemas. Aquí está. Hay un sistema de carrera que se llama, por ejemplo, MIS. Bueno, hay millones de modos de llamar esto, pero esto es Management Information Systems. O sea, no estudias sistemas sino estudias sistemas y administración. Por ejemplo, yo di clases en el TEC de Monterrey y había una cosa que se llamaba LATI. Vamos a ver si todavía existe. Es un plan de estudio que está así. Licenciatura en Administración de Tecnologías de la Información. Ok. El plan 2011, justo cuando yo estaba enseñando. Yo no sé si esto cambió ya, por ejemplo. Licenciado en Administración de Tecnologías de Información. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, volvamos a este esquema de ser interdisciplinario. Es yo te enseño a ti cómo eres ingeniero de sistemas o te enseño sistemas en general y administración. Entonces puedes programar, sí, pero también así se organizan equipos y no es necesario que te enseñen esto si estudias solo sistemas. ¿Me explico? Como que la idea es que te enseñen sistemas con un enfoque en administración, administración con un enfoque a sistemas mercadotecnia con enfoque en psicología. Dice Carlos Mazaríos. Exacto. Arco dice, yo hice un trabajo en la U de ese tema. Guaco dice, me encanta que te autobules. La vida es para autobulearse. Saxon dice, hablando de educación en línea, este domingo voy a dar una clase de respiración. Gracias. Porque no estoy respirando bien, pero bueno. Entonces, el punto es que existen estos procesos de ser interdisciplinario, y esto es donde están las universidades cool y chidas. Y lo que yo propongo es que aprendamos a darle cariño y amor a la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad requiere de una mente titánicamente abierta y no es tan común. Ahora la vemos en la educación en línea. ¿Qué es ser transdisciplinario? Ver educación en todas las esquinas. O sea, tener la visión, el tercer ojo de la educación y ver que en todas las esquinas donde tengamos cosas que aprender, ahí hay transdisciplinariedad. transdisciplinariedad. Entonces, imagínense que ustedes, por ejemplo, estudian, este, no sé, caray, estudian, justo ingeniería, y son ingenieres. Están trabajando en la oficina, pero de repente dicen, ok, igual y a lo mejor va a tomar un curso de baile de salsa, güey. Van a aprender salsa. Y entonces, en lo que están aprendiendo salsa, se dan cuenta que para organizarse como estudiantes, tienen unas técnicas que nunca en la vida te hubieran enseñado en tu carrera. Y luego sales de ahí pensando, wow, yo puedo aplicar esto allá. Entonces, el tema es que la transdisciplinariedad o la educación transdisciplinaria, lo que pide es que tú mezcles todo y no necesariamente bien. Es más, ser una persona transdisciplinaria, y por eso es que es tan difícil para las universidades, sería el equivalente a ir a la universidad, tomar cursos libres, libres. O sea, tú puedes tomar introducción al básquetbol, que seguro existe, y luego puedes tomar cálculo 1, 2 y 3. Y luego tomas programación y lo que haces con todo eso en el agregado es como una receta única que es tuya. Y entonces, con esa receta, tú comienzas a ver cómo estás, cómo, dónde se unen las cosas, no manches, en básquet, yo aprendí esto que en programación sirve, como que tú aprendes a ver como cosas que comienzan a tener overla una mente hermosa y haces que todo conecte. Veo a Cravetas en el chat, besitos. Gracias por pasar. Y entonces, el tema es que la transdisciplinaridad es muy difícil en las universidades porque es entrar a la universidad, estar cuatro años tomando los cursos que te la regalada gana y luego que tener un diploma y un diploma en qué? En la universidad de la vida. Y entonces, pues es muy difícil de controlar porque el diploma tendría una variabilidad inmensa. Igual si alguien va a la universidad y por cuatro años solamente toma, no sé, cursos básicos y no hace nada en avanzado. Pero bueno, eso también es una forma de educarse. Otro modo de verlo, por ejemplo, es como no sé si todavía lo hacen, pero Platzi, por ejemplo, tenía una cosa que se llama recetas donde tú entrabas y si bien hay cursos, si bien hay cursos, también podías tú como diseñar como tu sistema de bueno, yo aprender de programación esto y de administración aquello y hacer como un sistema totalmente diferente, único para ti. pero lo bonito de la transdisciplinariedad es que entonces tú comienzas a conectar ideas que requieren pensamiento paralelo, que de repente tú digas wow, aprendiendo a manejar, me di cuenta que estos esquemas que se aplican en matemáticas no me sirven tan bien y hay unos acá que sí me sirven, como comienza a haber paralelos en la vida, pero requiere tener una mente abierta y esto a veces no sucede, sobre todo porque también hay gente que maneja como este como elitismo del conocimiento. Pixel Beats también está en el chat, besitos, gracias por pasar hoy y Oscar Uquí dice esto va a estar súper bueno, dice Nando Barragán, el tecno se está pidiendo y se da proyectos transdisciplinarios pero no nos dicen cómo, tú piensa en eso, el tema de las recetas, Angel McCauver dice un ejemplo de transdisciplinariedad, puede ser arquitectura, arte, geografía y biología, el arquitecto depende del arte para crear de la geología y biología para estudiar el lugar para construir, claro que sí, ejemplo, yo doy un ejemplo acerca de lo que es la transdisciplinariedad y ahí les va, la diferencia entre ser una persona multidisciplinaria y una persona transdisciplinaria es que en la multidisciplinaria digamos tú estudias biología hasta que eres biólogo o bióloga, luego estudias cocina hasta que eres chef y luego estudias no sé, administración mientras que hasta que tienes un grado un grado en administración y la transdisciplinariedad tú tratas de hacer como cocina molecular para tu negocio y entonces tú comienzas a ver cosas que no necesariamente tienen que encajar con el ser biólogo no más que de lo que aprendiste biología lo puedes aplicar allá y requiere de una mente abierta pero también requiere de que traigas este como chip de la autodisciplina y de eso quiero hablar hoy un poquito pero si es realmente complejo porque uno se frustra no llegar a nada real exacto yo voy para allá Elvira Cordoba me dice me gusta mucho como aplicas lo que aprendiste en el teatro pero para muchos aspectos exacto spoiler pero sí justo de la impro es que de repente me cae unos 20 muy locos acerca del pensamiento paralelo gracias a mi cuchara y madre de la vida exacto y en últimas esto para alguien sería ay qué desorden pero la verdad es que de todos lados puedes aprender y dice cuando estudié la carrera en ingeniero químico solo existía un alimento o industrial pero quería algo diferente y tomé materias optativas que me gustaron y terminé con algo parecido a materiales eso eso de muchos modos es ser una persona transdisciplinaria y entonces justo para de lo que voy a hablar hoy no más quiero dejar varias cosas como en dicho y en voz alta y platicadas y es que la autodisciplina y la autoeducación no es fácil ¿saben? o sea quiero que aceptemos esto de una vez porque existe este como esta presión güey de que si vas a estudiar tienes que ser Einstein ¿saben? como que como que a veces sigue un poquito de cálmense padres madres no padres le ponen este como sabor épico a la educación como que no puedes ser tú como un estudiante que le esté pasando bien güey no se trata que esto es el mejor del salón y es como de bájale dos segundos no vinimos aquí a destrozar la competencia sino venimos a aprender y cada quien aprende diferente y hay motivos diferentes y de hecho piensen ustedes en esto es más difícil la autoeducación o la autodisciplina tanto que si no fuera por eso no habría escuelas y universidades me explico o sea como que también hay que entender que si todo el mundo pudiera ser autodidacta no iríamos a una sola universidad wey dice en el chat yo aprendí forma autodidacta que la vida no es fácil exacto pero no dice yo soy señoría turista es el diseño trabajo del usuario para crear mejores experiencias que chido Andy Phantom dice yo como persona viviendo con TDAH es todo un reto la autodisciplina exacto y ahorita voy con eso sobre todo ojalá esto sirva también de lo que diga hoy para casos y situaciones neurodivergentes pero bueno Banananoide dice ojalá Banananoide dice tuve unas clases que usando las bases de teatro nos orientaban de teatro con las bases de teatro nos orientaban a cómo trabajar un poquito con las inseguridades en lo social que chido que bonito entonces les voy a dejar algo que eso es un spoiler de final de episodio pero se los quiero dejar desde ya porque así como yo digo que hay gente que no acaba los cursos hay gente que no acaba los rojas y no pasa nada entonces quiero dejarles algo nomás para reconfortarles y porque yo también me recuerdo esto a cada rato a cada rato vivimos bajo el síndrome del que tenemos que ser súper megalogrades o sea tenemos que de verdad no solo se trata de ir a la escuela y aprender sino ser el mejor estudiante es como de hueva gente no pase a ser presidente cálmense dos segundos a lo mejor voy a comprar tacos toda la vida y entonces seré feliz porque podré pagar mis tacos toda la vida como que también se suben a un tren como de competencia que da un poco de quién quién les enseñó eso y el punto es que hay una cosa que no se nos enseña mucho y se los dejo por si lo tienen que escuchar o porque yo genuinamente sí creo en esto y es que nos enseñan a lo largo de toda la vida a valorar solo el logro saben como que esto viene de unos cursos de fitness para niñas pero esto es una lección súper importante enfatizar el esfuerzo más no el logro saben justo aquí están hablando un poquito acerca de cómo se le enseña fitness a niñas y el tema es que hay mucho que hablar acerca del fitness en general por ejemplo la gran lección que yo he aprendido en mi vida de hacer ejercicio es que existe ese como mega enfoque de que el ejercicio supone que es para perder peso y hacer músculo y es como no necesariamente o sea tú hay salud en todos los tamaños y es un tema más bien como de de dónde pones tú tus metas finales pero el punto es que capaz si le chambeas un chingo un chingo algo voy a decir algo ustedes que están aprendiendo música capaz si llevan cuatro años de aprender a tocar el instrumento que están tratando de tocar y todavía no han puesto a andar una canción y no han publicado nada quiere decir que no han hecho nada saben como que este tema de a usted dice no a mí sí me gusta eso buscar poder este tema de que valoremos solamente el logro es muy tóxico porque por consecuencia uno a ver en el mejor de los casos nos lleva a hacer logros pero son muy pocos esos más bien capaz y lo que incentiva es a que busquemos logros vacíos con tal de tener uno o lo que nos lleva es a pensar un poquito que simplemente pues no somos nada a menos que logremos cosas y es un poco de a ver con todo perdón pero sobre todo hoy en día con esta economía y con nuestras capacidades lograr abrirnos tiempo para estudiar es un logro piensen en esto lograr abrirnos tiempo para ir al gym lograr abrirnos tiempo para repetir nuestra disciplina es un logro y si lo logramos hacer con frecuencia es un logro inmenso entonces hay algo ahí del como no toca llegar a una cima no toca llegar a ningún lugar solo darle lograr estar ahí para poderlo hacer ya es un logro entonces les dejo ahí de spoiler que nos urge valorar el esfuerzo y no los logros y parte del problema por el cual esto sucede irónicamente porque pensamos que acá se nos valora mucho por los logros es porque en el mundo de los lo vemos sucede por ejemplo en el mundo de los videojuegos que en cuanto nos simplifican la vida entonces ya sabemos por dónde va el esfuerzo o sea donde se puede comprobar que si es chido chido valorar los esfuerzos también es en los videojuegos y entonces yo sé que lo primero que decía pero es que los juegos me dan premios por logros pero también te dan premios por esfuerzo por eso por ejemplo existen estas cosas de gente que dice no manches llevo 100 horas en tal personaje saben como que llevo 100 horas jugando tal personaje acá y que hiciste pues nada 100 horas de mercy como que el tema es que hay algo ahí de como en los videojuegos si se dan cuenta siempre queremos mejorar se han puesto a pensar en eso como que abres un juego y excepto esas tres personas que juegan Zelda para ir a pescar en cuyo caso les quiero un chingo y les dejo muchos abrazos y cariños pero hay gente que literal sin saber ni siquiera cuáles son las reglas del juego ya quieren ir a nivel 2 ya quieren mejorar su personaje ya quieren level up o sea se asume que porque tú tienes un árbol de skills en un juego lo vas a mejorar es como de que raro pero por qué porque el juego te dice cuáles son los pasos para subir de skill y a veces los pasos son simplemente tú dale tú juega y con el tiempo vas a grandear lo suficiente para que subas de nivel eso es todo en la vida no sabemos si nuestras decisiones nos van a llevar a mejorar capaz si tomamos una decisión hoy y en cuatro años decimos no pues no era tan buena pero por eso mismo entonces las decisiones las tomamos con como que una mentalidad diferente si en la vida nos dieran como caminos para poder medir qué tan bien vamos o qué tan rápido va esto llevar a algo se los juro que veríamos a más gente justo desarrollando sus vidas entre comillas para mejorar que también es que el que es el mejor y que es el peor no hay que hacer además estos escalafones pero donde voy es a que los videojuegos vemos como genuinamente mucha gente tenemos este deseo nativo de buscar un poco más a calidad personal y ese poco más es diverso pero lo dejo ahí porque de nuevo el esfuerzo es importante importantísimo el mero hecho de que nos hayamos esforzado es un chingo parís dice acá sigo ventana emergente qué bueno caro dice suena a aquello que el talento lo vence la disciplina yo soy muy creyente de eso jorge díaz dice yo juego celda así y voy a pescar además está diciendo que si ya dejaron su like ya dejaron su like muchas gracias carlos más serio dice como que no van a dar diplomas de roja los diplomas de roja son que yo lea tu nombre mentiras mentiras el viracorda dice mi chiqui jugaba celda para ir a pegar a los cerditos y a las gallinas mi phantom dice valora tu esfuerzo a warcraft claro que sí y clara dice que no celda se trata de pescar pedrico le dice yo 300 horas de super smash bros ultimate y solo me he dejado en morro ni siquiera mejoro soy un fracaso no tienes que mejorar y te lo juro que si juegas diferente encuentras espacios o sea algo tiene ahí todavía me explico y 300 horas es un logro muy cabrón me dice soy actriz productora fotógrafa entrenadora y psicólogo canina peluquera canina y la gente me preguntó pero para qué tanta cosa y las que vienen no lundice tengo un trabajo de tiempo completo cinco días a la semana me sorprendo todos los días de todo lo que mis compañeros hacen aparte del trabajo definitivamente son logros y pues eso el punto es que les dejo ahí ese no el valoremos el esfuerzo y no el logro y esto nos va a liberar mucho en esto de la auto educación entonces quisiera nomás repasar algunas técnicas personales de ofelia con ofelia para ustedes para poder autoaprender hay muchas cosas de la vida que yo literal saco por mi propia cuenta literal el cómo hacer este stream me explico este cómo cómo este acabo haciendo esas transmisiones semana con semana ha sido cuestión de ver un chingo de tutoriales y hacer un chingo de pruebas estoy preguntando Tamara cómo puedo encontrar ese enlace yo mira este enlace que estás viendo es autotraducido pon esto en google kids fitness emphasize effort not achievement y vas a llegar en chinga loca no te preocupes y si no pues aquí está es que yo lo que hago para todas estas cosas en inglés es que lo traduzco al español para roja básicamente pero bueno dice aquí ahorita regreso que el búho de duolingo me acaba de recordar que tengo que hacer mis cinco minutos de vietnamita el búho de duolingo es una bestia es chido por ocho años y si me he vuelto mejor es mi mayor logro y también haberlo jugado por ocho años es un logro muy bonito es más tú piensa en esto mira les comparto algo de mi vida yo llevo 10 años negociando una deuda de tarjeta de crédito porque digo negociando porque la pago y vuelvo y la uso técnicamente para agrandar mis cosas o no es operativa a veces a veces la quiero pagar más etc y luego a veces digo no has pagado tu deuda y luego me cae el 20 de pero llevo a 10 años viviendo con ella eso es un chingo de chamba y con eso yo ya siento suficiente de estoy re bien o sea si por 10 años no he chocado el vehículo y lo sigo andando con las rueditas bajas porque deuda no sé analogías pero me entienden si por 10 años he logrado no hacer un desastre con eso y todavía convivo y todo bien y no se manquee las ruedas en el proceso entonces yo digo algo estoy haciendo bien como que me siento hasta bien por eso pero bueno las metas de la vida no necesariamente tienen que ser éxito en dinero títulos a lo mejor conseguir paz mental es suficiente total hace rato dice justo te estoy escuchando haciendo ejercicio funcional claro que aplica como trans aprendizaje total sobre todo si encuentras en el ejercicio funcional algo que puedas aplicar en otro espacio audifundice trabajo en la cocina y paso entre 8 y 10 horas no sabes lo que tengo que hacer para estudiar por lo menos una hora uff mis respetos ojalá encuentres algún camino para poder sostener eso Daniel dice mi madre estudia todos los días en Dudolingo y ya ve las series gringas tú las que chido te dice yo les enseño a ilustrar a mis sobres y siempre que se desesperan por el tiempo les doy más y más cumplidos progresan a su ritmo exacto eso entonces tips y mañas y trucos para poder ser autodidactas no tienen que aplicar con ustedes no más estas son las que aplican conmigo se las comparto se las regalo hagan lo que quieran con esto y si se les ocurre algo pues écheme acá también de paso pero bueno y el primero es no más preguntarse o sea ya sabemos que algo queremos aprender pero de verdad tener una respuesta al pa' qué saben o sea tip número uno es saber pa' qué estoy aprendiendo esto y se les voy a decir por qué nos han dado cuenta como cuando estamos en la escuela no queremos aprender cosas pero luego más adelante en la vida resulta que sí esto a mí no me deja de sorprender de cómo había un chingo de materias que cuando yo estaba en la edad de escolar siempre pensaba wey ya quiero salir a lo próximo no y ahorita estoy nerviando durísimo pensando cómo hago acá hay un random post en red y alguien dice soy adulto cómo empiezo a aprender historia no y justo y su canal dice cuando estaba en la escuela secundaria y he hecho todo un cuento de cómo le costó un chingo y también porque estaba en frases intermedio y demás y luego dice el caso es que ahora quiero aprender historia y no sé dónde y esto es todo un tema no como que como que sí es verdad que oye sí yo fui en la escuela para que me enseñaran esto y aquí estoy yo en YouTube viendo ay qué pasó en la segunda guerra mundial no sabe como que es raro y bien que podemos decir es culpa de profes puede ser puede ser pero yo creo que también hay algo ahí que no nos dieron a muchas personas puede que ustedes sí pero yo sé de muchas personas que no y es que no nos dieron un motivo miren les voy a decir algo yo enseñé en el tech de Monterrey esto lo he mencionado varias veces enseñé justo una materia que se llama redes sociales como estrategia de negocios entonces en estas redes sociales como estrategia de negocios esta es mi calificación en mis profesores.com está muy divertido porque califica duro y al mismo tiempo barco inspiracional pero muchas tareas deja trabajos largos el caso de esto sucedió en ese entonces y yo hice algo horrible para el tech y yo no lo sabía mi materia también la transmitía no sé si usted lo recuerda no se estuvieron o sea yo hacía la clase pero también hacía un stream ¿por qué? porque nerd esto fue hace 10 años y si el tech me hubiera cachado yo creo que me hubieran quemado mi hogar pero el punto es que yo transmitía la clase y había un chat entonces yo tenía estudiantes que podían haber sido bien ustedes o podían haber llegado porque se enteraron y el punto es que llegaban vía el internet era un roja un roja pero en vez de estar aquí yo estaba en un salón en el tech enseñando y el tema es que yo le decía a mis estudiantes ahí mismo o estudiantas saquen ustedes su laptop eso también era super hereje porque no sé si todavía sigue pasando pero en ese entonces era ¿qué? un iPad en clase una laptop en clase ¿de qué hablas? yo sí sáquelo porque así si no cachan algo lo buscan en Wikipedia o lo ponen en el chat y en el chat pueden discutir con por lo menos 100 o 200 personas que llegaban de afuera del tech también a tomar la clase y era hermoso porque se había una comunidad inmensa alrededor del tema yo me lo gocé un chingo yo creo que al tech no lo hubiera gustado tanto porque esa gente que llegaba desde afuera obviamente no estaba pagando su matrícula el punto es que yo veía un tema bien complejo que no sabía cómo solucionar tuvo un chingo de estudiantes espectaculares si es alguien de ustedes besitos pero también veía como había gente que estaba echando la hueva por millones de motivos y como profe eso lo piensas acá a rato que en donde no estoy comunicando esto puede ser de interés y del otro lado mis estudiantes del salón hacían cosas cool la mayoría hacía cosas cool pero los estudiantes de afuera llegaban con un interés inmenso y si me decían cosas como yo nunca podría pagar el tech y entonces decía qué bueno que se está transmitiendo esto pero como sea yo decía qué locura como desde afuera me hacían las tareas en chinga y adentro tocaba de oye de verdad es para hoy como que había gente que desde afuera llegaba como con una motivación inmensa para esa clase adentro también había un poquito pero a lo que voy es a qué locura como la gente que está afuera del tech quería no la clase y entonces yo me le di millones de pensares a eso y luego me percaté claro es que a veces cuando estás estudiando si estás pasando por el estudio porque es lo que hace la gente o llevas no sé cuántos años en la universidad o no tienes una motivación interna entonces pues claro que vas a tener una actitud diferente ¿no? y yo creo que eso es un tema como que siento que en las escuelas o en la secu o en la prepa o en la universidad si bien nos dan las clases ahí puede haber profes espectaculares no siempre nos dan un motivo ¿no? como que no siempre nos dan luego yo llegar a la conclusión de que claro es que si nos dieran dos años saliendo de la escuela o de la secu o lo que sea del colegio pues si nos dieran dos años para ir a pasear el mundo y pensar qué queremos hacer y luego ah no mames a mí me gusta tal tema de música pues igual y no estaríamos en estos pedos en la universidad como que como la loca Luis Tua dice ¿por dónde transmitir esas clases? esto es antes de que YouTube tuviera stream yo transmitía esto en este Ustream por si lo recuerdas esto es viejo pero el punto es que siento yo que el primer tema justo es entonces sentar un ¿para qué? ¿no? ¿por qué estoy haciendo esto? y entonces esto esto es lo que nos va a traer de vuelta cuando soltemos la disciplina ¿saben? como que hay un tema ahí del ¿por qué estoy aquí? que que definitivamente si le añade poder ¿no? es un es un claro ¿por qué quiero tomar este curso? ¿saben? como que decimos quiero aprender francés por ¿no? y Gado de Pati dice Uy Ustream ¿no? claro dice Nanila en Alemania es muy común que se toman ese año sabático de un pollito dice así como antes de la universidad para que puedas entrar primero necesitabas comprobar que una persona conocedora viajando ándale total Carlos dice el internet el interés tiene pies camisa somos 300 y eso le dice un like gracias por insistir con eso pero bueno entonces el punto es que el saber ¿por qué? es poderosísimo es poderosísimo y nos puede ayudar a sentar un poquito de esa disciplina pero entonces el tema es que a veces este porque es bien complejo y bien difícil y voy a ahondar más adelante en este mismo tema hablando de cómo nos enfocamos pero quiero dejar que el primer paso es el saber que quiero ¿no? y ojo que ese que quiero suele ser moralino ¿no? como que ese que quiero a veces se ata como oh quiero ser muy conocedor no a veces simplemente quiero ligar ¿saben? ahorita me clavo más con eso como que el punto es que tenemos motivos banales para aprender de cosas y no neguemos eso pero si sabemos por qué entonces a lo mejor nos dan a entender después ¿no? como que yo sé que hay profes mejores que nos pueden ayudar a encontrar estos caminos y profes que enseñan de modos muy cool pero si no tenemos una necesidad intrínseca también vale la pena decir entonces si no sé para qué entonces para qué estoy aquí ¿no? o sea tampoco hay que tampoco hay que auto enseñarnos a huevo porque nos enseñaron de nuevo justo que el mejor estudiante la mejor estudiante es Einstein además que de paso siempre está esta leyenda de que supuestamente no le iba bien en la escuela muchas veces los maestros estudian pedagogía y cuando salen de la universidad las reglas cambian puede que el aprendido esté obsoleto total eso es verdad dice demon pollito así comentas en la universidad para que podías entrar primero y te vas a comprobar que eres una persona conocedora total para los que quieran aprender historia pueden buscar libros donde resumen los eventos históricos y si alguno que te llama la atención puedes profundizar de lo mismo buscando fuentes como wikipedia y ahorita hay documentales de todo pero sí total y dice Alonso me causa alegría verte gracias Rafael le dice que le gusta mi look muchas gracias París ahora estoy en la innovación me piden ingeniería ciencia marketing y de mon pollito dice la escuela de los padres muchas veces te matan tu propósito de vida y mi metal dice yo me olvido tu didacta en unas cosas porque siempre renega a los maestros con lo que no me sentía a gusto ahorita voy con eso Flor Valet dice gracias quiero escuchar música en francés por eso ando repasando y reaprendiendo aunque mi primer approach fue ligar a alguien chido para ti dice ver los beneficios que te traerá exacto y recordarlos no anotarlos en algún lugar hay una peli que les recomiendo ver no tiene nada que ver con ser otro de actas solo se la recomiendo ver porque es una peli muy nerd que se llama pi es una vieja peli y la verdad es que es bien profunda entonces es una es una peli o sea es una malonería pues también es una peli de Darren Aronofsky de suspenso psicológico neo noir estadounidense que se hizo en 1998 y es el debut como director de Darren Aronofsky de paso por si no topan a Aronofsky vamos a ver si por aquí está la filmografía acá tienen no pi requiem este black swan no a mother no en fin millones esto es cinearte y no mamadas pero el tema es que en pi en esta película que mucho puedo hablar de esa película hay un momento en particular durante la peli de algo que sucede con el personaje ahora ojo la peli está todo en blanco y negro pero el punto es que tenemos un personaje que es matemático y tiene motivos que le motivan en la vida pero que se los tiene que recordar constantemente entonces el güey literal cuando arranca andar como que su día o cuando arranca andar por la vida siempre anda por todos lados como que recordándose qué chingados es lo que está haciendo como que por qué estoy haciendo lo que hago y esto es esto es una rutina que menciona varias veces en la peli que de repente llegue y dice este ahí les va espero que ahora no tenga un tema de copyright seguro sigue entonces dice listo justo reafirma mis suposiciones y suposición número uno bueno las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza y entonces luego sigue número dos todo lo que nos rodea se puede ser representado con matemáticas o se puede entender con matemáticas y así puedo seguir pero el punto es ese que el güey anda por la vida como pensando mis suposiciones suposición número uno las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza y esto es un mantra es una cosa que el güey se repite y se repite también estoy en blanco y negro se repite y se repite y yo esto me lo llevo muy a corazón como que a veces se nos olvida es como tipo de por qué estoy estudiando esto y es como antes de arrancar si verdad yo a veces lo escribo no yo estoy haciendo esto porque quiero no hacer y pongo mis metas y lo muevo con el tiempo muevo la meta la pongo en otro lugar pero el caso no me dice quizá el tema de la escuela es que no todos tenemos el mismo ritmo aprendizaje eso también es verdad las escuelas suelen estar buscando enseñarte cosas en tiempos determinados con técnicas muy robotizadas sí porque son fábricas de la educación hay nada dice en modo literal cerro los ojos me da ansiedad Mauricio Panuzio dice creo que vi esa peli y dice ¿crees que se haga la diferencia estudiar una universidad pública o una privada? sí es diferente pero no es una mejor que otra es diferente ¿me explico? no es más no es una inferior y no es una superior depende de metas es como si es diferente tener un Volkswagen que tener este no sé un Ford me explico como que es un pues depende pero Sebastián dice hola y Jacqueline dice te admiro saludos a la tía Diana gracias Sebastián dice me encanta los físicos dirían algo tipo hipótesis 1 todo puede ser modelado exacto hipótesis 1 los caballos son redondos perdón chiste de física o de economía el punto es que una vez sepamos por qué no es suficiente identificarlos sino también hay que recordárnoslos y miren les voy a decir algo las cosas que nos tenemos que recordar constantemente es porque no son naturales y esto le vuelve a hablar al cómo es que ser autodidacta no nos nace y si aceptamos eso yo creo que nos puede ir mejor en vida porque de entrada no estamos sufriendo a cada nada es que una cosa es no poder aprender y otra cosa es luego sentirnos mal por no poder aprender ¿saben? Pati Richard dice ser autodidacta y ser autónomo es importante no es importante porque vivimos en la era del software y ahorita voy con eso pero pero o sea si necesitas supervisión pero no tiene que ser autosupervisión puedes programar un bot o sea calendarios aplicaciones y demás para que te persigan ¿no te pasa que pierdes de vista la meta con el tiempo cuando ya han pasando más cosas? sí y por eso es que es importante tener una rutina recordarnos esto es lo que estoy haciendo para allá voy ¿no? y de paso que ojo que hay millones de caminos de llegar a donde vamos pero bueno Rocío dice la gran diferencia que hay entre la educación privada pública es que en la privada pagas por las relaciones públicas por acceder a las conexiones que en otras no tendrías sí y miren yo igual de todos modos yo estudié en un país luego hice mi mestre en otro país entonces bien que también quiero dejar ahí que está sobrevalorado el tener que conocer gente ¿saben? cuando tú eres una persona abiertamente LGBT luego eso se va al gorro ¿no? porque es como oh sí mi amigo Iñaki que me discrimina entonces vale gorro haberlo conocido ¿a quién dice soñar, resolver? soñar, soñar, soñar sí, exacto exacto Charlie Ramsey dice joven no le pone mucha atención a la filosofía pero me doy cuenta que las grandes preguntas filosóficas ayudan para centrar y al sentido a mucho de lo que hacemos qué chido entonces ahí les dejo tip número uno saber pa qué ¿no? es como el meme no de a veces más va a buscarme perdón ¿pa qué meme? este creo que no lo encontré escrito ah no sé aquí está sí entonces el primer consejo de Ofelia para la autoeducación es tengan este meme en corazón pa qué ok 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 en fin pero bueno entonces luego vámonos con el segundo tip y es más bien entonces tener una meta si ustedes son observadores perspicaces de la vida se habrán dado cuenta que lo que ellos hacen es un ejercicio de misión visión pero como sea el que ya sabemos más o menos para qué entonces nos podríamos entonces arrancar a poner metas ¿no? y este arrancar a ponernos metas quiero hablar largo y tendido de esto porque una cosa es declarar ¿saben? voy a aprender a tocar música porque quiero dar conciertos ¿no? o quiero dar cover chingones ¿no? ese tipo de cosas y las estamos declarando esto es diferente de mis yo asumo que la gente puede aprender en línea yo asumo que esto es diferente esto es yo para acá más o menos para allá voy pero justo entonces ya que estamos poniendo una meta entonces podemos comenzar a pavimentar el camino en ese sentido Carmen dice esta gente mucho rato te veía las últimas vi que jugaste Mega Man X ya ha pasado un rato desde entonces Mónica dice yo fracasé en ser autoyecta por tercera vez este año lo volveré a intentar ya vamos con eso Luis tú también necesitas necesidades básicas satisfechas eso es verdad te echo comida tranquilidad si no no puedes ni concentrarte en estudiar o ni aprendes eso es verdad a menos que tu trabajo sea para eso y eso hay que aceptarlo también yo estoy haciendo esto porque quiero caminar en ese sentido justo para cubrir una necesidad Rosio dice yo me voy a hacer cartelitos aspiracionales con esos consejos por favor por favor y entonces cosas que podemos asumir soy buen estudiante puedo aprender me puedo organizar cuando o si quieren verlo si son personas que pasan por neurodivergencias o simplemente tienen alguna suerte como de desorden de ser que nos castigan no es un cuando me organizo puedo saben como que si vale la pena tener esos como recordatorios por ahí yo tengo post-its y esas cosas pasan pero ya que tenemos una meta esto es en lo que yo creo y esto es el motivo por el cual estoy acá y para allá quiero ir allá quiero estar podemos pavimentarlo y el primero justo entonces la pregunta del ser autosuficiente que estaba preguntando para ti ahorita es ese no de cómo pavimento ese camino porque el problema es si pudiéramos hacerlo no estaríamos acá si fuera automático autoeducarnos tenemos que darnos estos como empujones de un modo u otro y yo soy hija del software o sea no les quiero una recomendación ninguna ninguna pero yo literal soy víctima de mi calendario apenas abro la boquita de algo que quiero hacer al calendario mis listas de pendientes o sea astilladora es que puse autotraducir entonces tu de chipper agenda my study life power planner todos estos son software de planeación de estudio no recomiendo ninguna solamente les quiero mostrar que hay muchas no que esté con conejito yo quiero study bunny no manches que cool ok perdón study smarter my homework study planner estos son nomás las que están con el estudio pero bien que pueden ustedes hacer uso de asana es la que estas cosas que son en la empresa saben como que hay millones de cosas que pueden ocupar ustedes o pueden hacerlo a mano llama volante y se hace unas agendas espectaculares donde pueden ustedes planear saben como que dice no recomiendo ninguna porque no las he usado yo por ejemplo a calidad personal yo uso asana y mi calendario y soy víctima mal de esas dos para la gente que no ubica asana es un software que no tiene nada que ver con con esto yo lo comencé a usar de hecho porque si estás por el chat me literal obligo a las malas a usarlo pero es un software chido que te deja justo hacer esto workflow builder y pues este si lo recomiendo no más que tiene costo entonces llévenselo con una kilotonelada de sal bien que pueden ustedes hacer esto con google docs no pasa nada gama dice agendas de toloh y otros secretos exacto entonces yo hago una práctica que he mencionado varias veces aquí en roja y es que todos los lunes tiro mi lista dependiente o sea no la tiro la pongo de lado abro otra hoja y revuelvo escribir la lista de pendientes y le escribo bien me explico como que trato de como si fuera a pegarle la pared trato de hacerla así con la letra bonita ese tipo pero también obligándome a que tenga una cierta forma de orden y cada vez que escribo un pendiente me hago la pregunta de dónde está saben como que tipo de todavía sacar basura no es como de no manches que todavía no lo he hecho y a lo mejor en lo que lo estoy escribiendo ahí sigue todo y lo hago y lo atacho de una vez y es delicioso porque luego lo atacho en la vieja entonces tacho dos veces las cosas pero el punto es que todos los lunes yo repaso todos mis pendientes y me hago la pregunta de dónde están todas las cosas clientes yo usaba sana para organizarme pero siempre se me olvidaba poner mis cosas ahí está bien así tenías pendiente organizar a sana Sebastián Arice dice yo uso a sana por ti ay qué chido yo a sana por fer nos paguen comisión ya no claro me salió y si nunca puse a hacer agendas físicas por falta de interés gama boletiza agentes de tolo ha hecho otros secretos exacto no hay una solución única pero es un tema de si encuentran algo que funcione entonces agárrenlo así sea tener post-its así sea escribirse en la mano así sea tallar el pendiente en la cuenca del maguey no yo no sé ustedes encuentren su magia pero el punto es que ya que saben por qué estamos aprendiendo lo que queremos yo quiero aprender guitarra no por este motivo y luego para dónde va yo Ophelia porque quiero llevarlo a mi comedia quiero que mi comedia sea musical mi sueño es ser de luthier cuando cumpla por lo menos antes de los 90 espero pero ahí voy el punto es que luthier trovadora sería supongo pero bueno Dan Montero dice cuál sería la ventaja de ser autodidacta no más que no dependes de nadie quizás y que es portátil también si tú por ejemplo tienes un trabajo que no te lo permite una familia que es compleja hay millones de motivos pero también es verdad puedes no necesariamente y obligatoriamente ser autodidacta sino pensar en a lo mejor una escuela me sirve mejor y eso no está mal ser autodidacta no es mejor simplemente es más portátil no habrá motivos pero también fíjense como ahí también tienen ese pensar de por qué estoy aquí no como que también es un pues porque no más voy a una escuela y que me obliguen a las malas ese tipo de cosas no puede ser y entonces quiero hablar un poquito justo acerca del declarar no del de este paso 2 cuál es el fin no a dónde voy o si ustedes estudian las barrabasadas que dice Stephen Covey en el libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas el primer hábito es inicia con un fin en mente hay gente que todavía creen eso pero el punto es que declarando para dónde voy y sabiendo más o menos cuál es mi camino para pavimentarlo hay una cosa que no se enseña mucho y quiero aprovechar roja para decir estas cosas y es que hay motivos que no nos enseñan a valorar acuérdense que ya les dije hay que valorar el esfuerzo y no lo logro hay motivos que nos dicen que no es parte de la educación a ver me explico esto es esto es esto es parte de disculpen que les voy a poner acá este ok acá un vídeo pero esto es American Beauty una vieja película y no me odien por ponerles a Kevin Spacey un ratito pero el punto es que esta es una película American Beauty por si no la vieron porque ella es vieja es una película también muy buena nomás que es con Kevin Spacey pues lleven ustedes ahí lo que quieran de ese pensar pero es un esto vean esto es Black Comedy es una película de comedia dramática estadounidense y dice negra es porque es comedia negra es dark es requete dark es bien compleja pero justo trata sobre un hombre que teme envejecer perder la esperanza el amor verdadero y no ser respetado por quienes mejor lo conocen entonces ese es Kevin Spacey y en algún momento hay una escena donde el güey sale a trotar se muda a una casa y sale a trotar y cuando sale a trotar se topa con sus vecinos que son dos chavales gay quienes trotan todos los días esto es Spacey acá se ve un chingo de píxeles no me den pero bueno esto es Spacey y básicamente ellos trotan todos los días es la primera vez que él sale de hecho pueden ver hasta por la ropa que tiene puesta como obviamente este güey está saliendo por primera vez y cuando sale pues sus vecinos que son un buen pedo le preguntan oye por qué quieres por qué quieres trotar no y ahí van este le preguntan para qué no oye no me puedes dar unos consejos y este no no me puedes decir como un poquito de qué hacer y por dónde ir y estas cosas ellos dicen claro sí sin pedos no tengo ningún problema este aquí está español no tengo ningún problema y entonces le dicen entonces ¿qué? ¿tú qué estás pensando? ¿qué quieres perder peso? ¿quieres tener más flexibilidad? ¿quieres tener fuerza? ¿quieres tener más fuerza? y el güey se voltea y les dice no no yo solo me quiero ver bien sin ropa güey la autotradicción dice desnuda güey en fin eso es el güey sale así y es como de oye ¿quieres tener un mejor rendimiento? ¿quieres tener más músculos? no no yo me quiero ver bien para coger güey y ya y entonces hay algo ahí de como esto no lo enseñan a ver como que hay algo de por qué queremos aprender algo y la neta se los juro o sea si puede ser yo quiero aprender japonés para ver anime saben como que por dar un ejemplo como que hay motivos banales banales y tontos y no lo son porque nos llevan a aprender cosas y no pasa nada como que se supone que tenemos que ir a la escuela para ser gente súper genia que podamos no y por eso es que por eso es que luego hay tanta gente de otras generaciones suele ser pero bueno hay tanta gente que es como que se escandaliza cuando alguien no quiere ser el mejor doctor no es como no yo quiero aprender enfermería porque me gusta más este rubro de la medicina y ya no como que hay un algo ahí del como parte del donde ponemos nuestras metas no nos enseñan a valorar que algunas metas son idiotas pero son útiles y si las aceptamos nos va mejor que dice que aprender esto por el simple hecho de aprenderlo exacto sí por qué pues porque puedo porque tengo tiempo porque la vida es larga y listo se acabó pati pichardo dice como dice que va a fis valorar la meta y el proceso carlos mazariego hice la clase alta inventó el trotar pero como sea que bueno que se pueda hacer más y yo pongo eso en duda porque por ejemplo el sistema militar te lleva a trotar mucho pero entiendo tu punto de todos modos el trotar recreativo sí seguramente sí Rocío dice me perdí cuál es el cuarto consejo no vamos todavía en el segundo el segundo es ten una meta básicamente el primero el primer consejo que les estoy dando es preguntarse para qué el segundo está en una meta y entonces ya que la tienes puedes comenzar a pavimentar ese allá yo estoy expandiendo un poquito mis pensares de tener una meta porque a veces esas metas nos enseñan a que tienen que ser épicas y puede ser nomás un mi meta es no aburrirme en la tarde y ya más que todo en la escuela para ser súper genios el discurso actual es más va a la escuela porque eso me va a permitir tener mucho dinero claro pero de nuevo las metas pueden ser muy banales mi meta es poder ser pasarla bien en las fiestas no y ya y entonces si aceptamos eso podemos hasta optimizar un poquito el aprendizaje para que nos sirva para eso y no más que requiere requiere ir en contra de esta como lección súper moral no miren les voy a decir algo esto ya lo voy a presentar en roja pero les va otra vez hay una peli que amo con todo mi corazón que se llama rush y entonces rush es una peli acerca de pilotos de fórmula 1 y soy fan del sistema automotriz de la vida sí porque nerd pero como sea el punto es que es la historia de nikki lauda y aquí está y como se llama este james hunt ok aquí está james hunt y nikki lauda y se me olvidaba y entonces hay todo que decir acerca de la relación de estos dos pero se las quiero resumir porque estos dos se odiaban más nikki lauda a james hunt para darles un poquito de contexto por si no saben qué está pasando básicamente thor o sea james hunt es este güey con mucho talento y que le vale gorro la vida y que todo le queda fácil como que gana porque ganó nikki lauda es el nerd que le tiene que chambear un chingo pero híjole la propuesta que pone es bien pinches nerd o sea el güey la verdad es que si le chambea cabrón y entonces su competencia es muy 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 pesada muy pesada de hecho hay un accidente en el camino hay todo tipo de cosas que se pueden hablar acerca de cómo estas dos personas movieron mucho la novela de la fórmula 1 porque eso es lo que era y el punto es que en algún momento cuando se está acabando como que el proceso profesional de james hunt en este caso thor o en este caso de chris hemsworth básicamente él se quiere retirar y le vale gorro porque él no está ahí por ningún motivo saben como que el tema es que este lo que lo que hace aquí esta película es que nos cuenta la historia que este güey privilegiado es como que pues ya ya acabé güey ya qué pedo y entonces nikki lauda quien ya estuvo pasando por un accidente y demás va y le dice lo siguiente y para mí este es un discurso emotivo pesadísimo esta escena que les va a mostrar que de nuevo espero que no me quiten en lo más mínimo el video voy a tratar de mostrar un poquito no más pero vean la peli o buscan este momento si quieren no más llegar hasta este momento más adelante el punto es que en esta escena nikki lauda acuérdense este es el que se retira thor o sea james hunt y ese es nikki lauda y nikki lauda le dice sabes que cuando está en el hospital cuando pasé por un accidente que acá se alcanza a ver que su cara la tiene quemada él dice para mí fue un infierno verte en la tele y ganar güey y entonces él dice pero saben que me di cuenta que al ser némesis tú y yo nos jalamos güey y entonces esto es espectacular dice es de sabios aprender de nuestro némesis él dice deja de pelear con tu enemigo no si tu némesis está ahí es porque hay algo que estás aprendiendo de eso entonces se cagan esos dos se cagan y no se cagan son colegas no pues pero lo que le dan este discurso es un poco de mira es que yo necesito que tú estés aquí en este mierdero porque si tú no estás aquí como mi gran enemigo entonces yo no estoy chambeando más duro wow no digo de nuevo esto es un ejemplo de una motivante que no nos enseñan a apreciar como que queremos una vida sin competencias porque pues si sería chido que no tengamos que pelear por todo como que queremos que el camino esté más ligero pero si de puro chance no está fácil esa dificultad con sabiduría nos forma saben dice en un minuto 50 de h de reyes o sea estilo los rivales de los shonen que se mejoran entre ellos exacto sí total entonces es complejo porque es emocional no es como pero pero si podemos aplicar esa energía en alguna esquina capaz eso es lo que nos sirve para jalarnos dice de un pollito eso me pasa viendo las pelis de Rocky y ahora Creed exacto sí total o sea eso es sí pero súper sí algo así como Batman y el Joker exacto como que les dejo ahí no vean Rush de paso si les interesa en general pero este cheque en este momento del discurso de los nemesis porque porque si si dice quieres hacer algo me sirve que tú estés ahí no me sirve que tú me estés haciendo chambear el doble y pues bueno no es que les esté diciendo que tengan que tener un nemesis solamente les estoy diciendo que voy a dar consejos que normalmente no se dan porque es que luego vas y los consejos de cómo enfocarte y demás los dan como youtubers que son súper de hola amigos ¿cómo están? o los dan profes que están con una formación muy formal y yo Ophelia no más a veces veo esas cosas y digo yo creo que necesitamos un poquito más de corazón malvado yo me considero un poquito más caótica malvada o no pero el punto es que hay cosas que yo he observado a lo largo de mis aprendizajes de vida y es que nos enseña por ejemplo que la ira la ira nos impulsa quieren o sea necesitan necesitan o sea es como nada me motiva sientan rabia les voy a dar un ejemplo digo este esto es una lección que no enseñan en la escuela pero les doy un ejemplo imagínense que ustedes acaban de ver que alguien dice algo mal en el internet han visto lo rápido que vamos a googlear a encontrar este referencias a buscar videos es más como nos quedamos viendo hasta el minuto 42 con 50 porque justo y fue que dijo otra cosa no puedo creer entonces todo eso y de repente es como no mames voy a acabar de gastar dos horas a decirle a alguien que está mal en internet bueno chingón perfecto entonces hay que ser personas sabias con esto o sea no dejen que la rabia les lleve a no y busquen no necesariamente hacer daño pero el punto es que entiendan que les doy un ejemplo más aterrizado digamos que ustedes están haciendo algo en la vida y hay una persona colega que les va tantito mejor ¿por qué? porque la vida es así es injusta entonces de repente ustedes que tomaron curso de locución me inventé esta historia y su compañero que también tomó ese mismo curso de locución consiguió la chamba ese momento donde ustedes se enteran que esa persona consiguió una chamba y ustedes no que da rabia cala güey ese cuando nos cala ahí es cuando volvemos a ensayar saben es como saben que está bien chingón que se goce su chamba porque yo sigo acá estudiando trabajando saliendo ¿sabes? y entonces eso dentro de todo y todo es energía que nos lleva a mantener la disciplina ¿no? como que el tema es que no se enseña esto porque pues claro tú tienes que ser bonito bueno etc pero pues como les digo esto es un literal es un estudio de psicología pero en el caso la ira hace que la gente quiera más las cosas ¿no? es una emoción interesante para los psicólogos es por un lado negativo pero también tiene algunas de las características de las emociones positivas y es un estudio que topa ¿no? que se suele pensar la ira como una emoción negativa o sea no supone que te enojes pero la ira tiene características positivas como por ejemplo activo en la izquierda del cerebro que está asociada con las emociones positivas y entonces más bien es que desde lo moralino no nos enseñan a apreciar esto dice Ana Carla la ira es energía de un modo u otro y no más no le estoy diciendo que salgan a enfocar ira contra la gente sino que entiendan que si sentimos ira rabia si sentimos este competencia lo que sea o como dice este dice Nadia la neta es que I'm still alive out of spite Rafael dice cuando alguien me dice que no puedo cuando más quiero hacerlo bueno exacto justo si sentimos así si tenemos emociones alrededor de algo ahí justo hay que entonces aprender a canalizarlo para que nos impulse a lo nuestro ese tipo de cosas dice el paso a cuatro es conseguir enemigos entendido otro Sisypho dice la ira lleva al lado oscuro Choclas dice ira como te ganó exacto Sebastián dice la verdad era alquimio emocional rocan exacto rocan parece a mí pasa que cuando alcanzo a aprender hasta un punto donde sea lo básico pierdo motivación y ya me interesa algo más y nunca acabo nada y dice Juan Juanca Galdámez me sentí te identifica buscaba amores imposibles para escribir poema porque sonaba mejor cuando estaba triste que cuando estaba feliz anda así total es una emoción y hay que canalizarla a lo mejor justo si solo sale cuando estás triste o sea lo tóxico de eso es que luego busques tristezas a propósito para escribir y eso tampoco está tan chido porque pues la vida también es feliz pero el punto es que tengan ahí presente que hay momentos donde las cosas no nos funcionan y justo eso también puede ser motivante o como del ejemplo Gamma Volantis que es el ejemplo más aterrizado del mundo pero más aterrizado y yo creo que pues sí también los gym bros van motivados cuando tienen el corazón roto mucha risa pero sí exacto igual y a lo mejor lo mismo para nuestro trabajo no sé lo dejo ahí no necesariamente porque es una el único camino para trabajar nuestra meta es solamente que para pavimentar el sistema de nuestra meta no como que ya sé por qué estoy aprendiendo lo que quiero aprender no porque y ahora es un ya sé a dónde quiero ir más o menos de paso es a dónde quiero ir puedo cambiar entonces para pavimentar ese camino hay millones de modos más allá de lo que nos enseñan si ustedes todavía no topan no se logran emocionar internamente con algo porque están buscando solamente el oh encontré mi diva la alegría la emoción pero sí nos da rabia otras cosas entonces esa rabia a lo mejor es lo que necesitamos y ya no dice Laura Rivera son nuestros demonios internos nuestro propio enemigo exacto o sea no estoy diciendo que es el único camino solamente que ahí se los dejo como herramienta porque yo sí a cada rato me topo con cosas que me dan rabia y don't get mad get even no eso como que yo yo siempre pienso no 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 deja que eso exista y entonces ahí es cuando más ensayas y me ayuda un chingo pero bueno Fernando Cernas dice yo empecé a estudiar japonés por la ira le pedí informes a un profe japonés y le dije que iba a pensarlo el profe dijo los mexicanos siempre dicen voy a pensarlo y no vienen y me enojé que chingón exacto así total entonces si aceptamos que eso está presente nos ayuda a planear mejor cositas no pero bueno entonces ahí se los dejo y entonces ahora hablemos del paso más difícil de todos el paso número tres que es aprender a enfocarnos y esto es porque a veces ya sabemos o lo necesitamos no tengo que aprender cómo hacer esto y siempre me siento y no me da nomás no me da este y ahora qué hago no pánico total ese tipo de cosas Andy dice llegar a la rabia que malas terfas para no rendirme en mi transición que chido de un pollito dice las pelis que me hacen recuperar la motivación la vida en general sonas de Ghibli como el princesa mono no que bueno sí así tal cual que chido que bonito y Vázquez Velas que dice yo no soy capaz de generar rabia por estas cuestiones está bien no pasa nada no es una solución global pero ahí se las dejo entonces el paso número tres enfocarnos ya sabemos por qué ya sabemos a dónde vamos y nos sentamos y luego entonces nos damos cuenta que no podemos ¿por qué no nos podemos enfocar? hay millones de respuestas a esto es más de nuevo esto puede ser neurodivergente también literal porque no podemos ¿qué les digo? uno de los motivos por los cuales no nos enfocamos no más es porque tenemos muchas ideas y hay millones de modos de lidiar con eso escribirlas organizarlas y jerarquizarlas primero acá luego acá simplemente y honorarlas no sé hay millones de modos pero si aceptamos que es que se nos ocurren muchas cosas está chido eso tenemos millones de ideas y ahora la pregunta es cuál de todas y entonces la otra cosa es entender que de nuevo nos enseñan que todas las ideas las tenemos que vivir a cabalidad voy a dar un ejemplo totalmente irrelacionado pero que a lo mejor ojalá y les mueva un poquito el cora uno de los dilemas más interesantes que se ven de hablar del poliamor con la gente que no convive con el poliamor es que cuando tú le dices algo del poliamor a alguien que nunca le había escuchado el tema lo primero que piensas wow muchas relaciones y todas al 100 como que piensan en 6 esposos y 3 esposas al tiempo y la verdad es que la gran mayoría de los procesos del poliamor es tener una pareja si quieren verlo viviendo con este amor super aquí muy clavado y otras 9 que no tanto un poquito así una los lunes otra los miércoles una cada mes y demás poliamor no necesariamente significa muchas parejas sino significa muchos modos de amar entonces si ustedes piensan en eso imagínense esa época de la vida cuando están saliendo con muchas personas eso es muy cercano a muchas experiencias del poliamor no todas por supuesto pero el punto es que a lo mejor ahí sí entienden cómo convive el poliamor es como son muchos modos de estar con varias personas y uno es un poquito no todas las parejas son para crecer así es como si yo tengo seis emprendimientos no todos tienen que ser emprendimientos que se coman al mundo capaz si uno sí es el negocio cabrón y el otro es el de la renta de coches y el otro es el de la venta de pan y el otro es el de tejer en los domingos y tienen niveles de atención completamente diferentes pues lo mismo con las ideas no todas las ideas tenemos que hacer los negocios millonarios una idea puede ser simplemente yo quiero aprender a tocar guitarra para tener algo para tener algo que hacer los lunes saben como que parte del problema del tener muchas ideas es que encima de eso no solo nos dicen que tenemos que ser personas genias sino que todas las ideas se tienen que desarrollar a cabalidad es de no mami claro que no todas las cosas como dice denis hay vinculitos no exacto pues también tenemos ideitas y no todas tenemos que desarrollarlas a cabalidad no pero de todos modos aún así lo más difícil de tener muchas ideas es que para enfocarnos nos enseñaron horrible qué significa enfocarnos y esto lo he presentado mucho en roja pero se los vuelvo a presentar porque me gusta mucho y la neta neta casi que puedo decir que le dedico mucho mi vida a este pensar nos enseñan que enfocarnos es elegir lo que queremos saben y para rematar lo que deberíamos de querer nunca es bueno casi nunca es lo que queremos lo que queremos es pasarla bien y nos enseñan que lo que queremos es ser genios en el salón no es como normalmente son dos mietas completamente diferentes y pues no tienen que compaginarla una con la otra lo que yo quiero es sentirme bien entonces yo estoy en eso justo balanceando el comer bien dormir bien darme gustos pero bueno el punto es que elegir lo que queremos es súper fácil súper 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 fácil la lección es una lección de Steve Jobs entonces si no les gusta Steve Jobs pues entonces no me peleo mucho con esto pero ahí se las dejo el tener enfoque está cerca del saber decir que no saben como que imagínense esto es parte de la filosofía a Steve Jobs en algún momento en una entrevista hace muchos ayeres en el 97 imaginen le preguntan oye porque Apple ya no está trabajando este proyecto y el güey se deshilacha diciendo no 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 es que enfocarse se trata de decir que no en vez de decir que sí imagínense ahí va un ejemplo aterrizado llegamos a una heladería vamos a comprar helados no llegamos a lo que sea y entonces ahí de 100 sabores elegimos 5 como nos enseñan en la vida eso es enfocarse o sea de 100 cosas elegiste 5 no ya te enfocaste no no wey enfocarse es de esos 5 decirle que no a 4 que si te gustan wey madres wey esto es un problema porque el tema es que esas 5 los podrías aceptar todos wey todos pero en este caso en particular para poderte enfocar en algo hay que trabajar el saberle decir que no a 4 no no irse con lo que tengamos más enfrente sino simplemente el elegir no el de las cosas que vienen este que dice más que es por supuesto elegimos el de queso es elegir de 5 que quedan con que nos quedamos entonces como lo aplica esto Steve Jobs es lo que dice pues tenemos un chingo de proyectos que podemos hacer podemos muy bien hacer pero nos estamos enfocando y estamos haciendo uno de esos 5 wey y entonces esto es todo una mentalidad porque imagínense en el trabajo ustedes trabajan como freelancers no y entonces ya tienen 4 clientes y llegan 2 más que si si pueden ejecutar si pueden hacerlo no más que nos estamos enfocando en esto no entonces lo que dice Steve Jobs es a qué proyecto les has dicho que no imagínense este método para valorar si un proyecto es importante o no y que según Steve Jobs lo aplica es más ni siquiera según Steve Jobs según John el ex diseñador de Apple que él decía a veces estaba en la oficina trabajando en un proyecto se lo presentaba Jobs y para que Jobs supiera qué tan importante es el proyecto él me preguntaba a qué proyecto le dijiste que no saben en vez de en vez de en vez de por qué estás aquí es un a qué le dijiste que no no pues al proyecto de reloj no se sabe wow entonces esto tiene que ser importantísimo porque es más importante para ti que el de reloj no y justo parte de la mentalidad de este tipo de desarrollo o justo es el o sea desarrollo de negocios es el tener esas agallas para decirle que no a cosas que bien puedes hacer saben como que el primer tema es que para podernos enfocar el talento que hay que trabajar no necesariamente es el quiero estudiar sino es el le voy a decir que no a una cosa que bien puedo hacer y a veces no podemos no justo es que pronto que cómo se va esto con el si y el si se trata acerca de aceptar propuestas pero ese y puede ser y lo hago más tarde y lo hago cuando acabe este aquello me explico como que como que el si y se trata acerca de no posicionarse en contra que las cosas existen y negar su existencia sino más bien como esto está pasando esta es mi vida ahora y yo añado algo no si añado algo pero entonces digamos exacto sí o sea quiero estudiar pero también si es la hora de la tarde y está mi show favorito en línea entonces cómo negociamos eso pues bueno justo el poderse enfocar es uno también hay que aceptar el justo porque estamos acá para que estamos acá pero también el talento que hay que trabajar es el cómo le digo que no a las cosas que bien que puedo hacer no más buscando el enfoque no como que el tema aquí es que si sabemos que nos gusta tal cosa que nos distrae tal cosa y es obligatorio hacer alguna tarea yo aplico esta por ejemplo ahí les va dice killer queen si se parece a stone que este ahí les va esto es una maña mía interna pero se las comparto yo trato de contrapilar dos tareas tengo dos cosas que hacer y entonces cuando me da pereza hacer una hago la otra o sea para procrastinar una me enfoco en la segunda entonces ya no estoy haciendo una pero bueno estoy organizando no este como que a mí me sirve este justo tener dos una para evitar hacer la otra no sobre decir que a veces no quiero hacer ninguna de las dos lo cual me lleva entonces al otro problema no todo hay que hacerlo en su momento hay días donde la neta si estás batallando mucho contigo entonces va a salir horrible a menos que te toque te toque no tienes que hacer todo al tiempo dice Bob Tears otra vez que leí a tu enfoque no tiene que ser es lo que quieres ser sino lo que no quieres ser a veces eso motiva más el enfoque es diferente sí total total este banana noide dice saber decir que no es quita solo te he preparado de Montpellier pero me recordó la película del señor este de sí señor IDK I don't know killer queen dice se parece Fernando Cernas muchas empresas no valoran que sus empleados renuncien a otras cosas para trabajar para ellos eso es impresionante pero pues sí ya dice después de 20 minutos de anuncios que como que 20 minutos de anuncios que locura no habías keep Max Schoeming dice tequila ice cream Carlos Masari dice cómo se llama el video el de Steve Jobs ahí dice focusing is about saying no lo recomiendo Pati Pichardo dice natación ayuda mucho a enfocarse si debes respirar te hundes en ese caso es obligatorio pero sí por supuesto y que los Masari dice me pasa como asesor de negocios es que hay personas con ideas muy buenas pero algo emocional saboteas el desarrollo sí y la verdad es que no va a mentir requiere de muchas agallas decirle que no a un proyecto que bien puedes hacer entonces por eso es que a veces enfocarse es difícil no porque nos enseñaron a elegir para enfocarnos cuando el talento que hay que trabajar para sabernos enfocar es saber decir que no a cosas que bien podemos hacer y de paso justo que no se pise con el signo pero bueno Adriana Rodarte dice hola y dice Rosalind Blue Harding llegué gracias por estar acá de paso vale la pena también dejarlo en dicho porque estamos hablando del lado malvado de la vida las cosas que normalmente no se mencionan hay gente que soluciona esto con consumos existe un rubro de consumibles que por si no ubican una cosa que se llama los nootrópicos y entonces dicen algún tipo de medicamento contra la procrastinación y entonces pues hay millones de raíces para el por qué se está procrastinando eso es verdad hay causas convencionales hay millones de motivos químicos químicos pero el punto es que hay cosas que sirven para ayudarnos a enfocar que existen por algún motivo y les recomiendo que sea una clava con esto mientras más hablo de este tema me doy cuenta que no tanta gente sabe que esto existe pero les comparto la existencia de los nootrópicos esto es potencialmente pseudocientífico me explico esto es esto es o sea de verdad que hagan su tarea con todo esto y no quiero dar una clase de cómo y qué son los nootrópicos y cuál es consumir no solamente les quiero decir que esto existe hay gente que toma pastillas nootrópicas y entonces este qué son los nootrópicos vamos a ver si hay una definición este wikipedia nootrópicos son una suerte o sea este el problema es que esto se presta para un sinfín como de cosas basura o mentiras pero estos potenciadores cognitivos drogas inteligentes suplementos drogas supuestamente gracias por decirlo supuestamente mejor en la función cognitiva particularmente funciones ejecutivas atención memoria creatividad motivación y es que cuando se trata de consumos hay dos modos de ver lo que consumimos y ojo que ambas pueden funcionar para el enfoque nomás que hay que ser listos y listas si ya sabemos por qué dónde está la motivación si ya sabemos a dónde vamos entonces esto es más fácil pero una es tomar consumos o drogas consumos este para enfocarnos más y una es tomar consumos para desenfocarnos no las de desenfocar suelen ser las recreativas las de ay me di un trip y entonces es un viaje y no sé qué pero igual y a lo mejor a veces lo que necesitamos es darnos ese trip es que les voy a dar un consejo muy cabrón que me dieron a mí cuando están en la universidad que todavía a veces aplico y es muy difícil porque queremos hacer todo una vez alguien me dijo tómate el fin de semana de fin de semana o sea si te obligas a que sea como Pedro pica piedra que es el viernes en la tarde cierras la fábrica adiós changarro y lo vuelves a abrir el lunes entonces por con o sea por obligación o sea porque también somos personas responsables pues le chingas para poder cerrar bien no o sea te le estás quitando dos días enteros a tu productividad si tú no haces eso entonces se comienza o sea como que se derrama como que los tiempos de descanso se vuelven descanso y trabajo trabajo y descanso y por consecuencia este como que no ni la una vía ni la otra y no tienes tiempos de descanso y es que justo los tiempos de descanso son necesarios sabían que existe una estadística que topa que la gente que tiene facebook en el trabajo es más productiva porque porque descansamos no somos robots sabrá decir que hay un chingo gente que dice tú tienes que trabajar todo el día porque piensan que somos máquinas pero el punto es que lo mismo con el tema de los tiempos o sea si no estamos haciendo nada porque no estamos productivos vayan y sean improductivos pero sean improductivos bien me explico maten sus ganas de ver esas pelis de Marvel hasta que ya les aburra hasta el cabo ya no más saben consuman como que tengan ahí los fines de semana son de fin de semana ahora de paso yo soy la primera en violar esto porque soy influencer trabajo de noche trabajo los sábados los domingos yo estoy planeando el lunes pero el punto es que trabajar 24 7 es tóxico entonces hay que valorar los momentos de apagar el cerebro si se van a entrar ustedes a una peda de fin de semana wey dense la peda más cabrona saben como que agendenlo agenden este es mi tiempo de peda y entonces ahora eso nos ayuda a desconectar me estás espiando porque sabes que nunca descanso nos dice dígale eso la cultura del trabajo mexicano toda enfermiza puedo consultar los solos nootrópicos con mi psicóloga puedes no más que ten en cuenta que ten presente que mucho de esto no puede que tu psicóloga o tu psiquiatra diga olvídalo porque por ejemplo consumos que a veces topas en los espacios de los nootrópicos son estas pastillas que se recetan para gente con TDAH y tú no tienes TDAH pero igual la tomas entonces también esto se puede prestar para abusos sé muy lista infórmate o liste perdón o listo infórmate muy bien lee bien de este tema no más quiero dejar que esto existe y esta cultura existe y también que es posible que tu psicólogo o psiquiatra sepa o no sepa de este tema entonces esto es un tema complejón porque por ejemplo de nuevo esto es como encontrar a algún psicólogo que te recomiende fumar mota que habrá muchos que sí pero pues algunos dirán no es eso que se va a hacer en fin dice bueno ahí les va una yo tengo agendado en mi calendario como roja se acaba como a la 1 de la mañana 2 más o menos entre que yo salgo y que el mini roja y todo eso pues los martes en la mañana yo no soy persona entonces yo tengo agendado permanentemente y Fer mi manager si estás por acá lo sabes muy bien los martes en la mañana yo tengo agendado tiempo de dormir obligatoriamente para que además no me ponga ninguna cita ahí no me caiga nada y yo me recuerde güey es que si no duermes hasta tarde los martes toda la semana estás hecho entonces descanso cuando ahora descanso fin bye adiós eso eso también puede ayudar pero en el punto a lo que voy a decir que a lo mejor el tema y la solución puede ser química y eso no está mal nomás que hay que hacer nuestras tareas hay que investigar hay millones de modos de solucionarlo puede que sea que los químicos son endorfinas de trotar saben Andy Fatton dice el gris tiene mejor organizado su día que yo aunque nunca se relaciona conmigo mismo Chale dice a veces mejor desconectar para resolver algún problema sí de hecho sí este dice deme un pollito lecciones del día día fiesta los sábados domingos hacer enemigos exacto Yuri Maldonada dice yo no sabía el nombre de eso burn out pero me dio te deprimen no eres funcional te desmayas necesitas oxígeno exacto y es que a ver piensan en esto la vida se respira saben a veces vamos en chinga a veces no si necesitamos mantener productividad constante entonces lo mejor tenemos que inventarnos un sistema de relevos saben como que a lo mejor hay una otra persona con quien nos lleva y vuelve no es como que nada en el gym se hace por un sistema lineal de crecimiento a veces sí a veces no a veces sí a veces no respirar pensar lo creativo nunca se hace por un sistema lineal entonces porque chingando ese trabajo también si lo tiene que ser saben dice Sebastián yo recuerdo el ring fit para distraerme funciona para motivar es verdad vas que es veras que dice sábado tomar domingo arrepentir me tomo el sábado sí de hecho es más yo cuando voy a tomar algún como consumible de estos de viaje o sea cualquiera de estos que te desconecte yo sí planeo el tiempo de cruda como que para mí son dos días de agenda mental de hoy voy a estar pendeja y mañana voy a estar no más perezosa y entonces si bien a veces aparecen cosas que una hace en esos momentos la verdad es que también sirve el saber que en este momento no me busquen o yo yo misma no me busco porque es que queremos queremos ser personas más productivas pero el tema es que hay que entender que justo para podernos enfocar a veces el problema es que no nos estamos enfocando porque todavía tenemos una colita y descanso pendiente entonces la solución puede ser química y no más quiero dejar eso ahí pero de nuevo recuerden que parte del motivo por el que nos podemos enfocar es porque tenemos muchas ideas entonces para repasar el paso tres para enfocarnos uno es aprender a lidiar con cómo se maneja esta sobredosis de ideas uno de esos modos es el tema de consumos porque la otra es simplemente la otra es hacernos trampas esto es ridículo a mí me rebasa es como tengo que hacerle trampas a mi propio cerebro como mi cerebro no se da cuenta es como cuando no sé si lo hacen ustedes yo lo hago acá rato yo agendo todo media hora antes y entonces me estreso no mames tengo la llamada ahorita a las cuatro y yo misma hice la entrada en la agenda que yo sé que le llamas a las cuatro y media pero este idiota a las cuatro todos estos trucos de para hacernos maña mental puede ser otra solución para sabernos enfocar la estrategia estándar de la formación de la productividad es básicamente aprender a hacer las cosas más cortas o sea si tiene una tarea grande pues se vuelve trozos o sea porque la verdad es que palomillar es hermoso entonces no tiene que ser programar app saben sino de etapa 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 y entre las etapas hay otros logros y vamos sacando uno detrás de otro y luego sobre eso podemos organizar y el cómo organizamos hay millones de mañas y trucos y demás pero justo esto depende de cada quien Pati dice me cuesta mucho trabajo no hacer tareas y actividades relacionadas a la escuela los sábados y domingos quizás eso le considera un pequeñito hobby y puede ser un hobby productivo también o sea puede ser un hobby como de la hora experimental es más hasta te diría para cosas de la escuela sabes como qué tipo de a ver roja hablemos de roja dos segundos roja tiene un método estándar yo tengo mis tomas organizadas tengo esta tengo esta y tengo esta esto está preconfigurado y luego tengo esto y luego tengo esto saben todo esto está pero si yo quisiera por ejemplo rediseñar roja para que tuviera una cámara diferente ese tiempo experimental en el mejor de los casos no lo puedo hacer con ustedes enfrente entonces tengo que dedicarle un martes a eso entonces research and development ese brazo entonces por ejemplo ya sabes tú pati las tareas y las cosas que tienes que hacer pero a lo mejor hay una esquina de cómo no sé de sentarse a planear rutas mejores rutas para llegar a la zona de estudio apps nuevas no un lunes de probar apps nuevas para estudiar no sé cosas que no le dedicarías el tiempo del estudio es como meta estudio pues y eso es un modo de procrastinar técnicamente no estás estudiante estás aprendiendo a hacer listas o estás aprendiendo a organizarte pero entonces tu cerebro está pensando en otra cosa dice Karen la técnica del pomodoro exacto la técnica del pomodoro es otra maña de estos de trucos de carajo de chaqueta mental es que creo que no hay otra palabra para eso que es el pomodoro es una técnica de usar un supuesto pomodoro que es un jitomate de estos de cocina entonces esto es esto es por eso se llama el pomodoro el pomodoro porque existen estas cosas que si nunca han cocinado en su vida y es también es esto por primera vez esto es un timer un pequeñito reloj de conté regresiva que tú le giras la parte de arriba y entonces le toma literal 25 minutos llegar a cero y cuando llega a cero suena una campanita eso es todo porque se ve como un jitomate más o alguna forma así pero el punto es que lo tenemos encima es muy cute a veces lo verán en forma de huevito y hay otros tipos de cosas el punto es que la técnica del pomodoro es una técnica donde tú en esencia es un compromiso contigo y entonces vas y pones uno de estos timers eliges una tarea una una de todas tus tareas solo una y luego pones el reloj en 25 minutos y haces solo eso absolutamente eso y nada más que me llegaron dos mails no los veo que me escribieron por whatsapp lo siento estoy en el pomodoro que se está incendiando el edificio la arma sísmica cuando acabe el pomodoro salgo y que justo ahorita en este momento están lanzando una nueva un episodio de la serie que estoy viendo cuando acabe el pomodoro lo vuelvo a ver y justo cuando acabe luego te das un poquito es más hasta descanso te paras vas comes algo yo no sé yo no sé como que el tema del pomodoro es una técnica de hiper enfoque y como dice Sinef el pomodoro es sagrado así tal cual y funciona bien ahora no le funciona bien a todo el mundo va igual y a lo mejor puede ser que el tema es que a algunas personas les sirve el pomodoro de 8 minutos otros de 10 otros de 25 unas personas de una hora ahora les digo algo también que hago yo a veces no necesariamente el pomodoro sino yo lo que tengo es modo modo trabajo esto viene de ver Star Trek por si les gusta pero en Star Trek en esencia cuando estás andando por el espacio hay dos tres modos de andar pero generales pues uno es flotando por ahí la otra es andando con lo que llaman motores de impulso que en esencia son motores de navegación estándar a velocidad entre comillas estándar que igual siguen siendo muy rápidos y otro es la velocidad warp que es esa cuando pasan las lucecitas en chinga y cuando vas en chinga entonces va a ser un sentido yo tengo ese modo warp y de hecho en Star Trek hay velocidades warp warp 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el punto es que yo tengo un modo trabajo y voy a decir una estupidez me sirve a mí no les tiene que servir a ustedes pero como estamos hablando de chaquetazos mentales para enfocarnos ahí les va mi modo laboral es yo me pongo mis tacones y los tengo ahí al lado y a veces los cambio yo me pongo yo me visto formalmente y entonces estoy cuando tengo es como como no me molestes cuando tengo los tacones puestos como que estoy enfocada en una cosa hasta que salga y cuando me los quite ya vuelvo a ser persona y entonces me paro y voy camino me rasco aquí atrás de la oreja veo por la ventana como arequipe tomo agua yo no sé me pongo a hacer cualquier barrabasada pero el punto es que cuando estoy en modo warp cuando estoy en modo laboral cuando me puse el sombrero cuando me puse los tacones cuando bajé la palanca cuando prendí la luz ustedes inventen lo que quieran pero el punto es que cuando estoy en modo laboral pero eso de dónde viene de la misma lección de tómate el fin de semana de fin de semana como que respeta el el tiempo agendado para lo que se agendó y eso es lo mismo que hace el pomodoro necesito un mejor nombre y se lo he intentado y nada más no eso porque lo que hago me entretiene tanto y me extiendo si por ejemplo una de las cosas que pasa mucho para la gente que no se puede enfocar mucho y me sumo a este pensar es si tu trabajo incluye entrar al celular es súper difícil entrar e ir solo en un camino o sea tipo de necesito ir a Instagram y sacar las estadísticas de no sé qué para un cliente eso me puede tomar una hora porque al entrar a Instagram me pongo a scrollear ¿saben? dice Choc quiero unos tacones para cenar cinco tacones por ejemplo para los horarios en lo que te sientes trabajando como en la noche ¿es mejor evitar eso? no y de hecho hace nada hablando con Lumara la bióloga aprendí que hay una cosa que se llama el cronotipo que es en esencia las prácticas y costumbres que tienes para dormir hay gente que tiene un cronotipo que le da a calidad de su cuerpo más facilidad de dormir en la tarde o en la noche ¿no? como que si tu cuerpo tiene algunos modos no lo batalles ¿no? o del otro lado ahí les va una amiga me acuerdo que me decía a esos horarios boomer ¿cuáles son los horarios boomer? pues el despertarse temprano en el que madruga Dios la ayuda eso no le aplica a todo el mundo entonces también tenemos diversidad en el cómo nuestro cuerpo responde ¿no? capaz si lo de ustedes es trabajar de noche chido pastel la pastel y se fue cuando la colaboración con Lumara debería de estar pensando en eso ¿no? de Montpellito y si me pongo música es como que mi switch para mí exacto sí exacto y pues quién dijo por ahí que es pura programación conductual un poco sí pero pues si funciona funciona ¿no? este dice Pollito pura psicología conductual mira que además que dice para estudiar soy un conductista me gusta premiarme cuando cumplo mis objetivos exacto entonces no más por resumir el paso tres es enfoque hay que enfocarnos ¿no? el cómo enfocarnos que en esencia un poquito es como la no lo más fuerte de esta grabación de hoy pues es un truco inmenso y súper complejo ¿no? pero hay que entender que varía por cada quien o sea si ustedes encontraron el cómo enfocarse con algo atesoren eso cabrón y a veces estas cosas que normalmente no se dicen es que enfocarnos puede ser hacer 100 cosas a la vez ¿saben? o sea ya sé que dije que Steve Jobs y todo eso pero enfocarse puede ser de las 100 cosas que hay para hacer elegimos 10 le decimos que no a 8 quedan 2 y esas 2 las ponemos a batallar ¿saben? como que en nuestra lista de pendientes de cosas que queremos hacer en lo que nos queremos enfocar y más estas cosas simplemente es a ver cuando entonces para procrastinar una le entras a la otra y de paso a veces estas cosas que hacemos una de esas es ver pelis ¿saben? como que es más yo cuando edito hay spoiler cuando yo edito no sé si es que necesito ruido blanco necesito estrés necesito locura yo no sé qué es pero para enfocarme para editar yo veo películas yo estoy viendo otra vez todo el MCU porque estoy editando unos vídeos y lo pongo en un monitor o sea ya me vi Iron Man 1 Iron Man 2 ya me vi saben como que las pongo ahí de fondo pero hay algo ahí como de de la psicología de la cadencia que no y estas son mis mañas no tienen que ser las suyas solamente que sepan que cuando las encuentren ahí van a estar ¿no? que le han dicho yo necesito una forma de gamificar mis tiempos y el enfoque hay un chingo de apps para eso hay que probarlas no tengo una recomendación pero ahí te lo dejo dice Sebastián contra vos así que me pongo música pero ya me aburra escuchar música ¿algún consejo? pues checa y eso hígado de pato dice mira y pongo videos de restauración de cosas viejas para enfocarme total Jesús Roberto dice poner one piece de fondo Andy Phantom dice también necesito un distractor para distraerme exacto y puede ser nomás el cómo está cable a nuestro cerebro saben como que el punto es no batallar nuestra lógica y biología y entender justo qué tanto queremos hacer las cosas y por qué para luego entonces saber básicamente cómo ponernos no dice Bianca para mí me ayudó hervidos de lluvia exacto es más hay generadores de ruido blanco entonces que es el ruido blanco el ruido de la lluvia no este este vamos a ver si encuentro uno más chido es que hay un par ok hay que encontrar un par no más esto se llama a soft murmur y entonces le puedes poner un timer puedes mezclar y puedes hacer tus propias mezclas que suene tantito de truenos tantito de lluvia tantito de olitas que suene como ruido como de un café ruido blanco estática no de estos hay varios o sea acá hay otro donde pueden tener acá como este esto ahí se escucha tantito ruido blanco entonces yo le puedo como que subir un poco más etc lo puedo ecualizar y en fin como que puedo añadirle yo ruidos varios diferentes según a ver fuego y nada de trueno no y adiós lluvia puse fuego y lluvia al mismo tiempo entonces ahí se los dejo no necesariamente tiene que ser los de youtube ahora lo bueno de los de youtube es que hay unos que son completamente pantalla negra moglican dice existe el ruido rosa total yuri maldona dice hay una sección de ruido blanco puedes ponerlo mientras escuchas música con tus audífonos wow que chido andy phantom dice era un distractor para concentrarme pues sí algo algo ahí con el cómo estamos cableades no rosalín dice también yo cuando necesito enfocarme también necesito un distractor según una cosa siento que una parte de mí está ociosa como que le queda espacio exacto y de paso esto es un gran chiste entre nosotras personas que procrastinamos pero tener una fecha de entrega también es truco para enfocarnos y entonces yo sé que siempre decimos lo procrastino hasta el final si ya sabemos que así somos es que eso voy es lo que más me gusta hacer en este show aceptar que no somos bestias perfectas robots moralinas sino que somos bestias que tenemos pedos y entonces uno de sus problemas es yo solo trabajo si lo tengo que entregar mañana chingón entonces ya sabemos vean lo poderoso que es yo ya sé que solo trabajo si estoy en chinga perfecto entonces tenemos un chingo de tiempo más para rascarnos las polinas y salcarnos acá atrás de la oreja peinarnos y despeinarnos y descansar y el último día si sabemos que le vamos a chingar saben como que el tema es que si aceptamos que somos esas personas irresponsables entonces podemos planear nuestra irresponsabilidad no a eso voy Fabián dice me gusta la intensidad de la fecha límite a veces la necesitamos la neta de hecho miren ahí les va otro truco que ocupo yo para para ponerme a trabajar o para enfocarme pero entonces esto ya lo tengo puesto como el paso 4 y es mi próximo consejo entonces por repasarlos nuevamente el primero es preguntarnos para qué estoy aprendiendo o sea qué quiero para qué el segundo es ya tener una meta y entonces para inventar el camino hacia esa meta entonces usar apps o entender que hay que tener un némesis o canalizar la rabia millones de caminos el tercero es enfocarnos y para enfocarnos entonces es negociar nuestras ideas o consumir algo que nos haga enfocar o consumir algo que nos haga desenfocar y entonces descansamos y saben no sé hay millones de trucos pero como sea lo importante del paso del enfoque es recordar que no todo es épico o sea no somos personas hiper logradas que tenemos que tener todo aquí perfecto sino que también entender que igual a lo mejor estamos aprendiendo español porque pues porque tenemos tiempo y entonces nuestra meta si nuestra meta es porque no me quiero aburrir en las tardes planeamos diferente ya ven no entonces bueno el cuarto paso y yo hago esto esto es parte del trucos mentales para enfocarme pero también esto es un truco de por sí en general para poder volvernos autodidactas y es decirle mentiras a la gente ok no tiene que ser mentiras no tiene que ser mentiras ahí les va el tema es si ustedes están por ejemplo aprendiendo a soldar porque quieren hacer este chips con arduino lo que sea yo no sé no sé si hay que soldar con arduino seguramente sí pero bueno si quieren trabajar con este mecatrónica ya decirle a alguien estoy haciendo este proyecto no lo han hecho no saben si lo pueden hacer saben dice victor este manuel vázquez paso 4 dominado si el punto es simplemente un ya estoy haciendo esto y eso nos compromete si nos comprometemos tantito más allá de nuestra capacidad no así oye un día te va a tocar una canción un día yo les voy a tocar a ustedes una canción ya me meto en pinche camisa de 11 varas si no tenemos una meta obligatoria eso es para el martes pues entonces lo otra simplemente es decir lo voy a tener para el martes y entonces el tema aquí es que cuando nos comenzamos a comprometer eso puede ser lo que nos ponga la chinga no como que del otro lado el no más ponernos autoponernos presión social puede funcionar caro te dice eso justo cuando mañana la fecha limita el reporte semanal y acá andamos aún sacándole la vuelta las últimas horas son intensas exacto pero entonces aprovecha caro y desconectate ya sabes que no lo vas a hacer hoy listo declara eso y mañana en chinga con la intensidad ahí si la sacas en el ideal y si cuando cocino sin música me preocupa demasiado que todo salga bien y al final me sale mal con distracciones me da menos estrés exacto si lo vuelves menos épico entonces a lo mejor ahí va ya voy para allá una de las cosas que yo recomiendo mucho fíjense que por ejemplo ahorita en Talentland alguien me preguntó cómo hago yo para aplicar para un trabajo si no tengo experiencia en ese trabajo cómo demuestro y yo le dije trabaja para ti no o sea tipo de creo que trabaja en programación y yo le dije por qué no haces una app para solucionar un problema tuyo o dona una app solucionar un problema tu mamá solucionar un problema una tía no crea una app de la nada que igual en lo que quieres en lo que quieres trabajar entonces en el peor de los casos lo que ganas es experiencia y eso es parte eso es parte del comprométete algo de hecho puede que no sepan tocar guitarra chido tocar piano chido puede que no sepan todavía hacer lo que tienen que hacer pero si comenzamos a aterrizar proyectos con eso igual y eso es lo que nos obliga también a chambearle porque aprender en el vacío es vacío no quiero aprender a escribir entonces voy a tomar este curso de escritura y cuando la cabe ahí sí es porque no comienzan a hacer cosas este bien aburridas en el proceso que no son aburridas son pequeños proyectos como que ahí saben que va a escribir poemas basura y los van guardando una de las cosas que me topa mucho de la gente muy creativa es que no es que sean creativas porque son genias sino son creativas porque le chingan para hacer y hacer y hacer y por ahí en la entrega 539 salió algo medianamente útil y eso saben como que ahora esto es de mi creer personal pero la gente que trae un chingo de chamba siempre he topado que desarrolla mucho más que la gente que tiene talento innato de hecho la gente que tiene talento innato a veces le aburre aplicar su talento no como que hay un algo ahí del este como nos motivamos que a veces es el hecho de que no lo podemos hacer lo que nos motiva pero bueno perdón me va a tomar dos segundos porque vi que están diciendo piñas piñas de rocián baranta ruiz blancas este deja un abrazote financiero andy phantom también gracias por tu cariño y tu amor charlie gamers reidió muchas gracias por pasar charlita que chingo cat power se resuscribió gracias vine a saludar acá abracitos y piñas y google se suscribió con prime muchas gracias y en el facebook y en el facebook dimas lópez y maría fernanda o talvaro y dárraga también dejan cariño amor gracias de verdad por su cariño y su amor piñas para ustedes y celebro 5 de terreno claro la curva de dificultad como en los videojuegos exacto dice también necesito un mejor nombre es común si no termino este pdf en dos horas me muero total raúl acosta armayo dice crearme compromisos mentales sociales con mi círculo social para que por presión lo haga eso me pasa a veces pues vuélvelo un arma vuélvelo una herramienta no tipo de están aquí en aprender a cocinar díganle a alguien el domingo te cocino y si sale la chingada pues también no o sea que también ojalá o sea tampoco tampoco comprometan algo muy volado pero si algo que les saque de la zona de confort para que entonces obligatoriamente tengan que aprender por lo menos a cómo sobrevivir ese domingo me explico por lo menos para que nos obliguemos o sea es que nos tenemos que meter chingas si pudiéramos aprender solo porque si lo haríamos pero no entonces nos tenemos que poner auto chingas dice eso no es como hacer la tarea justo en la clase que se tiene que entregar sí y te voy a decir algo qué tal que justo si tú aprendes que hacer la tarea justo en la clase es súper chido y te funciona y la logras y es un talento que tienes entonces ya planea alrededor de eso estás de la chingada porque nos enseñan no hazlo primero la productividad se trata acerca pero bueno podemos entonces que acaba sucediendo que te pone la tarea el lunes y es para dentro de un mes entonces sabemos muy bien que la vamos a hacer el día antes entonces primero que toque nos vamos a castigar todo un mes por no hacerla y el día antes hacerlo más bien si ya sabes que necesitas esa chinga una de dos o te la pones de modo artificial tipo de vas con el profe mentir vas con el profe y le dices profe se la puedo mostrar una semana antes ahora la tienes que sacar una semana antes que bueno te hiciste un auto chinga para que entonces ahora la tienes que trabajar una semana antes y que crees ya va a estar pero porque te añadiste presión social o la otra es genuinamente soltar y saber que por tres semanas no la vas a hacer eso le pone doble de presión que entonces cuando la vayas se la tienes que hacer y si no te sale pues es tu pedo pero el punto es que no te castigaste por tres semanas por algo que ya igual sabías que no ibas a hacer luz al enfocarse o no es los cambios hormonal naturales en hombres y mujeres más evidentes en mujeres que nos bajan la energía o en gente trans también esto está presente por supuesto yo ocupo mis días chidos para hacer mil cosas nuevas total exacto justo y ya está los podrías hasta documentar es más ahí te va luz perdón luz no Liz ahí te va Liz yo sé que los días antes de mi inyección hormonal que es cada seis según mi régimen el día justo antes voy a estar down es mis días y justo yo esos días planeo cosas diferentes de lo normal o si tengo un show una presencia o algo hasta cambio mi día de inyección porque como yo soy ciber soy mujer de cibertrón más bien me puedo dar el lujo de mover un poquito mis días hormonales pero bueno Erika de Simón y dice me pasa que cuando mis ingresos dependen de mi creatividad me bloqueo mucho eso es verdad si entiendo mucho eso pero es porque justo lo que te bloquea es que piensas que todas las entregas tienen que ser épicas en vez de que sean entregas progresivas Diego García dice aquí estoy queriendo aprender programación por los cursos me aburren yo aprendo haciendo las cosas eso exacto entonces te invito Diego a que busques ejemplos prácticos como que tipo de arranca a hacer proyectos es que es que a ver exacto puedes aprender diseño que chido o puedes comenzar diseñando cosas y eso también te enseña o sea el cuento de la universidad de la vida real no pero bueno dice yo lo que hago es pensar que se va a entrar al trabajo aunque sea en un mes y así ya lo tengo al final tiempo de revisar sí exacto y cada quien o sea el punto es no castigarnos nuestras mañas que nos enseñan que son malas mañas no son malas y así somos somos personas diversas y tenemos millones de modos de enfrentar las cosas entonces hay unas que nos enseñan que son irresponsables a veces lo complejo es cuando trabajamos en equipo y no se puede confiar bien en que todo el mundo tenga la misma técnica ni siquiera el mismo cronotipo ni siquiera la misma técnica eso puede ser pero si es algo de nosotros con nosotros aceptar que aprendemos cuando hay una chinga entonces implica que tenemos que buscar modos para ponernos chingas ya Liz dice también le pongo mucho la de prometer que mañana ya está tal cosa ándale este dice testigo te recomiendo The Antwoord tecno inglés Kish Wajili Kish Wajili sudafricano me suena un chingo de paso a lo mejor Spotify creo que me ha recomendado cositas Arnulfo dice Platzi está bien chido para aprender practicando Platzi es espectacular Platzi se sabe esto que les estoy enseñando de paso o que les comparto viene de yo aprender de lo que yo aprendí Platzi pero bueno dice Denise justo mis tres semanas de vacaciones no puedo hacer más de dos demostraciones pero entre ayer y hoy acabé 11 ejercicios eso y mira imagínate eso ya sabes Denise que en dos días puedes hacer 11 ejercicios entonces confía en eso también un poquito no eso voy digo ahí verás Pichardo dice cómo aprender francés bueno Duolingo por ejemplo es muy bueno justo por su sistema de chingas con el búho pero bueno el caso dice Alejandra Cornejo me relaja un buen tubos muchas gracias dice pues ya me inspiraste a empezar a escribir un libro que quería hacer desde hace rato ándale considerate trabajo creativo si algo aprendido es que justo sale en la quincuagésima vez es más spoiler se han dado cuenta que yo aquí en Roja a veces presento el mismo tema una y otra y otra vez es porque yo misma también lo estoy trabajando de modos progresivos dice yo soy ilustrador profesional y lo que más me sirve es poner el cronómetro del cel mientras trabajo y asegurarme termino un dibujo en una hora si no tengo el cronómetro enfrente me distraigo exacto cada quien con sus mañas y no más asegurarse que esas mañas no sean tóxicas porque por ejemplo hay gente que siente que solo puede ser creativa si fuma mota y nada en contra no más que si tú atas tu creatividad a un consumo este puede volverse tóxico muy rápido si no lo cuidas miren esto que les estoy diciendo acerca del aprendizaje sobre la marcha me lo enseñó Freddy Vega no en Platzi un día cuando yo dije a Freddy quiero ser youtuber y él me dijo mira tú comienzas a hacer videos y la youtuber saldrá pasa mucho también esto en música o sea dice gracias por pasarme tips Carlos Mazariegos dice estudiar horas antes del extraordinario este o sea la vida es un riesgo la vida es un riesgo sí o ustedes son las personas chingonas que saben es que pensemos en esto a lo mejor ustedes saben que con tantas horas ya ahí lo tienen no más que nos enseñaron que eso está mal entonces hay que construir Pati Bichardo dice has pensado escribir en tu libro de tu vida algún momento sí y de hecho me han hecho ofertas para escribir libros varias veces por ejemplo Planeta que le estuvo haciendo ofertas a varios youtubers y demás no más que uno todavía siento que hay mucho más que hacer antes de escribir un libro de mi vida y dos todo lo que escribo ahorita lo estoy poniendo en youtube o sea todos los rojos son escritos entonces quizás en algún momento pero siento que con youtube llegó o llegamos a más contacto que con un libro pero si eventualmente algún día se haga Pati Bichardo dice la vida es un riesgo x somos chavos así tengas 100 años ojalá sigas pensando así Ángel Michael por y si puede repasar los puntos ya explicados claro que sí entonces los puntos ya vistos nada más nuevamente repaso el primero es preguntarnos para qué no quiero aprender quiero aprender inglés para qué o sea que gano y es más quiero aprender inglés de modos autodidactas para qué por qué no o sea porque me interesa donde de paso la respuesta sepa que puede ser muy banal y muy idiota y no pasa nada quiero aprender inglés para porque me cansé de leer subtítulos en los videojuegos quiero aprender inglés porque quiero ligar quiero aprender inglés porque me sirve como una herramienta para poder conseguir más barra o quiero aprender inglés porque de verdad me interesa mucho cómo es eso que Shakespeare usaba tantas palabras en sus poemas como sea pero el punto es poder responder para qué paso número 2 entonces encontrarse una meta no quiero aprender inglés en mi vida quiero aprender inglés en 10 meses en un año o quiero aprender inglés de negocios no o quiero aprender inglés por mi cuenta eso ya es una meta aprender inglés por mi cuenta pero el punto es definir una meta y comenzar a pavimentar en ese sentido esa meta puede cambiar y el paqué puede cambiar no este y de paso el pavimentar en ese sentido puede ser considerar que hay cosas que no nos gustan como que nos enseñan a que no nos gusten más bien perdón como por ejemplo sentir rabia sentir rabia es encontrar un motivante pues no lo que pasó número 3 enfocarnos en lo nuestro y aprender a enfocarnos y para enfocarnos entonces toca tener presente que hay millones de trucos y mañas que nos podemos obligar uno es enfocarse saberle decir que no a cosas que queremos pero otro lado también enfocarnos puede ser el saber que hacemos las cosas de último segundo y no castigarnos por eso saber que necesitamos que alguien nos supervise software para no poner a alguien a que nos supervise pero hey ponerle a alguien a que nos supervise también sirve ahorita hablamos de eso y luego el paso número 4 es hacer cosas prácticas o sea como que tener experiencia práctica es como ya mentir ya creérnosla ya así ya aprendí inglés entonces tratar de hablar me explico ver cómo ver cómo colaborar con alguien de algún modo así nos así nos sepamos y entonces por consecuencia nos toca estás aprendiendo el ejemplo que estás aprendiendo a cocinar decirle a alguien te cocino el domingo que vas a cocinar pues un plato un plato un plato pero bueno veo que están dejando piñas en el chat me asomo dos segundos y esos son los cuatro pasos que llevo hasta ahora Arnulfo se resuscribe muchas gracias gracias por tu amor y tu cariño no este no más me asomo dos o tres segundos para suelar que todo esté bien y en orden y que todo esto esté transmitiendo parece que sí no pasa nada pero bueno el caso es que eso Dimas también deja su cariño y su amor gracias mil Dimas por tu cariño y tu amor y tu aprecio y esas cosas chidas y bonitas del internet pero bueno y entonces ¿qué más tengo yo por aquí para ustedes? dice Lili ¿le pasó algo a YouTube? ¿o fui yo a YouTube? ¿me notificó? Antonio dice Real tú eres mi inspiración y me abriste la mente para ser bien interdisciplinario exacto hay que pensar justo el por qué estamos aquí dice Leticia también estoy aprendiendo programación igual me cuesta mucho trabajo enfocarme al fin del día me siento agobiada al darme cuenta de todo lo que desconozco si YouTube notificó que este hubo un error por parte de YouTube literal así me dijo hay un error de YouTube no está recibiendo videos pero bueno dice no sé dónde saqué más pero ya noté tú anotar tú me estás recordando que tengo un año y tres meses dices días suscritos qué chido Andy dice le di refresh ya funcionó exacto José dice vio a la transdisciplina exacto y entonces ahí les va otras mañas para poner esto en práctica o sea el consejo número 4 es pon algo en práctica así sea de mentiras así sea chiquito así sea respingido así sea una esquina no es están aprendiendo robótica hagan un robotcito me explico que este pendejo hagan demos o sea no todo es sentarse a hacer la teoría es más volvamos a pensar en American Beauty y así en American Pie vamos a pensar en American Beauty el güey quiere salir a trotar porque quiere verse bien cogiendo pues güey me explico como que pon pon a andar una cosa una versión chiquita de lo que quieres hacer y eso te va a obligar también a chingarle un poquito más dice Lore F yo me siento culpable por avanzar lentito yo voy con eso también un poquito pero sí Esther dice encontré tu capítulo de los nerdos Dan dice oiga los que dicen que están aprendiendo programaciones se sienten agobiados tuve cuatro años de carrera y no me falta mucho por aprender ahorita voy con todo eso de lo que están hablando porque eso también es muy importante nomás les dejo otros consejos para poner las cosas en práctica la otra cosa que pueden hacer es si no tienen tiempo de hacer una versión chiquita o sea si no tienen tiempo de hacer un robotcito pueden leer acerca de gente que lo esté haciendo entonces una maña por ejemplo es unirse a comunidades de su interés guarden este consejo en su corazón por favor porque esto yo no sé por qué no se enseña más digamos que ustedes quieren aprender justo quieren aprender a programar por el amor al nazareno únanse a todas las comunidades de memes de programación tips de programación programadores en su tiempo libre no sé como que únanse a los grupos sociales donde sea que están las personas que hacen lo que ustedes quieren aprender aquí busqué un random ejemplo acerca de el tejer crochet y esto es un subreddit que tiene memes memes del crochet yo no los entiendo en lo más mínimo pero pues el punto es que son memes acerca del tejer y por qué pues porque leer acerca de gente haciendo cosas de lo que a ustedes les interesa quieren aprender a andar en moto unanse a subreddits de motos o sea como que únanse a los espacios de interés y cultura de lo que quieren hacer porque esto también es un esto es un motivante como que eso también les ata eso es o sea en esencia esto es una versión de dieta del no es hagan quiero aprender de robótica construir un robot es leamos acerca de gente construyendo robots es una versión de dieta pero todavía ayuda todavía esto ayuda porque es que la verdad verdad es que lo que queremos es tener lo que se llama en el gimnasio no sé si hay una palabra en español para esto de paso pero tengo un spotter un spotter es cuando vas al gimnasio es tener algún compañero que vaya con ustedes a entrenar esto es el consejo número uno de tener disciplina en gimnasio que sabemos que es un pedo porque si pudiéramos tener compañeros para ir a entrenar entonces no tendríamos problemas para conseguir gente los fines de semana para jugar catán pero estos compañeros pueden ser robóticos o sea podemos rastrear nuestros tiempos podemos tener una red social Strava no sé qué o espacios donde podamos como tipo de también atarnos con gente de modos digitales para construir cosas esto es un modo de auto chinga pero no más que distribuida en vez de yo decir sí profe bueno el profe para esto ayuda también pero en vez de yo decir me voy a poner una meta para el martes es ocupar a otra persona y entonces colaborarse como grupo de apoyo José Cortés dice los grupos de apoyo me ayudaron a armarme a mí mismo siendo LGBT sin sentirme con culpa exacto digo la verdad es que el sangrial de toda esta situación es que lo mejor que se puede conseguir es una persona que les mentore esto sí ya requiere de mucha más chamba no tener tener una persona tutor mentor pues requiere de que alguien esté dispuesto dispuesto a hacerlo ahora hay lugares donde esta práctica es normal y común qué tipo de lugares dices Ophelia pues por ejemplo el drag hay drag moms entonces conseguir una drag mom ayuda a que tú puedas conectar cosas ahora del otro lado considera drag mom implica que la gente tiene que tener cariño que no es obligatorio Pati Pichardo dice como aprendiste maquillarte no yo yo no sé si me sé maquillar todavía Carlos Mazariego dice me pasó que la comunidad coreana fue tan racista y desprestigial que quería aprender su idioma les dije bye que de paso también qué bueno porque entonces ya sabes lo que sería ser una persona que está en ese espacio no no o sea también qué bueno que o sea qué horrible aprendizaje pero qué bueno que te ahorraste el aprender coreano tener expertisa en eso y luego darte cuenta que esta gente es horrible y que no quieres estar ahí chale si quería aprender alfarería este mes me escribió un curso presencial estoy reforzando mucho aprendido con información en internet anda y te invito chale que busques si hay subreddits de alfarería por ejemplo dice arnulfo existe platzimom no sería muy chido una platzimom un programmer mom o una programmer mom dice gente que estoy haciendo live yo la haría para trabajar este contratos de confidencialidad pero por ejemplo podrías hacer proyectos que no son los de trabajo sino proyectos de hobby no sé puede ser como que tipo de a ver yo me he topado con el rubro artista que hace trabajo de su rubro no más por ver si la tienen todavía ese tipo de cosas saben como que tipo de nada yo me voy a retar a sacar algo con una técnica que no domino y ya y eso es un modo de ensayar en fin por eso los que eran arquitectos se suscribieron a revistas en el tema ahora podemos unirnos a blogs exacto nadie dice oh mientras el R hobby drama y se enteran del chisme actual de distintos hobbies eso es verdad si como sea lean los memes o sea también las cagadas sirven y ahorita hablo un poquito más de eso también porque la otra cosa que hay que entender es que parte del motivo por el cual nos cuesta enfocarnos estoy en el paso 4 de hacer algo práctico pero desde lo práctico también el motivo por el cual hay que hacer un robotito chiquito es porque también tenemos que desmitificar y si la cagamos no a ver quieren escribir poesía escriban un chingo un chingo pero así pero o sea tiren libros a la osea y poesía horrible y preséntenla si pueden si les da el corazón para poder presentar y es que a ver esto es lo más cucú del tema de la enseñanza ¿cómo aprendemos? a ver si yo les digo si estamos aprendiendo a andar en bicicleta ¿cómo aprendemos? a los chingadasos ¿saben? ¿se han dado cuenta de eso? ¿qué tan fácil? ¿qué tan normal es saber que aprendemos a los chingadasos? y aún así les voy a compartir la existencia de algo donde yo he estado y he sido parte de no sé si ya lo habíamos hablado antes pero yo he sido parte de una cosa que se llama fuck up nights gente súper chida que hace una serie de conferencias acerca de las cagadas ¿qué son las cagadas? comparten todas las historias de las metidas de pata entonces invitan a por ejemplo a un CEO y no quieren que diga el cómo se hizo millonario sino ¿dónde metió la pata? y entonces se sube más la gente perdón se sube gente a decir cosas como ah sí aquí está una vez que me dieron un millón de pesos y me lo gasté en un fin de semana y la cagué y comparte eso qué inteligente evento qué bonito que es también escuchar uno desmitificar la gente lograda a veces por un logro tienen 900 metidas de pata y no estudiamos esto no puede ser dice el de Fer Dudes me pegó muy duro cuando hizo fuck up night ándale y entonces lo dejo ahí porque también el hacer el robotito si no funciona todavía nos ayuda ¿saben? o quien dice la poesía fue la que más me costó aprender a escribir porque me daba miedo exacto llega un momento chequen como por ejemplo la música la gente que improvisa realmente lo que tiene es un ah pues la cagué ¿saben? como que de hecho qué gozo que da cuando alguien se tropezó y me tropezé y siguen con la vida y listo hay un algo ahí de cómo cuando hacemos cosas desde lo práctico realmente lo que queremos es no ser exitosos porque eso no lograrla capaz es lo que nos enseña o nos da el ok le voy a seguir chingando hasta que lo logre si tenemos ese corazón pero el punto es que hay que aprender a feilear a gusto hay que hacer puede ser que nos hace falta tener espacios seguros puede ser que nos hace falta trabajar esta como costumbre del pues metí las patas y hablar de eso y les dejo una recomendación que he hablado millones de veces y que me cacharon en el inicio del show justo sacando sabiduría de acá es un libro de Piolo Juvera acerca de cómo ocupar técnicas de improvisación pero para la vida aviéntate ya sabrás qué hacer mientras vas cayendo es el libro de Piolo se lo recomiendo desde el fondo de mi corazón y nada habla justo de eso de cómo en la vida la neta 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 hay un algo ahí de cómo pensamos que todo nos tiene que salir y más bien Piolo habla desde las prácticas de la impro teatral o de la impro en general cómo es que podemos cagarla y si la cagamos y si le perdemos miedo a la cagada entonces nos va a dar risa saben como qué tipo de yo he estado en conciertos donde de plano la banda de repente hace se le va vuelvo a arrancar no hay de otra ni modo no como que hay algo ahí de eso es lo que es dice Paty como aprender a cantar exacto y es que el tema es que es más es mucho más probable que tengamos un chingo como de mal de por síndrome del impostor que estemos haciendo las cosas de verdad verdad aunque las estemos haciendo de verdad pero bueno dice Edgar el error permite ver distintos caminos a experimentar no solo eso permite divertirnos es que si aprendemos inglés para hablar inglés perfecto entonces no nos vamos a no la vamos a pasar bien si estamos hablando en Britney Spears Pop y hablar en Britney Spears Pop puede ser muy divertido si lo volvemos un chiste si se si hablo ¿no? saben como que yo sé que el problema es el manejo de inseguridades y se los dice a alguien que le da miedo publicar y hacer cosas con su música más en público aunque a veces ahí hago mis barrabasadas de hecho cuando hago mis shows en vivo yo llevo mi guitarra para no más filiar en público pero el tema es que para retomar estoy dando el cuarto consejo que es hacer algo en demo o comprometerte mentir y decir ya puedo aunque no puedas y eso te obliga a chingarle todo eso pues la otra es hacerlo con una visión de que la vas la van a cagar ¿saben? y de paso en cuanto a las cagadas va hay una cagada en particular que no nos enseñan a lidiar y yo hasta la aprendí a las malas por hacer ejercicio en la vida se los comparto este consejo no tiene que servir para ustedes pero me sirve a mí entonces se los dejo ahí el hígado de patria errar es humanos es de dinosaurios no fui y todo lo que contar el pasado marzo inicié Platzi Master después de casi dos años estaba aprendiendo Platzi de manera autónoma y gracias a todo lo que aprendí me volvió bastante visible en LinkedIn desde inicio de sistemas tengo trabajo como developer en Python qué chido Adela hace eso en sus conciertos se equivoca una canción y vuelve a empezar exacto y yo fíjese que mientras más he trabajado este talento más me lo he gozado mucho por ejemplo estos rojas donde la consola no funciona hace dos años me hubiera yo me moría del estrés que algo así sucediera y ahora es como déme chance lo arreglo y no sé qué pero bueno ahí les comparto un tip de algo que aprendí yo de hacer ejercicio pero que últimamente lo he aprendido a aplicar en otros lugares nos enseñan que tenemos que tener disciplina se supone que somos robots y la disciplina es interna no o sea nos nace porque nos nace a todo el mundo por igual se supone que tenemos que hacer las cosas por nuestra cuenta sin que nadie nos diga qué hacer y no tenemos que necesariamente recibir guías todas esas cosas horribles pero la otra cosa que nos dicen es que no podemos tener hoyos de disciplina ¿saben? o sea mientras más robots seamos mejor culturalmente hablando y entonces yo creo que ahí tenemos algo que enfrentar porque del otro lado a veces si nos caemos del tren de la disciplina o sea no hay cómo nos decimos unas cosas imposibles voy a hacer ejercicio todos los días y el miércoles aquí comiendo papas pues a lo mejor necesitamos ese descanso pero nos agarró por sorpresa como sea y entonces el tema es ok ya me di mi descanso y pensamos y esto de nuevo no tiene que aplicar para ustedes pero aplica para mí y me solucionó un chingo de cosas se los dejo ahí hagan lo que quieran con esta información y es que volver a retomar la disciplina pues es cuestión de volver a arrancar el motor saben como que cuando arrancamos a formar esa disciplina no arrancamos en chinga primero o sea voy a hablar del tema de ejercicio yo ahorita estoy tratando de hacer ejercicio diario siempre la logro pero pues tengo mi tiempo mis calorías y demás medias porque justo las puedo medir en mi reloj y estas cosas y entonces yo sé exactamente cuáles son mis cifras de andando y cuáles son mis cifras de arrancando y entonces yo trato a veces me detengo en chinga ¿por qué? porque estoy haciendo cosas y de repente pum viajé tres días por fuera y luego volví y entonces me toques atrasar dos días y luego entonces ahora digo ahora vuelvo a arrancar mi rutina de ejercicio y volver a arrancar en chinga o peor más que en chinga para compensar que no estuve unos días es súper dañino porque no lo vamos a lograr nos vamos a cansar más porque no estamos en esa rutina o sea el motor se tiene que spool up el motor se tiene que poner a andar así como lentamente así que yo lo que trato de hacer es justo lentamente ir volviendo a mis números lo mismo si ustedes leen una hora por día y por algún motivo por cuatro días no pudieron leer cuando vuelvan lean 15 minutos si les nace media hora ¿saben? este y luego quédense en eso por una semana y lentamente van subiendo porque es que el tema es que estás por escuchar te saludando el tema es que tratamos de tener todo al 100 y eso es hasta tóxico pati dice ¿cómo bajar la pasita chelera? si alguien sabe este es una buena pregunta debe haber millones de técnicas la neta no sé honestamente no sé si López dice hola Dania dice hola Melomana dice hola Angel Michael pero dice pensé que errar era de herreros igual también pati dice un día te va a dar un show sería cool verte tocar la guitarra y cantar cáele cuando quieras avísame este y Sanulfo plaxi Marte fue jodidamente difícil carla cabeza estoy escribiendo el guión de un podcast ¿qué me aconsejas? wow de por sí escribir el guión de un podcast es un chingo ten sesiones pequeñas de escribir dice 5JHR dejar de tomar chela puede ser no pero dice dice pati que no toma es bien complicado aprender con se tratan de temas del cuerpo comer intuitivamente moverte por automotivación aceptarlo todo esto supone que lo sabemos pero aprender raro es verdad pero bueno acerca de este de escribir yo nomás todo lo que diría es trata de escribir de más hay cosas que a lo mejor resulta que no funcionan para el podcast y como consejo de como yo planeo mis contenidos es no le temas a reusar cosas que ya dijiste una vez de hecho por ejemplo yo a veces ustedes puede que se den cuenta pero la gran mayoría de la gente no yo a veces reciclo tweets de hace un año de hace dos años y no pasa es más reciclo posts en Instagram de hace un año hace dos años y ahí van y es más se vuelven virales a la tercera vez por ejemplo entonces no le temas a reusar contenidos o verlos desde otro punto de vista ese tipo de cosas el punto es que no intentes que sea épico a la primera sino es es como épico a la novena como que la canción la escribes una vez y luego la vuelves a hacer y la vuelves a hacer y la vuelves a hacer y de hecho cuando se trata de escribir hay una cosa que me dijeron hace muchos años ayer es que me parece muy lista en todo aquello que se escriba tú nunca lo acabas y lo entregas acabado sino tú no más lo entregas no como que cuando se trata de escritura hay entregas más no hay trabajos finalizados John Darry Arias dice pues puedes hacerlo cuando ya te vas a acostar sí exacto no sé exactamente de qué estás hablando pero va a decir sí 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 me parece muy chido bueno en el caso es ya para cerrar todo esto entonces vuelvo a repasar los cuatro temas las cuatro recomendaciones uno es preguntarte para qué y por qué y ver cómo lo puedes sustentar cualquier respuesta es válida y en eso tener visibilidad que no necesariamente tiene que ser autodidacta el único modo en el cual aprendes algo bien que las escuelas existen porque si todo el mundo pudiera ser autodidacta no se necesitarían escuelas luego segundo es pinta un fin no a dónde voy que puede cambiar no o sea no más dibuja esto allá voy ten un fin en mente y luego comienza a dibujar caminos hacia allá y acepta que tanto en la primera como la segunda van a aparecer cosas banales y qué güey o sea quieres aprender francés para sonar sexy ok chingo no este y luego o para sentirte más inteligente que el vecino no eso vale gorra a mí no importa el punto es que si lo aceptamos nos ayuda a planear mejor luego la recomendación o el paso número tres hay que aprender a enfocarnos pero para esto hay que entender que nos tenemos que hacer trampas y las trampas a veces son muy idiotas no como este de plano aceptar que queremos o sea que nos tenemos que consumir algo no o tenemos que tener planes o trucos baña software supervisión una mamá un papá yo no sé pero el caso y luego entonces paso número cuatro o con recomendación número cuatro tener práctica en práctica o sea hacer cosas prácticas si estás aprendiendo cocinar cocínale a alguien así es horrible y no te digan que no no te tienen que retroalimentación si te la dan espectacular pero el punto es que comprometete a algo como si ya supieras hacerlo aunque no lo sepas y eso a lo mejor esa es la chinga que necesitas únete a una comunidad de tu interés busca a alguien que te mentore o alguien que te acompañe en el caso y de paso échale ojo a que justo en esto de hacer cosas prácticas lo que quieres es tener un enfoque a las cagadas o sea si te avientas y no te sale eso todavía es aprendizaje sobre todo en eso entender que la disciplina no es constante hay días donde no más no puedes y vale gorro ¿sabes? como que eso también hay que tenerlo muy puesto Pati Pichardo dice esto en teoría de reacción de la universidad nuestra maestra nos aconsejaba escribir sobre nuestro día a partir de cinco palabras que chido Héctor Nínez dejaste un abrazote financiero muchas gracias de verdad muchas 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 gracias por tu cariño vamos a sumar dos segundos por el tema de los abrazos Lore F también que dices yo me siento culpable por avanzar muy lentito ahorita justo con eso porque comenzaron a hablar muchas personas acerca de ese tema Arnulfo se resuscribió gracias de verdad por ayudar y apoyar y ser parte de esto Carlos Cravioto también gracias Dimas y María Fernanda o Tálvaro y Darraga gracias por sus stars en el Facebook Katza también dejó un abrazo agradezco la foto en el evento del viernes en el que convento me dejé ver bien fan este gracias por todo de verdad lo súper lo súper agradezco mucho pero bueno entonces para cerrar todo este tema ahora sí quiero hablar acerca de una cosa que me es muy personal pero de nuevo me llegó por las cosas que pasaron en Talent entonces es lo que sucedió en Talent yo fui a hablar de este tema en particular quería ver el nombre de mi conferencia uy perdón por ofender a la generación de concreto no y habla acerca de la dinámica mental de la gente Boomer versus la dinámica mental de la gente Millennial y el motivo por el cual me interesa esto es porque tú te puedes identificar Boomer o identificar Millennial fin eso es todo y el tema aquí es que saliendo de esta conferencia me hicieron una pregunta que me dejó así un tantito marcada es que hubo gente que me dice of cómo le voy a hacer cuando yo me vuelva Boomer qué como que me salte un poco no es de por qué dices que te vas a volver Boomer y entonces me quedé como con este pensar de es que a ver uno tú te identificas con esto porque de hecho como lo propuse en mi conferencia este tema de Boomer versus Millennial realmente es gente que tiene la cultura modernista versus gente postmodernista o gente que se crió con el internet versus gente que se crió sin el internet o generación X versus generación Z el caso y entonces el tema aquí es que asumir que te vas a volver Boomer implica negar que aprendiste un chingo de cosas en el camino y yo sé que hay gente Boomer joven ¿saben? como que hay gente que ya desde joven ya trae unos pensadores que dices qué pedo contigo y entonces le di vueltas al tema y me percató que lo primero es entender que la mentalidad Boomer a veces viene del hecho de que hay gente que se niega a seguir aprendiendo ¿me explico? como que les voy a decir algo en esto de la planeación del futuro lo difícil es predecir que no va a cambiar todo lo demás si va acá todo todo absolutamente todo va a cambiar yo ni siquiera les puedo garantizar si en el futuro usemos laptops o celulares ¿saben? así de fácil entonces hay que considerar que todo va a cambiar y por consecuencia lo difícil es saber que no y entonces eso cambia la dinámica como somos personas del internet ya sabemos que hay que seguir aprendiendo aunque no estemos en la escuela entonces por eso es que me saltó tanto el un momento un momento un momento ¿cómo que vas a ser boomer? si tú traes una mentalidad de que sabes que aunque tengas 40 sigues aprendiendo cosas aunque tengas 50 sigues aprendiendo cosas aprendieron a manejar qué chingón cuando lleguen los coches en semi autónomos van a tener que volver a aprender a manejar ¿no? como que el tema es que hay millones de cosas que nos van a poner a prueba pero ya sabemos que no podemos negarnos al aprendizaje y el tema es que van y miren hay un chingo de gente boomer que no se está negando al aprendizaje no más que los ejemplos boomer que si se niegan son los que brillan dice yo quiero aprender pero no siempre entra pues déjame decirte que si alejas la lupa lo suficiente te vas a dar cuenta que hace nada nada aprendiste a hacer peluches ¿me explico? como que si lo vuelves en los últimos 10 años en los últimos 15 años ¿no? hemos aprendido un chingo Gamma dice no sé manejar pues puede que no tengas que aprender más ¿no? Guaco dice aprender más ay no quiero dormir pues a lo mejor aprendes a dormir chido pero sí total Areplay dice ya viste la película de todas las partes al mismo tiempo no la he visto pero es muy buena la recomiendo Proxicol dice me da una preocupación quizás ansiedad de escucharte hablar del tema y no me anima tanto está bien de nuevo acuérdate que la primera pregunta la primera recomendación es ¿para qué? ¿no? y si ese ¿para qué? no existe entonces esto te pasa no es obligatorio no tenemos que ser robots del aprendizaje constante lo que sí es que a ver hay gente que aprende a jugar videojuegos muy bien ¿saben? eso es aprender también hay gente que aprende a optimizar hay gente que aprende a hay gente que aprende a fiestear chido ¿eso qué? sigue siendo un aprendizaje es que eso voy aprender no solo es lo académico ¿no? es como es como cuando aprendes a valorar el reggaetón el reggaetón no es fácil de hacer a ver si no lo haría todo el mundo pero hay gente que dice oh no 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 la verdadera música de verdad la música clásica y es como no mames o sea como que hay tantas cosas bonitas que podemos ver y me encanta pero todavía hay mucha discriminación para las autodidactas inmediatamente te subestima no desacredita cuando dices que no tienes títulos exactos y sabes que siento guapo que eso a lo mejor viene también de sus inseguridades ¿no? como que sienten que necesitan el título para sustentar que saben algo pinche gente idiota porque luego tú estás haciendo cosas y a mí me pasa mucho que por ejemplo mucha gente me dice a mí que yo no soy comediante de verdad porque en mis shows de comedia yo me tomo tiempo para dar información y hablar de otras cosas a veces chacoteo a veces digo esto ya no es stand up entonces hay quien se queja en mis shows a mí me gusta usar micrófono de diadema y la banda dice es que el stand up de verdad es con micrófono de mano o sea los micrófonos de diadema eso ya no es stand up y si me da un poco de eso habla más de ti que de mí pero si es verdad que justo lo usan para cuidar el rancho y está bien idiota dice el mundo no está listo para la gente autodidacta afortunadamente no necesitamos el mundo siempre pero entiendo tu punto como que está en la chingada que me dice que me acrabai a ser mani de Carlos está en la chingada de todos modos y justo dice Brian Wormboy hay empleos que no aceptan calificaciones de Udemy Coursera Platzi etcétera voy a buscarlo porque no lo tengo acá pero a ver of course encuesta salarios esto lo he mostrado un par de veces pero resulta que la gente de a ver si lo encuentro rápido la gente de Software Guru topa Software Guru es una publicación que hace una encuesta de salarios en software entonces topan en Software Guru a ver si lo encuentro por arrobas Software Guru en revistas SG revistas SG of course Software Guru hace una encuesta de salarios y pregunta no solo en los salarios sino o sea no solo pregunta por los salarios sino también pregunta si de donde estudiaron y demás y topan que la gente que estudia online no lo encontré rápidamente pero bueno ahí les dejo la estadística a todos modos y luego prometo que la voy a poner en Twitter Software Guru topa en su encuesta de salarios que la gente que estudia en línea ya está ganando más dinero que la gente que aprende en universidades solo en caso de programación puede haber millones de motivos detrás de esto pero es un simplemente esto se dio y esto viene sucediendo hace varios años como que a ver si lo encuentro si hablo nomás de Pedro Pedro GK of course va a ser un valiente intento buscar esto otra vez porque me parece que es una cifra este por lo menos medianamente bonita y vamos a ver si por aquí está entonces el tema es que ah no perdón estoy hablando de comunidades que cantidad de barrabasadas hablo en todo este proceso pero el punto es ese que si estoy totalmente de acuerdo que el ser autodidacta es tema pero también del otro lado hay que tener presente que para una cantidad de cosas podemos desde nuestro lado también ser autogestives entonces a lo mejor a lo mejor ahí tenemos tantito como de libertad no encuentro absolutamente nada fácil acerca de con la cantidad de cosas que me tuiteo debería tener esto guardado en algún lugar pero bueno en fin vuelvo con ustedes más bien vuelvo con ustedes y dejemos eso de lado dice Tania soy programadora de estudio en línea exacto es más a lo mejor podría hasta argumentar que para las cosas que tienen que ver con arte el título no es tan obligatorio porque se me hizo yo he participado como actor en varios proyectos en teatro durante unos 5 años y la mayoría lo que aprendió es empírico si he tomado cursos pero se me hace difícil decir soy actor hay un meme no hay meme hay un tiktok muy viral de una persona un actor que dice que cuando va a eventos sociales él dice que es contador ¿por qué? porque a los contadores no le preguntan de su vida entonces cuando está en un evento social dice ¿y a qué te dedicas? soy contador y siguen para no decir que es actor y está buscándole la chamba dice Harvard O'Line tiene prestigio solo por el nombre es una plataforma como Platzi o Udemy dice Lily Ross escuchaste la chisma del obispo de Morelli no qué chisma César últimamente estaba viendo que hacen falta programadores yo voy a tener activado que estoy buscando empleo y me siguen cayendo ofertas en LinkedIn sí dice Gama Volantis no recomiendo universidad para carreras creativas ándale sí entonces volviendo este al tema de los títulos es de si los títulos está la chingada que los ocupen para literal cuidar el rancho no más que afortunadamente hay un buen despacio donde puede no ser o sea el único mejor dicho puede que nos salve que a lo mejor es un tema no más social y entonces si es social pues que se gana la chingada pero bueno dice aquí se lo solicita alguien dijo chismas él le dice cada quien habla es de su necesidad no es fácil es aprender y quitarse prejuicios pero eso puede si se quiere me encanta este espacio porque ya pasó la reflexión el auto aprendizaje de paso si ustedes son personas autodidactas o autoeducadas y demás hagamos redes también ¿no? Denise dice ser autodidactas y la autogestión es el futuro es más cuando entras a trabajar en una empresa espacio godín lo primero que te dan son millones de cosas para que te autoenseñes aquí está el curso de no sé qué y aquí está la capacitación de no sé dónde y hay un chingo de gente que se la pasa viendo webinars de otras cosas ya aún trabajando en un espacio godín dice que me pasó en el brazo cargue una maleta y ya eso es todo yo me moretoneo muy fácil Carlos Cravioto dice la ley dice que todos los Cravioto en México somos familia exacto pero en el caso volviendo al tema porque la pregunta que me hicieron en talento es cómo qué me va a pasar cuando yo sea boomer cómo no somos boomers o cómo nos podemos proteger porque si vamos a tener algo si vamos a tener resistencias a los cambios no lo duden sobre todo cuando lidian con cosas que ya aprendimos y ya no tenemos energía para volver a aprender o capaciado recursos o sea capaz y capaz y la aprendimos de la técnica vieja y la técnica nueva es tan drásticamente diferente que ya no puedo no este tipo de cosas pero aún así dejando de lado si mantenemos una cultura de mente abierta y de seguir aprendiendo nos vamos a blindar un chingo de no caer en ese hoyo del ser boomer por definición y lo digo porque ahí donde lo ven no por ser mayor implica que ya no puedes aprender eso es una leyenda es porque nos estamos enfocando en la gente que tiene reales problemas con eso al ser mayor puede que no suceda no más dejo eso sobre la mesa pero no sé miren voy a dejar un ejemplo extremo extremo esto es la distribución por edad de la gente de los laureados al Nobel de 1901 al 2018 y chequen como primero que todo o sea hay gente que se llevó un Nobel a los 17 y hay gente que se llevó un Nobel a los 97 pero de todos modos la edad promedia es de 59 años esto que quiere decir que esta gente tiene un acervo de vida que les llevó a hacer sus desarrollos pero pues esto lo podemos ver en un sinfín de carreras y demás hay gente que se vuelve excepto las que piden edad joven no saben como de Miss Universo o algún deporte la verdad es que hay gente que de verdad que le comenzó a trabajar aquí para hacer su logro máximo aquí y esto todavía es en un chingo de tiempo y todavía eso no quiere decir que no le podemos seguir trabajando con el resto de nuestra vida o viéndolo desde otro punto de vista no sé si sabían que ahorita hay un boom en nuevas personas gamer adultos mayores y entonces Xbox y otras empresas están creando esta cultura de hacer este segmento de gente gente gamer que están en alta edad güey primero que todo pues porque no güey están en casa tienen tiempo y demás y esto de paso es también porque se puede enseñar y es que acuérdense que bien que nos podemos burlar mucho de la gente gamer no sé qué lo que sea piensen ustedes que nuestras tías que juegan Candy Crush primero que todo podrían ser campeonas de Candy Crush a nivel mundial y no sé por qué no estamos dominando eso como liga mexicana pero es gente que aprendió a ser gamer ahorita entonces hay una güey que de nuevo es que nos enseñan que aprender es solamente aprender lo que es así música clásica y es de no mames güey dice Dani hay abuelos streamers exacto entonces ahí se los dejo nomás como un amable recordatorio que también la otra es la vida es larga la vida es bien larga entonces no se tiene que aprender todo el tiempo quiero aprender francés bueno chingón nos va a dar una vida para aprender a hacerlo y si yo sé que quisiéramos tener todo ya por supuesto nomás que tengan también en radar que con el tiempo este pues claro que vamos a irnos conectando con que esto a lo mejor más adelante le entro lo saben y no le quita el gozo o sea perdón pero pues la neta es que hay un chingo de cosas que yo haré en algún momento hay nada dices como el coronel que armó los negocios arriba de los 80 años a no oficia para mí que son los mismos patrocinadores de roja y te hay una página manélica a lo que dice me pasa que investigo mucho junto a mucha información eso termina abrumándome lili está hablando del obispo que es un obispo que dio un discurso de odio lo bueno es que las organizaciones michoacanas están condenando y rechazando qué bueno qué chido pregunta Monsalve si Malala es la 17 exacto dice si constantemente la pueden llegar después de muerto Ángel Vázquez si seguir aprendiendo nos mantiene con la mente abierta cosas nuevas sí total y pues bueno justo esto que mencionaba vea de que hay gente que discrimina quien no tiene el título está de la turbo chingada pero no le quita que por lo menos para esto de nuestros aprendizajes internos ojalá y podamos encontrar bueno yo sé que yo puedo decir con fe de experiencia que yo puedo encontrar y encontrar mis gozos por fuera está bien raro que la gente sienta que necesita reafirmarse sobre otras personas para literal es un acto de discriminación la verdad pero como sea el punto es que yo creo que también por eso es que le topo tanto valor a la autoeducación porque es hasta punk no sé a ver yo estudié física que para lo único que me sirve es para decir que estudié física y que la gente se impresione ahora de otro lado sí estudié física entonces pues por supuesto que estoy hablando del privilegio diciendo que no sirve para nada después de hacerlo entonces también a lo mejor si me siento con calmita podré extraer que estudiando física aprendí a hacer este estudio análisis puede ser dice pati mi mamá nación en 57 se nega a aprender es triste como yo ya lo dejo que siga con su decisión de no aprender quizás lo que necesitas no es el aprender algo sino topar donde está sus motivaciones como digo nación en 57 entonces también hay un algo ahí de es cansado pero ya no siente que tienen como que también ya a lo mejor tomó decisiones de su vida acerca de para dónde y dónde dice no 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 mi carrera no oigo no oigo no oigo no oigo y colaborar con gente con mente más abierta ese tipo de cosas no como que siento que a lo mejor y ojalá nos sirva de un filtro yo no sé a mí me pasa mucho que justo al ser mujer trans pues obviamente un chingo de gente se meten todo tipo de pedos en su cabeza y un poco de güey sabes que ahógate ahógate a gusto en tus pedos yo sigo con lo mío Anja de Nirvana dice esto ya me es súper disfrutable se descubre un montón de cosas constantemente apreciar las diferentes etimologías entre cada lengua empezar a entender diferentes culturas es hermoso sí cara hay que pensar un poquito justo Pati acerca del tema de las cosas detrás de la motivación de tu mamá que puede ser que tu mamá lo que quieres compañía y no estudiar ahora del otro lado a lo mejor hay todavía algo que se puede hacer o está aprendiendo a descansar estoy tratando de rascarle un poquito a que aprender no necesariamente es aprender un idioma nuevo por dar ejemplos Ángel Michael Boris trabajó en un hogar de ancianos y había un gamer de ochentas me eliminó de Mortal Kombat hay que aprender a cuestionar lo que nos dicen para hacerte daño o frenarte Denis Velasco dice si una empresa no te juzgan por ser autodidacta ahí no es ándale red flag de empresa Boomer Rock and Perry dice Pati y si le propones que ya te enseñe algo a eso puede ser una bonita propuesta qué chido claro sí total como que a lo mejor puede ser que algo de ahí salga como le hacías en tu época y entonces puede suceder pero bueno el punto es les voy a dejar ahí un algo de todos modos porque si es real que se supone que ya no le puedes enseñar a un perro viejo trucos nuevos no la verdad es que esto sí es muy real mientras más aprendes tu cerebro acuérdense que nuestro cerebro es flexible no y entonces va retomando caminos nuevos y literal si tú por eso importa tanto esto del autodeterminarse cosas como que siempre tiene un a ver tu cerebro se aprende a reprogramar y hay casos así muy extremos de gente que por algún motivo tienen como un accidente y entonces el cerebro literal con lo que queda trata de como de compensar y demás y por eso importa tanto me va a enseñar a responder a esto desde la alegría porque entonces a lo mejor con el tiempo eso se vuelve un piloto automático pero también justo mientras estamos aprendiendo aprendemos a aprender esto no quiere decir que aprendamos a tener mañas para o aprendamos a tener modos de organizarnos no simplemente nuestro cerebro aprende a estar en modo receptivo no y entonces esto es un hermoso modo ver también los procesos del aprendizaje porque aprendemos para no perder la práctica de aprendería y si la perdimos y tenemos la determinación para retomarla encontraremos el camino de nuevo la vida es larga pero lo dejo ahí porque en esto de la neuroplasticidad también mientras más nos obliguemos a pasar por los procesos de aprendizaje a lo mejor más podemos estar en este proceso lo importante es que todo esto sea con gozo porque les voy a decir algo si no la estamos pasando bien hay que chingados no o sea también no tenemos que pasarla mal solamente por cumplir con el requisito de alguien que somos súper aprendizadoras de nuevo es como si lo nuestro es o sea de verdad que es que voy a dar un ejemplo más cucú de cosas así raras de las cosas que presento acá pero hay banda que se acaba gozando un chingo el bondage el BDSM porque güey ahí está su pinche alegría güey no más que nos enseñan a que todo lo sexual está mal no fetiches y es como de no mames o del otro lado hay gente que se goza mucho del espacio gamer y ya güey si ahí es donde está tu alegría se persigue un modo otro es lo mismo como que tampoco tenemos que obligarnos a ser personas autodidactas del aprendizaje en las máquinas el robot es hacer del cumplimiento si no nos está dando una alegría como que si el mundo vino si el mundo vino no toma vino que vino ese tipo de cosas pero si Andy Phantom dice es muy bonito el bondage es muy relajante sí exactamente Pati Pichardo dice muchas gracias por los consejos de los llevar a cabo ojalá sirva y entonces dice este es el rojo más optimista del año el Dimo de dice lo que no se usa es atrofía y dice o muérdame también puede ser el Shibari también el Shibari es bien difícil y a lo mejor ayuda a lo mejor puedes como meditar mientras haces nudos Pati Pichardo dice quizás mamá si quiere descansar trabajó 30 años en la CEP fue maestra de español ándale ahí está a lo mejor ya está sí exacto su descanso es no aprender Robotania dice mi mamá tiene 65 años y siempre me dice hija enséñame esto enséñame lo otro incluso está considerando estudiar una carrera nueva qué chido exacto aquí a mí se me duele la cabeza Andy Phantom dice el Shibari está terapéutico exacto pero bueno yo a veces justo me encuentro haciendo como nuditos en fin voy a dormir sigan aprendiendo cierro todo este tema y les dejo eso ahí espero haberle regalado alguna maña no más si acaso siempre voy a dar este consejo lo dejo cuando dejo ahí sobre la mesa todo lo que tenga que ver con esto de cuerpo y es que a veces una cosa es tener ansiedad otra es tener ansiedad de que somos personas ansiosas dice Nadia el Shibari es el macramé para la horny people un poco sí a veces unas cosas nos dan miedo y luego nos da miedo que las cosas nos den miedo saben como que si aceptamos que nuestro cuerpo tiene cosas entre comillas malas a lo mejor entonces por lo menos le quitamos la mitad del peso al tema entonces a eso voy a veces lo que queremos aprender la neta son cosas que nos enseñaron que no deberíamos de aprender como que de verdad a veces lo que queremos aprender es a fumar chingón porque nada es un talento y que pues seamos personas descaradas con eso y ahí es donde está la alegría conozco gente que ha hecho cosas súper chingonas con la cultura de la fiesta yo me la paso enredada con gente que está en el entretenimiento comediantes DJs gente que la neta lo que sabe es tomar bien y entonces entendiendo eso eso es un desarrollo de talento cuando tú trabajas en el entretenimiento un chingo de gente se pone súper moralina de que no deberías de que supone que tenemos que ser abogados y abogadas y ser súper serios y no la verdad es que el mejor consejo que me han dado para el rubro del entretenimiento vino de uno de los idiotas creo que fue de Molotov pero que decían sé pro sé profesional o sea si trabajas como comediante pero sé pro y ya entonces eso como que también hay que optimizar a que nos dé alegría así sea un vicio así sea de vicio o de niñas malvadas como que hay tanto más que solamente el hacer las cosas o sea de nuevo el ejemplo que quiero dar es aprender a apreciar el reggaetón y la música clásica por dar ejemplo porque suele ser que la banda piensa que si te gusta el reggaetón ya estás pendejo y ya no es más justo eso es lo que tienen los abuelitos que bailan de adultos saben eso es lo que tienen las personas que se gozan cualquier estupidez que cualquier estupidez es de verdad cualquier estupidez y en eso a lo mejor le quitamos peso al ser autodidactas y ojalá nos sirva pero bueno en fin cierro todo el tema leo los comentarios y me voy a lo próximo espero que haya comunicado algo medianamente útil Andy Phantom dice el chibar es un estilo de bondad japonés sigue muchos principios estéticos y técnicos exactos es el nudos nudos este dice Denise el reggaetón es arte a huevo aflicta ya está pati pichardo dice gracias por lo rojo gracias por estar acá pati gracias por la idea de paso pati tú la pediste y la verdad es que fue una idea muy chida arnulfo y si tengo tres semanas en mi trabajo y hasta apenas el viernes pasado dejé temblar como chihuahueño cada que estaba en la reunión que chido dice arnulfo hoy hubo hipo o punto rojo al inicio un momentito ahorita en youtube y espero que todo funcione el tema al macramé dice arnulfo sigo teniendo un montón de miedo al pensar que soy un fraude y preguntándome qué fue lo que vieron de mí que contrataron síndrome del impostor a mil pues sí pero mira ya que estás ahí úsalo para el mal y ya eso es todo o sea sí a lo mejor voy a decir algo a lo mejor no te lo mereces mire mi corazón si te lo mereces sabes nomás quiero quiero trabajar tu síndrome de impostor a lo mejor no te lo mereces pero úsalo para el mal sabes eso pienso yo en mis premios yo qué chingados me hago ganando este qué hago qué hago siendo nominado a un premio Elliot premio Elliot al lado mío están youtubers con millones de seguidores es como qué chingados o sea yo no me gané el premio y le fui solo nominada qué chingados pues no sé pero ya que lo tengo ahí lo voy a usar para el mal Mejía dice siento el mismo síndrome del impostor con el entrenamiento del live de paso tengo un vídeo en este mismo canal de cómo lidiar con el síndrome del impostor es otra técnica no lo quiero pasar Fernando Vega dice siempre he preguntado qué son las orejitas de Mickey del fondo di dos pláticas en Disney y me dieron esos premios o sea son como como así hablo en Disney no fuiste ser un menino exacto juega juega spray dice pero quiero aprender a bailar cumbia chola no manches que cool y te lo juro mira bailar cumbia chola chido es chido es bien chido es bien chido es que dice aprendiste a respirar profundamente muchas veces olvide apreciar la cuerpo apropiarse consciencia del presente total Max dice Selina todavía no porque esta tasa está bien chida pero ya volverá Selina en algún momento por favor Roslin dice desde que le sugirió lo estaba esperando gracias por estar acá en fin bueno voy a pasar la cortinilla super hiper mega turbo pro y seguir con todo lo demás dice pati fuiste a Disney exacto fui Disney corporativo aunque Disney también he ido dice nunca aprendí inglés al 100 algún consejo como se llama este software les voy a dar una idea de emprendimiento que ya vi en otro lugar o sea esto ya existe nomás se los dejo ahí porque me rebasa que no se haya hecho más y si existe póngalo en el chat a lo mejor estoy diciendo algo que ya existe pero el tema es pues prácticalo no úsalo en algún lugar me acuerdo de una vez toparme con una idea de emprendimiento para aprender por tú y como era una universidad conectaba a adultos mayores que estuvieran como solitos y con nadie con quien hablar que además estas personas están llenas de historias y cuentos con estudiantes de portugués entonces era todo como online y literal conectaban a estos dos grupos de personas entonces tú te conectabas a hablar con abuelo y le acompañabas un abuelo una abuela lo más bello es el caso pero me acuerdo de un software que hasta promoción en roja nomás que hace ya más de cinco años que es un sistema para a ver learn english online by speaking a ver si si lo encuentro así solito este prepli no grammarly no small to talk no pero bueno el caso es que hay servicios donde tú puedes hablar con gente en línea entonces no encontré ninguno que se pareciera al que yo promovía en ese entonces pero pero pues el punto es que hay websites donde tú vas y literal pagas y te conectan con alguien para hablar y listo pero bueno si te resumen recuerda la película el pasante con Anne Hathaway dice moncerranitos adoptivos pero no dice qué bonito exacto si ese negocio no existe me parecería lo máximo es como saben conectar a gente adulta mayor con cambie exacto vamos a ver si todavía existe cambie de paso parece que sí exacto ahí está cambie gracias por decirlo entonces cambie es un servicio donde tú te conectas y literal te conecta con alguien para que hables inglés y ya eso es todo y entonces puedes entrenar alrededor del estilo de inglés que quieres hablar alguien te pueden te pueden poner a hablar acerca de business o o de paso también si sabes hablar inglés puedes hacerte tutor en caso ahí está cambie ahí lo dejas una recomendación este sí puede decir este es chido pero no es así dice ese es pic ándale sí esto es todo cierro ese tema me voy a lo próximo están preguntando ya que si hay noticias voy a repasar rapidito algunas noticias cosas que pasaron la semana vámonos con el resto del show y gracias por estar acá y así a veces pasan cosas entre semana y yo me siento aquí y me siento repasar esas cosas lentamente y las guardo aquí en un cuadernito que tengo de cosas que pasan entre semana para compartirles a ustedes una sección que llama abrazos distantes sin contacto no más para salubridad y pues bueno lo primero que tengo para compartirles a ustedes es que Estados Unidos presenta sus primeros cargos penales por tráfico de información privilegiada con criptomonedas que estoy diciendo hay un cargo que normalmente se ocupa con los bancos regulados que es el insider trading o sea si tú trabajas en una empresa y tienes información interna de que algo va a pasar y se va a ver la chingada y vas y vendes las acciones antes de que la información se vuelva pública eso es ilegal fin entonces está totalmente prohibido o sea si tú sabes que la empresa se va a la chingada y vendes todas tus acciones y una semana después la empresa se va a la chingada güey te pueden perseguir por eso eso se llama insider trading es parte de la regulación bancaria estadounidense que existe desde hace muchos ayeres del otro lado bitcoin fue una moneda creada de la nada que está hecha para literal pasarse esas regulaciones por el arco del triunfo y entonces el problema de bitcoin es que bitcoin tiene cero regulación pero funciona exactamente igual que cualquier banco se supone y ahora en la pandemia se fue toda esa noción al carajo yo misma estaba engañada por esto como todo el mundo pero se supone que bitcoin iba a ser contramercado o sea que como es el reemplazo del dinero se acaba el dinero pero tus bitcoin existen técnicamente si la moneda se deprecia el bitcoin sube que eso pasó por un tiempito pero no fue cuando ya se fue al carajo la economía bitcoin también y si fue de por pues porque para comprar bitcoin necesitas dinero fiat entonces el bitcoin funciona de la mano del dinero fiat que es la ironía más grande de todas y de paso la otra cosa que está ahí presente es que ahora el bitcoin estable o las cripto estable no necesariamente el bitcoin las cripto estables las stable coins es porque se están respaldando con dinero fiat esto me tiene loca si 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 antes decían que las cripto iban a acabar con el dinero ahora es las cripto son estables porque tienen dólares y es como de se volvieron pero el punto es que entonces la otra cosa que sucede es que los intercambios de cripto no tienen ninguna responsabilidad contra todas las cosas que suceden para el sistema bancario por ejemplo si los intercambios van a quebrar pueden y ya en Estados Unidos como en México y en varios países los bancos tienen protección federal entiéndase si el banco quiebra porque todo el mundo va a pedir su dinero el gobierno puede respaldar hasta un monto entonces en Estados Unidos es una cosa que por ejemplo se llama este FDIC que es un literal seguro es un seguro contra que los bancos se quiebren el que existe este seguro implica que la gente entonces está más dispuesta a dejar su dinero en los bancos y los bancos no quiebran porque sienten que hay certeza chequen esto es de 1933 creo que así se fundó en 1933 justo y entonces los intercambios de cripto no tienen esto así que pueden quebrar totalmente y tu dinero se pierde pero justo esto es lo que a la gente le gusta de la cripto que es totalmente desregulada y por consecuencia no responde a estas cosas ahora lentamente se ha ido regulando como cualquier banco y una de estas cosas que causó mucho shock es que hubo justo cargos penales por tráfico de información privilegiada en un servicio de cripto y esto sí o sea sí deja un poco de wow como ahora sí ya están implementando estos sistemas de regulación bancaria a las cripto lo cual quiere decir que las cripto van rápido a volverse el banco 2 me explico con literal el mismo sistema con las mismas con los mismos problemas con los mismos temas no más que en manos de otras personas y pues qué más se le puede hacer así es como aprendimos a las malas porque es que todo o sea bitcoin está básicamente haciendo un speedrun o bueno las cripto están haciendo un speedrun del sistema bancario estadounidense o mundial de 1900 a 1980 y ya van en el momento de ahora ya están ilegalizando que tú puedes hacer intercambio de información privada pero bueno entonces es una notición me parece interesante y yo creo que habla justo un poquito de cómo ojalá esto haga que la moneda sea más estable tanto como el comprar dólares y entonces ahora sí definitivamente comprar criptomonedas va a ser totalmente atado al mismo riesgo de comprar cualquier divisa dice nadie a mí me aclararon la tarjeta me llegó un cargo por mil dólares para comprar cripto chale Carlos Másarí en México se llama fiat comprar dinero con impuesto flat fiat flat ok pues sí el caso es que ahí les dejo la noticia y vamos a ver por dónde lleva y cómo conecta esto pero bueno luego otra cosa que tengo para compartirles a ustedes es Netflix comienza a cobrar por compartir cuentas que ya sabíamos que iba a venir esto pero en esencia qué está pasando pues Netflix decidió que si tú tienes una cuenta en un hogar y se ocupa en otro hogar tienes que pagar eso es una tarifa de hogar adicional en algunos países una tarifa de miembro adicional en otros países y está horrible pensar que esto vaya a suceder porque antes lo dejaban suceder sin problema pero pues también están teniendo problemas de literal flujos de dinero tengo todo un roja dedicado al por qué cuándo y dónde y lo único que quiero dejar aquí es que si esto le funciona a Netflix para hacer dinero prepárense para que todos los otros servicios esto también se implemente porque de nuevo lo que hace Netflix se copia entonces si esto no hace que la gente deje de usar Netflix no le hace un mierdero y consigue más dinero prepárense o sea fin eso es todo y ahí se lo comparto hagan lo que quieran ustedes con esa información pero bueno otra noticia porque ya vi que me estoy quedando sin tiempo un poquito pero otra noticia cosas que sucedieron esta semana que también les quiero compartir noticias de la tecnología un robot que jugaba al ajedrez le rompió el dedo a su oponente de 7 años que me tiene loca como noticia eso también sucedió esto fue en Rusia y como dice es como si Black Mirror se encuentra con el gambito de la mano un robot de ajedrez rompió accidentalmente el dedo a su oponente de 7 años ¿qué sucedió? para que vean el robot es uno de estos robots que sirve como para construcción y entonces aquí está el robot está jugando contra varias personas y el tema es que el chamaco básicamente puede mover la pieza y luego se arrepintió y volvió a mover la pieza y el robot le agarró el dedo pensando que era una pieza y no lo soltó hasta que le rompió el dedo y entonces pues fue un evidente accidente fue un robot especialmente programado cero sensor pero del otro lado este habló un poco de de nada pues de cómo programan sin tomar en cuenta estas cosas lo que sí es me tiene loca que la noticia es que o sea hablan de que el robot como que básicamente dijo pues sabes que te rompo el dedo chamaco y entonces me da mucha risa que así es como lo reporten porque pues también es un poco de los robots están queriendo adueñar del mundo cuando la verdad es que es un robot programado con las patas pero también del otro lado pues algo que decir acerca de qué estaban tratando de hacer con este juego de ajedrez no en fin o sea como que evidentemente fue un error más como logística pero bueno el niño fue identificado como Christopher pasó a jugar el día siguiente finalizando el torneo sin embargo sus padres se han puesto en contacto con la oficina del fiscal el oficial de ajedrez rujo ruso serguéis imagín minimizó el incidente calificándolo de coincidencia y diciendo que la máquina era absolutamente segura patrichardo dice es malo ver pelis de cuevana depende de donde vivas en México no nos persiguen por torrentear pero en cualquier momento igual y sí entonces tenle mucho cuidado a eso por ahora al parecer dice robot 01 niño 00 Killer Queen dice vamos a estar volando necesitando así compartir sus claves órales qué locura sí caray pues bueno eso también sucedió luego la otra cosa que sucedió que me tiene un poquito así como con un chingo de rabia es que se anunciaron nuevos proyectos de Marvel y entonces esto no es nada nuevo no más que ahora tenemos esta locura de lo que está pasando con el trailer de Wakanda Forever porque se anuncia que va a suceder con la nueva Black Panther y está Tenoch Huerta y el tema es que pues sí nos cambiaron un chingo de cosas de lo que se decía en los cómics acerca de Tenoch y de Wakanda y de todo lo que pasa con Namor para la gente que no sabe Namor básicamente se le conoce como el primer mutante de Marvel ahora no necesariamente porque es el primer mutante en la historia de Marvel sino porque fue la primera persona que se le refirió como mutante en la historia de la publicación mejor dicho hay mutantes que vienen desde mucho antes como por ejemplo vamos a hablar de Apocalypse pero el tema es que Namor es como uno de los héroes originales de Marvel eso es súper importante y entonces mucha gente sale a decir no es que es como el Aquaman y es de perdón Aquaman es una más bien es más Aquaman una copia de Namor en cuyo caso me explico como que hay algo ahí de lo que representa toda esta situación y le cabla un poquito también como se han dado cuenta como Marvel ha estado lentamente y yo creo que ya abusando un poquito del oh un superpoder que no es blanco perdón un superhéroe que no es blanco porque también con Miss Marvel lo aplicaron exactamente igual de hecho hay un momento donde explícitamente dice que me estás diciendo que eres superhéroe y no eres blanco y luego también en Moon Knight lo aplicaron también ok me estás diciendo que también es superhéroes que no están en Estados Unidos y ahora no pero de paso también es que esto fue lo que pasó con Black Panther originalmente o sea cuando salió Black Panther estaba todo este dato de que una película con personajes mayoritariamente negros pues sí porque también esto es importante entonces Marvel claramente si está pues restregando inclusión en la cara con buen sentido porque es que siento que el personaje le vale añade de hecho pues por supuesto que hicieron todo su desmadre con el panteón de dioses en Thor entonces le hablan millones de cosas que están sucediendo lo que me rebasa no es que exista esto sino que exista tanto rechazo porque se me va un poquito de híjole cómo se pone la banda una de las cosas que vimos discutidas en redes esto esto me rebasa un poco es que había gente que estaba diciendo es que no es igual a los cómics y yo así de güey nada en nada en Marvel del universo cinematográfico es igual a los cómics esto es Nick Fury yo sé que hay un Nick Fury que está basado en Samuel L. Jackson pero este es el Nick Fury del que supuestamente hablan en el MCU y es como de no mames la última vez que se intentó asemejarse a ese Nick Fury fueron 90 y tantos y fue horrible y entonces como que un poco de güey el MCU cambia todo a todas horas dice Monserrat Morato también habíamos visto al tío Luna con su acento bien marcado en Guerrita de las Galaxias ándale entonces como que hay un algo ahí de qué raro no como que no entiendo bien exactamente qué más hay de aquí Arnulfo dice Tenochme Callogordo con su poder prieto Max Osemin dice Colombia próxima a la legalización del marihuana en 2022 por favor 5 dice también anuncian que las monarcas al parecer ya son una especie en peligro de extinción no sabía pensar wow Carlos Mazarigo dice que sabes que pueden instalar Duma en un cajero automático electores del ejército tal Federico le dice que bueno que no son igual los cómics creados en una época en donde a los ojos de los gringos todos eran blancos total entonces pues bueno ahí se los dejo nomás a mí lo que me impresiona no es que suceda sino es que la gente se ponga como tan pasional con este tema y ahí se los comparto Carlos Mazarigo dice todo no tiene características que dicta la religión nórdica ándale sí, cara y pues bueno Federico Bastenú dice me traigo unos medios que están diciendo que la virola del mono le da a los hombres homosexuales y claro están usando la virola del mono como por así decir el nuevo así como se crearon falsamente no, perdón no falsamente como crearon el pánico del SIDA en los 80 se están usando la virola del mono para exactamente eso dice que fue primero Batman o Iron Man en los cómics en general como personajes Batman vamos a ver cuando se creó Batman porque Batman si me suena que es desde hace muchos ayeres Iron Man este es que cara como vamos a ver cuando se presentó Iron Man original este vamos a buscar vamos a buscar la primera aparición ok vamos a ir vamos a ir a preguntarle al tío Wikipedro la primera aparición de Iron Man vamos a traducir esto personaje y su primera aparición es el suspense número 39 en marzo de 1963 y mientras tanto el Bachiman apareció por primera vez primera impresión de esto en 1939 que locura que locura pensar Detective Comics número 27 o sea hubieron 26 Detective Comics sin Batman que raro pensar pues sí ok Batman es mucho más viejo que Iron Man al parecer dice Andy Phantom Batman es primero andale ahora el tema es que técnicamente el Batman de de Marvel no es Iron Man es Moon Knight este no más que el Moon Knight que nos dieron en el MCU cambiaron la historia porque Moon Knight se supone que es un de hecho tanto así que hasta hasta por eso se dice que por eso lo pintaron de blanco porque es el opuesto es Batman de Marvel y hay debates de quién es más fuerte y no sé qué cómo así quién es ese Moon Knight que no voy a escuchar pues es que Moon Knight se supone que es un billonario este que tiene un alter ego que es este Moon Knight y literal o sea ve ve cómo los dibujan me explico o sea esto esto técnicamente ahora cuando Moon Knight Moon Knight cuando Moon Knight este Wikipedia vamos a ver ahora Moon Knight debe ser mucho más nuevo este como personaje no este sí claro Moon Knight del 80 ya es ok pero bueno el caso dice Federico y para mí el Batman de Marmel siempre será Daredevil ándale dice Andy Phantom el otro caballero de la noche de total y dice Federico y la verdad es quién tiene más barro es buena pregunta antes me dice eso que comentas me recuerda la adaptación de Resident Evil de Netflix sobre Albert Wesker ándale Carlos Mazzarri dice la viral el mono y map está en tendencia en TikTok qué locura eso qué locura eso si eso suena súper afabricado me atrevo a decir pero bueno en fin el próximo dice el caballero de la luna es el Moon mucha risa eso bueno vamos a pasar la cortina super mega pro y vámonos a temas libres nomás para platicar un ratito y luego voy a ir despidiéndome súper alargué con el tema del show pero estuvo chido no creo adelante con sus temas libres pregunten lo que quieran Sakspear dice habla el tigrecito que se metió una taquería tigre taquería cómo acabó un tigre en una taquería taquería el tigre apareció con esta noticias casual tigre escapa y le encuentran en hidalgo sucedió esto no manches cual tigrecito es un tigre que miedo en contrato de acuerdo con el local la tarde del sábado 23 de julio varios habitantes del municipio de madre mía michiquiahuala de juárez en el estado de hidalgo se asustaron al ver un mes felino caminando por las calles del septiembre perteneciendo a dicha entidad de dónde sale un tigre así lo encontraron con todo doy correa dentro del local de tacos qué miedo porque entonces saben la primera vez que algo así se ve en México la ley de vida silvestre en México indica que es legal tener una especie exótica como mascota siempre y cuando se adquiera por medio de vendedores oficiales no lo pinches puedo creer debe ser que los vendedores de especies exóticas forzosamente dentro de un permiso este expedido por el semarnat wow qué pedo dicen los tacos sabían riquísimos qué es esto qué pedo qué miedo así de qué si estoy no batalla un tigre amor pero bueno Daniel Romero dice gracias buenas noches Yuri Malona dice qué loco qué miedo ándale total dice Dante extrañas están los nercot podcast sí aunque este eran otras cosas que quería hacer en él cuando estaba allá Yuri Malona dice él solo quería dos tacos al pastor y no lo dejaron comer en paz ya me gané mi concha dice qué opinas de la discriminación que sufrió Luisito a ver Luisito Luisito discriminación cuando sufrió discriminación Luisito que estuvo en Corea ok a ver qué pasó aquí aseguro que se decepcionó por no poder no haber podido ingresar a un bar no lo había visto en ningún país en ningún territorio y jamás me había encontrado con la situación así afirma Luisito el youtuber quien se encuentra conocido en Corea del Sur en razón seguro es que no lo dejaron ingresar a ningún bar de la zona de Gangnam ni de Hongdae por ser mayor de 29 años y turista y seguro si estaba en Gangnam este le jodieron por su ropa también para la gente que no entiende o que no sabe o que no topa con Gangnam excepto por la canción Gangnam este este es un es un sector es como Santa Fe es un sector mamalón este horrible en este Seúl y entonces es como el sector rico licho pues no y entonces y literal la canción opa Gangnam Style es un vato diciendo aquí tu papi tu papi es como si yo o sea yo soy yo soy como de Gangnam güey no y entonces o sea lo que está diciendo imagínense esto es como hacer un corrido que se llame este estilo Santa Fe o bueno o sea como se llama este sector en Monterrey San Pedro saben es como si es como si tu papi es de San Pedro o tu papi es como es como estilo San Pedro entonces eso como que de eso va la canción y justo pues Luisito es una persona muy relax y seguramente también eso le debe de entonces entramos en la pregunta de reservarse derecho de admisión espacios exclusivos de un grupo de gente no como que qué tal si digo no fue lo que pasó no sea lo que pasó pero qué tal que esto fuera Luisito diciendo no me dejaron entrar un antro de morras no no fue lo que pasó no pero entonces a lo que voy es a que dice Max es el museo a lo que entra entre esa discusión aquí en juego no de que pues si es un lugar específico para un tipo de gente específica yo no sé si esto es legal o no allá lo que sí es verdad es que esto es uno de esos recordatorios de que la sociedad asiática no es tan chida como la banda nos enseñaron a creer no porque Japón está bien cool pero a la par Japón es bien pinches ni siquiera homofóbico aunque sí lo es pero es como diferenciafóbico como que es muy normal por ejemplo en Seúl a ver si lo encuentro Seúl dress black o white los coches es que estuve un ratito en Seúl obviamente no encontré ni madre es muy normal que la banda ni siquiera se maneje colores en Corea porque es un algo de la personalidad y entonces el tema es que hay algo ahí de como no sé como que no sé si no sé si es asiático pero sé que sucede en Japón sé que sucede en Corea porque he estado en y comparto con y me tocó y estudié en Australia y me tocó ver gente así en donde justo no quieren diferencias entonces Corea a ver si lo encuentro white cars black cars creo que me acuerdo que me dio mucho shock el tema de que aquí está justo de que los coches por ejemplo son de dos colores y ya a ver si esto es una foto real no esto es como para venta no pero pero si suele ser que es como parte de la cultura de lo que se maneja entonces pues también dentro de eso la cultura es que pues llega una persona que no se viste como la gente asiática o coreana ni siquiera que no se ve como y que siendo Luisito obviamente llegó muy relax no lo bueno no he visto el video entonces capaz si no entonces capaz si le dieron lata más en Gangnam eso no le quita y no quiere decir que esté bien porque de paso esto también sucede en un sinfín de otros lugares sabían que las mujeres trans no podemos ir a Dubai y cada seis meses aparece alguna youtuber trans influencer en el aeropuerto de Dubai haciendo un video que se llama me discriminaron en Dubai no me dejaron entrar trans influencer a ver Gigi Gorgeous Dubai para que me acuerdo cuando he visto hace mucho tiempo ayer sí claro aquí está entonces aquí está Gigi Gorgeous cuando no la dejaron entrar en Dubai en el 2016 y este video es como este video es como de influencer trans guapa modelo saber es como Killer Queen y se relata el Tamirano no me sorprende lo más mínimo y entonces la pregunta es está mal en mi opinión sí me explico pero el tema es que son de esas cosas que es de es de pichas culturas jodidas y entonces ahí es que yo me gozo mucho estos países que aprecian más la diversidad y este tipo de cosas pero el punto es que nada qué opino de lo que le pasó le hicito pues que está la chingada y que para rematar esto es cultural o sea ni siquiera es que fue que en ese lugar quisieron tratar es que así son con toda la banda y está horrible eso qué haces pues nada por eso salen a marchar dice Angel Macobre me te impactó el espejo del telescopio James Webb oh no Roslyn Blujard dice tu imagen en Corea del Sur es la moneda de cambio según muchos reviews hay centros nocturnos donde no te dejan entrar ya sea por como te ves o si no eres coreano ándale total Ferdinando pregunta que si hay comunidad en Discord hubo por un rato no se sigue manteniendo pero bueno Pati Pichard dice cómo leer sin dormirte igual lo que necesitas es un descansito Pati puede ser no Denis dice qué pedo con Dubái si a mí mi hermana que le tengo mucho cariño me acuerdo que me decía ahí es donde te das cuenta que Japón no es el futuro o sea como que pueden tener todo lo que quieran tecnología y todo lo chido no sé qué pero si no tienen estas cosas entonces nada les falta no aquí me dice que en la Ciudad de México solía haber un bar donde no puedes entrar a menos que fueras coreane ándale ok sí y entonces yo no sé bien qué hacer con esto del tema de nos reservamos el derecho a admisión y no sé dónde qué es legal y qué no es legal honestamente nunca he logrado tener respuesta sana y bonita a esto lo que sí es hay que entender que hay lugares seguros que se crean por motivos que vienen de malas historias o sea hay que entender que también es posible yo no puedo descartar que existen estos lugares solo gente coreana porque llegaba puro pinche gringo turistas en un desmadre entonces vamos a hacer estas cositas no sé o puede ser clasista y puede ser que piensen que la gente extranjera es inferior o puede ser que es un espacio de ligue yo no sé saben como que el punto es que esto hay que deshilachar y desenredar millones de cosas no lo quiero hacer ahorita solamente quiero dejar que es una discusión súper pesada del tema de derecho a acceso y esas cosas que honestamente uff ¿qué país dirías que es el futuro? es bien complejo de decir yo me atrevería a decir que ni siquiera país podríamos hablar de ciudades que mientras más cosmopolita la ciudad es mejor en Nueva York por ejemplo o San Francisco nuestras ciudades estadounidenses que tienen una visión futurista con mucho capital con acceso a dinero y mucha diversidad pero estas dos ciudades en particular son violentamente capitalistas y son muy salvajes para sobre todo gente inmigrante entonces tampoco es como que puedas irse en el futuro per se no más que supongo que va a ser una de esas cosas que depende de cada quien en gama volante dice Australia Australia es chido es verdad en Canadá nos topamos con cosas chidas pero bueno Islandia aunque no todo es que justo lo primero que aprendes cuando sales de tu país o de tu ciudad es que hay pros y contras de todo te dicen Japón va cambiando pero es poquito el cambio solo estuve 23 y sentí que no me discriminaron me he discriminado más en México en Japón que en Japón por ser moreno ándale aunque se ve gente que ha vivido mucho en Japón y lo laboral son requete celosos pero puede cambiar no puede cambiar del total además todo esto cambia según la persona en fin Andy Fountain dice el caso de limitantes de datos son por algo muy creepy asocian el COVID con las personas mayores de 30 horas 5 te dice como le hago para una mejor comunicación un proyecto que no es mayoritariamente por redes en especial los mensajes que no les contestan a ver un proyecto que es mayoritariamente por redes no sabría bien qué decirte por lo menos hay algún modo de salirte de redes a veces tipo llamadas oye recibiste el famoso te mando un whatsapp te mando un DM dice Joaco Australia tiene muchos animales peligrosos me ha miedo las arañas de Australia dice Monserrat sí caray es complejo es complejo decir pero a mí me importa mucho la diversidad de paso porque por ejemplo si ustedes están en privilegio Dubai es hermoso Rusia es chido no sé bueno ya no ahorita Rusia se fue a la chingada pero bueno ¿qué países has visitado? hace muchos ayeres estuve en Francia estuve en Inglaterra hace muchos ayeres pero estudié en Australia viví en Estados Unidos en varios estados viví en la Florida he estado en Nueva York he estado en Alaska Alaska es hermoso sigue siendo Estados Unidos Texas conozco muy bien y además Estados Unidos lo conozco muy bien México para mí todavía me sigue siendo porque México me adoptó soy colombiana viví en Caracas mucho cariño y amor con Venezuela en Bolivia en Santa Cruz de la Sierra también en Argentina en Buenos Aires estuve un tiempo muy 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 cortito y en Chile también casi que iba tirando ahí garras para quedarme este en Chile pero pero así como Casas Casillas pues soy colombiana entonces podría creo que eso es más o menos la fila de cosas donde está Dante dice yo quería ir a Rusia creo que ya no va a ser posible si va a ser difícil Arnulfo dice ¿por qué México? porque hago contenidos bueno primero que tú porque México es muy chingón y me recibió compras abiertos yo soy quien soy gracias a México eso no es cosa pequeña para mí pero luego también porque México es la meca de los contenidos en español hay casi 100 millones de personas navegando el internet en México eso es más que gente que hay en España si yo quisiera hacer una startup en España y le vendo a todo España eso es un mercado más pequeño que hacer una startup para la gente que navega el internet en México y entonces Alduvar dice si aparece un país muy avanzado le mandamos a López Obrador para que lo retrase seis años pero hicieron todavía desde México después no vamos a ver qué hacer con tanta piña el punto es que mi vida en México me conecta con este mercado inmenso de la web en español piensen en esto las dos mujeres con más suscritos en YouTube del mundo son mexicanas o están en México que son Kim Loaiza y Yuya o al revés Yuya Kim Loaiza aprende el día pero también luego los youtubers mexicanos son inmensos pero además encima de eso también México es inmenso para el cine o sea cuántos óscares pero también México es inmenso para la tele la productora de tele más grande en español es mexicana pero también México es donde más se imprimen libros en español puede que no se lean pero es donde más se imprimen pero también la radio mexicana es más grande que cualquier radio de cualquier lugar donde se hable español Spotify de México salvó a Spotify cuando iba a quebrar en 2011 creo que era una cosa así porque de hecho la ciudad de México es donde hay más escuchas de Spotify del mundo y por donde sea que lo vean a donde voy con todo esto es que México es la meca de la comunicación en español entonces dejando de lado que México es hermoso espectacular y que tiene millones de caminos para que tú como persona extranjera te puedas hacer mexicana porque más hay una cultura de aceptar gente afuera Ofelia hermana ya eres mexicana ese tipo de cosas güey valen oro hay países que no tienen caminos para eso luego como además México está en el T-MEC entonces tiene un chingo de cosas o sea para mi familia para algunas personas México es Estados Unidos no fin o sea es como de no ven diferencias como si hay en México donde están ricos millonarios dos es más grande se conectan y la verdad es que piensen en esto si ustedes están en Argentina que es un lugar espectacular y hermoso los productos llegan caros y tiempo meses después vayan y chequen cuánto vale un iPad en Mercado Libre de Argentina y comparen eso con cuánto vale México que además sale cuando salen Estados Unidos y entonces puedo seguir como que México es un país que tiene chingos de cosas y es chido es muy bonito como que me gozo mucho o sea como si vamos a hablar solo de negocios esos motivos sino también está pues porque hay gente bien cool es más véanlo así el segundo Pride más grande de Latinoamérica es aquí el primero es en Brasil entonces de paso México es donde hay más gente diversa punto así que yo como persona diversa también México es espectacular ahora yo también miren soy muy colombiana traigo México en las venas y Colombia también y me conecto con aquí y con allá y voy y por supuesto que mantengo mi corazón colombiano dando todo lo que da y ojalá encuentre algún modo para poderlo atar más cercano después pero la otra cosa bonita de México es que México se habla muy bien con Colombia acá a rato se topa gente que va de México a Colombia a hacer proyectos o viene de Colombia a México a hacer proyectos entonces también como que siento que estoy en casa pero no pero sí pero no todo el día y eso es hermoso yo he conocido gente hermosa ve a Cravieto si sigues por el chat besitos pero también ustedes en general que mantienen que esta cosa saben como que no sé México me lo ha dado todo y ya eso es motivo uno más para quedarme y si no en el peor de los casos la gente come chapulines y ya eso es motivo suficiente para conocer un lugar ¿qué? me estás diciendo que comen insectos sí claro quiero investigar eso Gama Volante si te quiero escuchar después de una semana en Colombia y recuperar tu acento eso va a pasar Loli Flores dice si buscas videos viejos míos tengo más acento colombiano ¿cómo fue eso que en México salvó Spotify? Spotify saved Mexico City mira ve esto entonces esta es la noticia esto la Ciudad de México es ahora la meca mundial del streaming de música a ver si por aquí está la noticia la Ciudad de México evolucionó unos pocos en el 2013 nuestra mayor base de oyentes en todo el mundo en la actualidad o sea desde el 2013 la mayor base de oyentes de Spotify es en la Ciudad de México la atracción gravitacional en el Corona Capital por la transmisión a ver si por aquí está la historia pero sí justo el tema es que Spotify como empresa iba a quebrar y justo lanzaron para México creo y literal desde ahí es que como creció como empresa y ahora Spotify literal como lo dice aquí la Ciudad de México es la meca mundial del streaming de música y ahí lo dejo pero bueno en fin voy a tener que ir cerrando ya porque se me acaba el tiempo ya estoy llegando a las 4 horas y ya saben que esto se vuelve calabaza después pero y la de pato y se quiero para los de humiles aquí me dice ya me voy a dormir ve y descansa y dice taquitos de chapurinos con aguacate igual amor exacto la mayoría de mis amiguitos de la maestría son colombianos que la noticia dice el juego Stray en la respuesta de los michis pero no está enloquecen porque es ver otro michi no te quiero escuchar después de estar en Colombia gracias Loli dice buenas noches Ophelia Pastrana aquí llegando pero si dice cuando vas a Colombia otra vez tengo planes para agosto pero no se ha cerrado entonces no voy a abrir la boca mucho porque quiero que se cierre Wesley dice sueño ya llegué dice Diana Gam crees que Netflix sobrevive a las cosas que está haciendo si claro Netflix a ver para que entiendan que tan ricas son estas empresas son estas empresas Netflix Cash Reserves vamos a ver esto Netflix tiene seis mil millones de dólares en reservas de dinero ahora Netflix Revenue eso quiere decir que Netflix podría pagar un buen de tiempo de no bueno si su revenue son 20 billones de dólares pero bueno Netflix tiene básicamente algo así como una cuarta parte de sus ingresos en solo efectivo no seis mil millones de dólares o sea eso quiere decir que si Netflix no hace nada por cuatro meses cinco meses no puede no cobrarle nada a nadie así que más bien lo que tienen que hacer y de paso la marca es tan 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 fuerte que podrían quebrar y todavía la marca la pueden vender y alguien la usa así que no ya tiene para rato la empresa capaz si se reinventa frente a nuestros ojos seis veces pero ahí va a seguir Denis dice que chido como sabes tantos datos estoy googleando pero sí Irnoham dice pero sí en fin Irnoham dice no duermo hasta el roja completo que ha dormido el intento muy bien va a pasar la cortinilla mega profesional y esas cosas pero es lo que es pero bueno Ana Luna dice mami mir que pasen buenas noches andale Ana Rueda dice aquí lactando a mi bebé gracias por venir muy bien gente bonita recuerden que no se acaba todo ahorita que se acabe el show después de este show viene una cosa que se llama el mini roja que es mini roja este mismo tema que yo les grabo a ustedes luego yo lo vuelvo a grabar y lo edito y sale en un video editado ahora el video editado que sale hoy no es el video de lo que hablé hoy esto lo va a grabar saldrá después cuando se edite pero básicamente yo publico un video ya editado con un tema editado y eso quiere decir que alguien lo tiene que editar yo le digo a la gente bonita que edita que me los entregue y los subimos y ahí vamos háganlo háganle como quieran y entonces por consecuencia el show sale como sale así que yo lo que hago es que lo veo con ustedes miren yo no recibo el video de la gente que lo edita lo veo y le digo no es como me lo entregan y lo suben si tiene errores problemas también hay gente editándolo entonces hay que hablar con esas personas nunca tienen errores más bien lo que tienen es que me bolean durísimo porque me quieren porque son editores y editoras así que después de esto en este mismo canal estrenamos un video en premier y yo estoy en el chat con ustedes que para mí es equivalente sentarme en ese sillón y ver un video con ustedes es acompañarles en el chat y eso se le llama mini roja o como están diciendo en el chat mini roja porque nos quedamos a dormir dice Arnulfo Irina dice ya se acabó Liz dice es el primer video que llegó muchas gracias Liz gracias Sebastián dice gracias gracias por estar acá dice Denise oh sí Sebastián dice gracias por compartir tu sabiduría y tu amor gracias a ustedes por estar acá y entonces quiero nomás darle un agradecimiento a ustedes por ser parte de esto para ti dice te quiero yo a ti todavía tengo tu banderita guardada sabías Irina diciendo organizando mudanza otra vez me tocó solo andar de oyente en este roja lo máximo pero bueno quiero dejar un súper agradecimiento a la de Techea que dejó su cariño en el amor en el YouTube Katza Héctor L. Nieves y Lore desafortunadamente me borró unos porque le di refresh y soy horrible no me odien pero si me dejaron abracitos financieros gracias de verdad también Dimas López López perdón María Fernanda Otálvaro Hidárraga Claudia Ramírez y Ana Guadalupe gracias por tu cariño y tu amor a Flickta LD Mother Arnulfo Carlos Cravioto Charlie Gamers y Erika Power gracias por dejar sus cariños y sus amores en el Twitch y por ser parte de esto también Angie Press les gracias por estar acá Andy Phantom dice yo también te quiero gracias por pasar y ser parte de esto pero bueno de paso yo también tengo este compromiso con la gente chida de dejar aquí sus abrazos y su cariño entonces leen sus nombres nuevamente Arnulfo me resuscribí con Prime y regalé dos suscripciones fuiste santa de Prime agradezco mucho eso me gozo mucho que quiere decir eso que si ustedes están en Amazon Prime tienen suscripciones de Twitch para regalar entonces ocúpenlas pero bueno quiero dejar un súper abrazo a la gente chida que está en el Patreon Ana Aflicta Ballena Guillermo More Issues Mauro Nova Ignis Chocolates Rodríguez Roby y Trini P también la gente que está suscrita desde los canales varios está lista se compiló antes del show entonces si se suscribieron durante el show tengan mi paciencia pero un abrazo a Ada González Adrío y a Aflicta aquí a M0 07 Ale Alban Algonzo 84 André 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 Daniel Vargas David Torres de los PP que te amamos también te amamos o sea de vuelta Ofelia y las clonas Donovan del Valle Doctor el famoso un podcast más Fabián Ramos Fernando Fernando Fernández Fernández Pederí Castenú Gabriel Mesa Galán Kid Gabón Azuz Ygar Nachita Jerónimo Quintero YGN DX Dev Gustavo González Gustavo Rocha Hágino Hector Fiarriola Hígado De Pato House Of Pancakes Igliera González Y Luis 19 Y7 Irene Irene Irno Jami González Jessica Díaz Jorge Juan Josue Cortez Julián Galo 6 Cats Aquilo Queen 01 La Bravula Tutex LD Mother Leomas El Lut Lucero Luz Maricero Maricero López Luzano Maricar Monroy Mate Armenta Art Mike Lugo López Mistra Blum Cristal Mura Art Música Narut Rosada Necesito un mejor nombre O ese nombre está bien chido También digo yo Néstor Maldonado News Pasos Por Ingeniería Paulina Te queremos También a ti Perruno Pollo Rico Pollo Quim Yard Rafael Villalobos Raúl Pérez Guzmán Sanda Sergio Quiroz Talía Montserrat Un polinomio Aquel que se balanceaba Junto con Valentina Viannex Wendy Wism Y Zancoco 666 Gracias por ser parte de esto Y también ¿Por qué no? Y después también un super abrazo Lentechieti Moderación Caro Uva Uriel Fabián Montse Tutix El hígado De Pacto Aflícte Y Camabulantes Quienes están por ahí Siempre Al tiro Literal Están bien cool O sea Si hacen cosas que dicen Wow Pero bueno De paso Y fíjense que El hecho que se conecten acá Para mí Es súper importante Entonces yo creo que también Quisiera dame una pequeña La idea por sus nombres Como están aquí No salen todos los nombres Dándome o dien Y por una abrazo A Larry Balicia Berrío 5JH Real The Phantom Arcan Irmana Arnulfo García Banana Noide Andrés Felipe Murta Morilla Bárbara Minerva Carolina Calzada Dante Snake Dania M Deniz Con dos Ese es el capitán John C Federico Obliga Mávolat Irina Hostal Gradenco Isaac Rebollado Jay Vaya Vasquez Nelly Deli 03 Pati Pichardo Sebastián Arisa Uriel De la Cruz Wendy Ángeles Y vean Crabillitos Besitos Una vez También hay A Cero Turt Aflita La gente Chida Del Twitch Alice Y de Ampar Losanos 78 Ana Luna Andy Erika Adjip Prideless Another TV Viewer A Tim Burning Cor Y Carlos Crabillito 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 9 Madre mía Cryrolina 666 Daniel Bonze Delo TX Deniz Entonces Don Don Berry Ego The Hacker Gamer 01 Go With Him Jelly Weed Killer Queen 01 El También Necesito Un Mejor Nombre Queen Y Yellow Road 39 Saint Jerry Samuranga Alex Y la gente Chida Que está En el Facebook Sepan Que Facebook No me Deja Ver Todos Los nombres O sea La verdad Es que lo intentan Millones De veces Pero bueno Como sea Un abrazo A Més Ligallardo Rada Ángel Michael Boria Liz Libélula García Castro Gracias Por estar Acá Max Oce Min Yuri Maldonado Gracias También Por su Cariño Y Su Amor Ana Guadalupe Mójica Curiel Claudia Ramírez María Fernanda Otálvaro Hidárraga Dimas Lo Gracias Por ser Parte De Esto También Si no Les Menciono Y Sepan Que Les Tengo Mi Corazón De Todos Módos Es Lo que Las También Un Abrazo Este A A ¿Quién Más Está Por Ahí Federico Blida La Hora De La Empiñación Carolina Calzada Dice Que chéverte Y Es una Tacita Hermosa Además Es que Es inmensa Entonces La aprecio Mucho También Por Eso Pero Es Bonita Super Super Abrazo Joaco Gutiérrez Federico Blida Antes Snake Antes Feli Portado Murillo Bárbara Minerva Rock and Pirates Crillian Nath Jesús García Diana Gam 96 Aldi Mother Metzli Gallardo Raja Májez Vale Siempre Te leeré Ari Rueda Orveda Ana Luna Bien bajo Andy Phantom Carlina Calzada Yuri Madonado Liz Libélula Estoy leyendo Ya sus nombres Así como van saliendo Entonces les va a repetir Nombres Obviamente No pasa nada Lizalete También Gracias Gracias a Arualplay Emilio Canosa Arnulfo García Franco Gracias A Geli Guiro Ok Gracias Y demás Dice Cómo nos llaman Los fans De off Como se quieran Llamar O fans Alguien había dicho Hace unos ayeres Offelivers A mí me gusta Pensar que Todos aquí Somos de alguna forma Clonas O clones Porque yo no sé Si yo soy clona De ustedes Ese es el tema Se supone que Ahí son hasta Pues estoy clonada Si la pregunta es ¿Quién es la original? No Pero ese tipo de cosas O sea Nomás para que entiendan Hasta dónde Qué tan Qué tan profunda Va esta teoría Conspiranoica Nomás quiero Dejar aquí Para su consideración La existencia De Imogen Hip A lo mejor Mi teoría personal Es que la clona Original es Imogen O sea Ella es la original Y se clonó Varias veces Porque además Es bien pinche Geek y nerd Esta persona Y nomás Pues yo salí Como salí Saben como que También hay algo Ahí que digo Ok a lo mejor A lo mejor Yo soy clona De Imogen Qué lástima Que esté enfrente Algo de Harry Potter Pero no pasa nada No todas somos perfectas Las clonas Nos vamos corrigiendo Sobre la marcha Ese tipo de cosas Suceden Pero bueno Esta es mi teoría Acerca de Quién es la clona Original Ahí les dejo Dice Andy Somos los clones Puede ser Gama Dice Felibers Éxito tal Jessica Díaz Piña Fans Daniel dice Clona Ángel Michael Dice Somos piña Que vemos roja Andy Dice dioses Nos llaman dioses Exacto Podemos Pueden ser diosas Y dioses Andy Dice Felibers Gracias por estar acá Ya estás preguntando Exacto Ahí les dejo Motacross Besitos Gracias por estar acá Ahora si cierro Este stream Porque lo cierro Gracias por acompañar Y gracias por hacer Que este show funcione Pero bueno Un abracito Se les quiere un chingo Y nos vemos La próxima semana Además es rojita Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video